El mundo del cine y la televisión comienza desde aquel apresurado año. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 1251 vayamos a recoger a nuestra hija juntas. Por supuesto, Lin-Wan no tenía otras ideas, pero aún así preguntó con curiosidad. No me has dicho de dónde sacaste tanto dinero. Esta no es una cantidad pequeña. ¿Pediste prestado el dinero a otros? Lin-Wan lo sabía. Hay personas con esta habilidad alrededor de Wang Mo. Tanto Chen Shao Kong como Zhuang Shu tienen esta habilidad, y estas dos personas también tienen suficientes razones para prestarle dinero a Wang Mo. Wang Mo sacudió la cabeza y dijo, no, tengo una receta patentada en la mano. Nunca tuve la oportunidad de decírtelo antes. La última vez que Zhao Binglan fue a mi casa fue para darme esos certificados de patente. Ahora hay una compañía farmacéutica que quiere cooperar. Aunque todavía no se ha negociado, pero está bien pedir prestado parte primero. Después de escuchar esto, Lin-Wan preguntó preocupado. ¿No sería esto perjudicial para sus negociaciones posteriores? Wang Mo. Por supuesto que no, por otras razones. Hemos decidido que sólo podemos cooperar con ellos, pero el precio aún no se ha negociado, pero no harán ese tipo de comportamiento miope. Lin-Wan exhaló un suspiro de alivio y dijo, eso es bueno, si esta casa te permite tener otras pérdidas, entonces estoy realmente en problemas. Wang Mo la miró con una sonrisa maliciosa y dijo, ¿cómo puede ser la señora? ¿Estás en problemas? Si te desempeñas bien esta noche, no tendrás problemas. Lin-Wan puso los ojos en blanco hacia Wang Mo con timidez y dijo, ¿por qué dices todo? Es tan malo. Desde el día siguiente, Pema y la gente encontró a Wang Mo y comenzaron las negociaciones. Por supuesto, Wang Mo no tenía mucho tiempo para pasar con ellos, por lo que le confió el asunto a Zhao Binglan. Sólo necesitaba cerrar la sesión al final. Zhao Binglan ha estado ejerciendo como abogada en el campo comercial. El asunto de Wang Mo esta vez es muy consistente con su especialización. Además, tuvieron esa relación en el pasado. Aunque Zhao Binglan no ha hablado con Wang Mo recientemente debido a Lin-Wan. Incidente. No, pero cuando habló, aunque Zhao Binglan no tenía una buena cara, aún así lo aceptó. Es más, Wang Mo no se negó a pagar. Cuando pensó que podría tomar una gran suma de honorarios legales de Wang Mo, Zhao Binglan se sintió ansioso en su corazón y me siento muy aliviado. Este tipo de negociación está relacionada con la vida útil de la patente y la tarifa de la licencia. Si la otra parte la comprará de una vez, o una parte del capital fijo más la participación anual en las ganancias, y si se necesita Wang Mo para servir. Como consultor en su empresa, se necesita a Wang Mo todos los años. El número de veces que aparecerá, el monto de los honorarios laborales cada vez, etc., son todos muy detallados, por lo que no se pueden negociar en uno o dos días. El viernes por la tarde, después de que Wang Mo organizó su trabajo temprano, fue a recogerla al trabajo de Lin-Wan. Lin-Wan también le dijo a su jefe hoy que se había ido un poco temprano, de lo contrario, las horas libres de ella y Wang Mo definitivamente serían más corto que antes Wang Chun-su terminará la escuela más tarde. Cuando terminó la escuela, Lin-Wan no fue a la puerta de la escuela con Wang Mo para recoger a Wang Chun-su. No es que Lin-Wan no quisiera, sino porque consideraba que Wang Chun-su era mayor después de todo, y si otros estudiantes vio que su padre tenía una autoestima dañada de otras mujeres cercanas empeorará la relación entre ella y Wang Chun-su. Wang Chun-su estaba charlando y riendo con sus compañeros de clase cuando vio a Wang Mo justo después de salir de la escuela. Después de decir algunas palabras a sus compañeros de clase, saltó al lado de Wang Mo. ¿Por qué me recogiste hoy en la puerta de la escuela? ¿Hiciste algo nefasto a mis espaldas? Dijo Wang Chun-su con cara seria. Wang Mo rodeó los hombros de Wang Chun-su con su brazo y dijo, De ninguna manera, no te he visto en muchos días, así que quiero verte pronto. Aunque Wang Chun-su no creyó lo que dijo Wang Mo, en la superficie escuchó a Wang Mo decir esto. Dijo que todavía estaba muy feliz. Mientras caminaba en dirección al auto, Wang Mo sin darse cuenta le dijo a Wang Chun-su, Shiaoshu, ¿dónde vamos a comer más tarde? Depende de ti elegir el lugar hoy. Wang Chun-su miró a Wang Mo con sospecha y preguntó, ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué hay de malo en ser tan generoso? Wang Mo. No, simplemente creo que hoy es un día que vale la pena celebrar, y papá te presentará a alguien más tarde, así que solo piensa a dónde ir. Después de escuchar esto, las palabras de Wang Mo hicieron que el corazón de Wang Chun-su diera un vuelco. En este momento, recordó lo que su madre le dijo hace unos días. ¿No iba su padre a presentarle a esa persona? Las dudas se resolvieron en la mente de Wang Chun-su por un corto tiempo. Cuando llegó al auto, Wang Chun-su entendió todo cuando vio a Lin-Wan parado al lado del auto. Wang Mo todavía estaba felizmente tirando de Wang Chun-su para presentarlos, Xiao-su, esta es la tía Lin-Wan, Lin-Wan, esta es mi hija, su nombre es Wang Chun-su, puedes llamarla Xiao-su. Wang Mo terminó de hablar. Lin-Wan sonrió y saludó. Hola, Xiao-su, un placer conocerte. Sin embargo, lo que saludó a Lin-Wan fue la indiferencia de Wang Chun-su. Wang Chun-su miró fijamente a Wang Mo de cerca e ignoró a Lin-Wan. Lin-Wan estaba un poco avergonzado en ese momento. Cuando Wang Mo lo vio, lo regañó. Xiao-su, ¿por qué no saludas a la tía Lin-Wan? Cuando Wang Chun-su escuchó la reprimenda de Wang Mo, casi derramó lágrimas de agravio. Originalmente quería irse tan pronto como pudiera, pero luego pensó en su madre llamándola hoy y diciéndole que había estado trabajando muchas horas extras recientemente, por lo que solo podía quedarse con su padre, de lo contrario se quedaría sin hogar. Aunque Wang Chun-su también tiene la rebeldía de la mayoría de los adolescentes, sabe qué hacer y qué no hacer, al igual que huir de casa en un ataque de ira, sabe lo que no debe hacer. Entonces Wang Chun-su no dijo una palabra, abrió la puerta del asiento trasero con los ojos rojos y se subió al auto, sin prestar atención a las dos personas que estaban afuera. Al ver que Wang Chun-su no le ponía cara a Lin-Wan, Wang Mo dijo, Lin-Wan, no te preocupes. Probablemente no pueda aceptarlo por un tiempo. Mejorará con el paso del tiempo. Aunque se sentía mal, Lin-Wan como adulta, y esta es la hija de Wang Mo, sabía a lo que se enfrentaría antes de venir. Lin-Wan forzó una sonrisa y dijo, Está bien, todavía es una niña. Después de subir al auto, Wang Mo preguntó desde atrás, Xiaoshu, ¿has descubierto dónde debemos ir a comer? Pero, ¿qué lo saludó? Fue la indiferencia de Wang Chun-su. Al ver que Wang Chun-su todavía estaba perdiendo los estribos, Wang Mo la ignoró y siguió hablando con Lin-Wan junto a él. Wang Chun-su estaba sentada atrás. De hecho, su atención siempre estaba en el frente. Al ver a las dos personas al frente hablando y riendo, y nadie prestándole atención, se sintió amargada y quiso llorar, pero el obstinado Wang Chun-su no dejó caer las lágrimas. Cuando Lin-Wan hablaba con Wang Mo, su atención siempre estaba en Wang Chun-su, sentía que los ojos de Wang Chun-su siempre estaban sobre ella y eran ojos emocionales, lo cual era muy hostil. El lugar que buscaba Wang Mo era un hotel de muy alta gama. Ahora que tenía una receta que podía producir huevos de oro, ¿cómo podría criticar a las personas que lo rodeaban en términos de cosas materiales? Por supuesto, podría disfrutarlos y él podría. Capítulo 1252 Padre extraño Después de bajarse del auto, Wang Chun-su originalmente quería caminar sola al frente porque no quería ver a Wang Mo y Lin-Wan tan afectuosos. Pero antes de que pudiera dar unos pasos, Wang Mo la agarró con gran fuerza. Somos una familia, así que, por supuesto, nos fuimos juntos. Después de decir eso, miró a Wang Chun-su con calma. Esa mirada era algo que Wang Chun-su nunca había visto antes. Desde los ojos de Wang Mo, Wang Chun-su pudo ver la extrañeza y la indiferencia. Esto hizo que Wang Chun-su se sintiera muy asustado. Era una mirada que nunca había visto en su padre, por lo que inmediatamente se sintió intimidada y se quedó en silencio junto a Wang Mo sin decirle una palabra. Cuando Lin-Wan vio esto, puso los ojos en blanco hacia Wang Mo con insatisfacción, sintiendo que era demasiado duro con Wang Chun-su. Wang Chun-su ya estaba agraviado, por lo que no dejó que otros perdieran los estribos ahora. Entonces Lin-Wan se acercó, tomó a Wang Chun-su del brazo y se fue. Mientras caminaba, le susurró a Wang Chun-su. Por supuesto, solo era Lin-Wan hablando y Wang Chun-su no tenía intención ni humor para responder. Wang Mo, que caminaba detrás de ellos, miró a Wang Chun-su al frente con una expresión complicada. Sabía que lo que acababa de hacer era demasiado. Sin mencionar que tratar a un niño, incluso a un adulto, era demasiado. Pero Wang Mo sabía que si quería resolver este problema rápidamente, tenía que cortar el nudo rápidamente. Si a Wang Chun-su se le permitiera actuar imprudentemente y perder los estribos hoy, sería extremadamente difícil para ella aceptar a Lin-Wan en el futuro. Es por eso que Wang Mo no hizo nada antes de venir aquí. La razón por la que traje a Lin-Wan aquí directamente para vacunarla. Wang Mo, que ha experimentado tantos mundos, está muy familiarizado con la naturaleza humana y sabe que para resolver este problema, el primer paso es hacer que Wang Chun-su tenga miedo de sí misma y luego dejar que Lin-Wan se acerque a ella. Naturalmente, Wang Chun-su se enamorará de Lin-Wan. Por supuesto, no hay nada de malo en acercarse, pero la relación de Wang Chun-su con él probablemente no será tan cercana como antes. Por supuesto, Wang Mo hizo esto porque realmente conocía el temperamento de Wang Chun-su. Si ella era el tipo de niña a la que habían mimado desde la infancia, entonces este método solo empeoraría las cosas. Durante toda la cena, Wang Chun-su no habló. Simplemente aceptó en silencio la comida que Lin-Wan le dio. Sin embargo, cuando otros no le prestaban atención, ella miraba atentamente a Wang Mo. Sintió que su padre hoy era muy extraño, por lo que Wang Chun-su estaba un poco confundido. Había olvidado cómo tratar con Lin-Wan cuando la conoció antes y su mente estaba en blanco. Después de que los tres cenaron, Wang Mo llegó a Lin-Wan de regreso a casa. Aunque Lin-Wan no quería separarse de Wang Mo, sabía que Wang Mo tenía cosas más importantes que resolver, relacionadas con si ella y Wang Mo estaremos juntos en el futuro seremos felices. Al enviar a Lin-Wan a la puerta de la unidad, Lin-Wan susurró. Ten paciencia con tu hija cuando regreses. Creo que esta noche estaba asustada por ti. Todavía es una niña y necesita ser persuadida pacientemente. Creo que ella lo entenderé. Wang Mo le acarició la cara y dijo. Ahora te pareces cada vez más a una madrastra calificada. Lin-Wan le puso los ojos en blanco y dijo. ¿Qué madrastra? Es tan feo. A los ojos de Lin-Wan cuando se giró para irse, Wang Mo la agarró. Por supuesto, Lin-Wan sabía lo que Wang Mo iba a hacer, pero ahora Wang Chun-su en el auto todavía los miraba, lo que hizo que Lin-Wan se avergonzara. Sin embargo, Wang Mo la agarró de manera dominante, bajó la cabeza y la besó en los labios, luego la soltó y dijo. Buenas noches. Wang Chun-su, que estaba en el auto, observó impotente como las dos personas afuera del auto estaban haciendo como si no hubiera nadie alrededor, murmurando en voz baja. Pareja de perras. En el camino de regreso, el padre y la hija no hablaron. Uno conducía delante y el otro estaba sentado en el asiento trasero mirando por la ventana. Sin embargo, mientras esperaba el semáforo, Wang Mo sin darse cuenta miraba por la ventana. Eché un vistazo a Wang Chun-su en el espejo retrovisor. Los dos no hablaron después de regresar a casa, como un par de extraños. Wang Mo fue a lavarse, mientras Wang Chun-su regresó a su habitación y cerró la puerta. Sentada en la cama, cuanto más pensaba en ello, más agraviada se sentía. Derramó lágrimas incluso cuando no había nadie a su alrededor. Sacó su teléfono móvil y originalmente quería llamar a su madre y contarle lo que acababa de pasar. Y que quería irse a casa, pero dudó. Después de esperar mucho tiempo, Wang Chun-su todavía no marcó. Don 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 hubo un golpe en la puerta en ese momento. Solo había dos de ellos en la casa. Por supuesto, Wang Chun-su sabía quién estaba afuera de la puerta, pero ella no quería hablar con él ahora, así que ella no habló. La puerta solo llamó unas cuantas veces antes de que Wang Mo la abriera. Es concebible que Wang Mo llamara a la puerta antes de entrar solo para recordarle a Wang Chun-su, no para pedirle su opinión. Al ver a Wang Mo venir sin ser invitado, Wang Chun-su le dio la espalda, sin querer que Wang Mo viera las lágrimas en su rostro. Las luces de la habitación no estaban encendidas, por lo que estaba oscuro. A través de la luz exterior, Wang Mo pudo ver que Wang Chun-su ya estaba llorando. Si podía hacer llorar a una niña, era considerado un bastardo. Wang Mo se sentó junto a Wang Chun-su, le entregó un pañuelo y le dijo, Sécate las lágrimas, ya eres una niña grande, está bien desahogar las lágrimas, pero no puedes tratarlas como una forma de resolver las cosas. Porque hará que la gente piense que eres fácil de intimidar. Wang Chun-su no tomó el pañuelo en su mano, sino que se secó las lágrimas con las mangas y luego dijo, Me estás intimidando, creo que simplemente no quieres. Para mí y para mi madre, hagamos espacio para esa mujer lo antes posible. Wang Mo dijo con severidad, Wang Chun-su, ella tiene un nombre, no esa mujer, su nombre es Lin-uan, si escucho que la llamas así otra vez. En el futuro, no me culpes por ser grosero contigo. Después de escuchar a Wang Mo reprenderse a sí mismo, Wang Chun-su originalmente pensó que Wang Mo entró para consolarlo y disculparse consigo mismo, pero no esperaba que en realidad lo reprendiera. Él mismo. En ese momento, rompió a llorar, y el llanto se hizo cada vez más intenso. Al mirar a la hija agraviada frente a él, Wang Mo todavía extendió los brazos para abrazarla, pero Wang Chun-su luchó para no dejar que la abrazara, pero no había forma de que pudiera resistirse a Wang Mo. Cuando la voz de llanto de Wang Chun-su se volvió más tranquila, Wang Mo dijo, ¿Crees que hoy fui demasiado duro y extraño contigo? Aunque Wang Chun-su no habló, se sintió así. Wang Mo continuó hablando solo. Admito que no soy un buen marido ni un buen padre en este asunto, pero solo puedo hacer esto. Sé lo que has estado pensando en los últimos años. Tu punto de partida no está mal, pero también tienes que hacerlo. Por mí. Déjame pensar en ello con tu madre. Hemos estado casados por más de 10 años, pero terminamos separándonos. Aunque no nos sentimos muy infelices, el final fue el mismo. Esto demuestra que hay un problema en nuestro matrimonio. Decir que tu madre y yo no tenemos sentimientos. Eso es mentira. ¿Cómo pudo ella no tener sentimientos durante tantos años? Pero si volvemos a estar juntos, seremos ambos los que suframos en el final. Y irás a la universidad después de graduarte de la escuela secundaria, ya sea en casa o en el extranjero. El número de veces que volvemos en un año se puede contar con los dedos. Sin ti para protegernos en el medio, nuestro final el resultado será el mismo que ahora, ¿verdad? Capítulo 1253 Arreglos antes de partir. Cuando Wang Chun-su escuchó esto, rápidamente levantó la cabeza y dijo insatisfecho, pero esta no es la razón para que nos traiciones a mí y a mi madre. En los dos años transcurridos desde tu divorcio, mi madre ha estado soltera, ¿por qué no puedes tú? Wang Mo sonrió amargamente y dijo, tal vez estás enamorado de tu padre. Eres naturalmente una persona despreocupada. Ahora que conoces la verdadera identidad de tu padre, ¿estás un poco decepcionado? ¿Aún me reconocerás como tu padre en el futuro? Las palabras de Wang Mo dejaron a Wang Chun-su sin palabras. Ella ni siquiera sabía cómo respondió. Después de un rato, dijo, por supuesto que eres mi padre. No importa lo que hayas hecho, ¿cómo puedo negarte? Wang Mo, ¿no es esto suficiente? Todas estas fallas son. Es mi culpa. Tú, tu madre y tu tía Lin-Wan son todas víctimas aquí. Es mi culpa que no me quedé soltero para ti y tu madre. Al mismo tiempo, la tía Lin-Wan puede haber sido engañada por mis dulces palabras, Wang Mo antes de terminar de hablar, Wang Chun-su lo detuvo y le dijo, Papá, no te permito hablar de ti mismo. Siempre has sido perfecto en mi mente. No creo que seas tú. Debe ser la mujer llamada Lin-Wan quien te sedujo deliberadamente. Punto Wang Mo. ¿Crees que soy guapo? Tengo casi 40 años este año, y Lin-Wan solo tiene 34 años este año, y tú también la conociste, y sus padres no son malos. Supongo que nadie la está persiguiendo. Nadie le creería si le dijera si quieres decir que ella está codiciosa de algo, es aún más imposible. Solo soy médico. Si trabajo muchas horas extras, no tengo mucho dinero, sin mencionar que el propio Lin-Wan no es malo. Cualquiera. El violonchelo principal de la Orquesta Sinfónica Municipal, probablemente gana más que yo en un año, dijiste que ella tomó la iniciativa de seducirme, entonces, ¿qué busca? Las palabras de Wang Mo hicieron que Wang Chun-su no supiera cómo responder, y al final solo pudo ser terco. Pensó, ¿entonces podrías gustarle así? Wang Mo, ¿como yo, un anciano? Ella aún no se ha casado y le gustó, una persona que está casada desde hace mucho tiempo. ¿Segunda vez y tiene una hija tan grande? Wang Chun-su no pudo decirlo. Wang Mo solo pudo darle la espalda y dijo, no me gusta de todos modos. Wang Mo, tienes razón en que no te guste, porque crees que ella me ha quitado parte de mi amor por ti. Pero esta vez te equivocas. Mi amor por ella es fundamentalmente diferente de mi amor por ti. Incluso con su presencia, mi amor por ti no disminuirá en absoluto, y puedes tener una tía más que te trate bien, ¿qué hay de malo en eso? Wang Chun-su, ¿pero qué pasa con mi madre? He estado viviendo con ella y sé que ella nunca ha abandonado la idea de volverse a casar contigo. Wang Mo negó con la cabeza y dijo, es imposible para nosotros. Es difícil recuperarnos después de volcar el agua. Tomamos una decisión desde el principio. Incluso si nos volvemos a casar por emoción u otras razones, el resultado final no lo hará. Cambiar. Y este es un asunto entre tu madre y yo, no debes involucrarte entre nosotros, no importa lo que nos pase, pero ella y yo el hecho de que seamos tus padres no cambiará, y nuestro amor por ti no cambiará. Disminuir en absoluto. Aunque Wang Chun-su todavía estaba un poco insatisfecha, también sabía que Wang Mo ya había dicho esto, y no importa cuánto la persuadiera, no podría hacer nada. Es inútil. En ese momento, Wang Mo sacó un folleto, se lo entregó a Wang Chun-su y le dijo, Xiao Shu, ¿no planean tú y tu madre estudiar en el extranjero después de la secundaria? Este es un folleto para una escuela secundaria internacional estadounidense. Puedes entenderlo bien durante este periodo. Compruébalo. Si estás satisfecho con él, yo me encargaré del resto por ti. También puedes contarle esto a tu madre y pedirle que repase los detalles por ti. Tu madre no tiene que preocuparse por las tasas de matrícula. Mientras estés satisfecho y quieras ir, yo me encargaré de todo eso por ti. Después de escuchar esto, Wang Chun-su lo agarró apresuradamente. En cuanto al asunto de interrogar a Wang Mo hace un momento, ya lo había arrojado a 8000 millas de distancia. Wang Mo vio que ella estaba muy interesada y supo que había tomado la decisión correcta. Antes de que Wang Mo saliera, Wang Mo le dijo a Wang Chun-su, tu tía Lin-Wan propuso que esta casa se transfiera a tu nombre en el futuro. Y estuve de acuerdo. También puedes contarle a tu madre sobre esto. Después de que Wang Mo salió, Wang Chun-su se quedó sosteniendo el folleto y pensando en lo que Wang Mo acaba de decir, sin saber si sus pensamientos iniciales eran correctos. Si está bien, pero en mi corazón me siento aliviado por el comportamiento de Lin-Wan. Si está mal, ¿qué significa para mí? ¿Me han sobornado? Wang Chun-su, que estaba cada vez más confundido mientras pensaba en ello, finalmente se fue a dormir sosteniendo su cabeza. El mundo de los adultos es demasiado complicado, así que será mejor que se cuide a sí mismo. No causarles ningún problema sería lo mejor. Ayudarlos. A la mañana siguiente, cuando Lin-Wan vino aquí para ver a Wang Mo y su hija, Wang Chun-su todavía parecía indiferente después de verla, pero aún así le dijo una palabra. Estás aquí. Esta frase sorprendió a Lin-Wan en el acto, así que cuando Wang Chun-su no estaba prestando atención, Lin-Wan se acercó a Wang Mo y le preguntó en voz baja, ¿Cómo la persuadiste ayer? Ella simplemente me saludó. Vaya, ¿No es increíble? Wang Mo, ¿No es genial? Con un buen comienzo, creo que después de llevarse bien en el futuro, la relación entre ustedes no será tan mala. Lin-Wan. Tengo un poco de curiosidad, después de una semana de negociaciones, Zhao Wingman finalmente llegó a su fin. No se reunió con Wang Mo, solo le contó a Wang Mo sobre el proceso y los resultados por teléfono. Este es el resultado, pero este sábado el señor Peng lo invita de visitar su empresa y firmar un contrato. Por supuesto, como su abogado, también estoy incluido en la invitación. Wang Mo, está bien, lo entiendo. Gracias. Por su arduo trabajo. Tengo que molestarnos a usted y a mí para irnos de viaje de negocios este sábado. Zhao Wingman. No es nada. Usted es nuestro cliente. Servirle no es lo que debemos hacer. Después de todo, tendrá que pagar los honorarios del abogado más tarde, ¿verdad? Después de escuchar esto, Wang Mo sonrió y dijo, Por supuesto, los amigos son amigos, pero aún así tienes que pagar los honorarios. Aunque no estaba satisfecho con la respuesta de Wang Mo, Zhao Wingman no necesitaba profundizar en ello, pero preguntó dijo, Por cierto, tú y yo nos hemos ido. ¿Qué pasará con Xiao Shu entonces? ¿Qué tal si la dejamos ir a la casa de mi madre? Wang Mo. No, lo haré. Arregle esto. Definitivamente no trataré mal a su hija. Sí, no te preocupes. Después de colgar el teléfono, Zhao Wingman se paró frente a la ventana del piso al techo y murmuró insatisfecho. ¿Son solo amigos? Bastardo. Aún en ese hotel de cinco estrellas, durante el intermedio, Wang Mo sosteniendo a Lin-Wan en sus brazos, dijo, Tengo que ir a un viaje de negocios con Zhao Wingman este sábado. La patente ha sido negociada. Nosotros por cierto, irá a la empresa de la otra parte y firmará el contrato. Ambos nos vamos y Xiao Shu estará allí para entonces. Por favor, cuídala por unos días. A Lin-Wan no le importaba cuidarla. De Wang Chun-su. En cambio, estaba muy preocupada de que Wang Mo y Zhao Wingman fueran a un viaje de negocios juntos. Capítulo 1254 Ninguna mujer que lo conozca desde hace varios meses lo entiende. Lin-Wan se recostó sobre el pecho de Wang Mo e hizo un puchero y dijo insatisfecho. Hay tantos abogados en la ciudad de Hialin, ¿por qué la buscas? Tienes que ir a un viaje de negocios con ella. Si ella te seduce, no lo harás. Podré controlarlo. ¿Qué debo hacer entonces? Wang Mo se rascó la nariz y dijo, ¿En qué estás pensando? Aunque antes éramos marido y mujer, es por eso que no perderemos el tiempo. Hay hay muchos abogados en la ciudad de Hialin, pero no conozco a nadie, solo la conozco a ella y puedo estar seguro de que un asunto tan importante solo puede dejarse en manos de ella. ¿Cuándo te pusiste tan celoso? ¿No eras así antes? Lin-Wan Mo y dijo, No eres solo tú, te encuentro muy incómodo, por eso eres así. Después de escuchar esto, Wang Mo sonrió con maldad y dijo, Ya que estás incómodo, entonces tienes que trabajar más duro para exprímeme para que no lo hagas. ¿Te sientes aliviado? Oh, ¿por qué estás aquí otra vez? El viernes por la noche, Wang Mo y Lin-Wan todavía recogieron a Wang Chun-Zu, pero Lin-Wan no regresó esta noche, y los siguió hasta la casa de Wang Mo. Después de todo, Wang Mo partirá mañana por la mañana. Después de regresar a casa, Wang Mo dijo con calma, Xiaoshu, tu madre y yo saldremos por dos días y luego regresaremos. Deberías quedarte bien con la tía Lin-Wan estos días y ser obediente, o haré que tu madre se detenga. Te daré tu dinero de bolsillo la próxima semana. Wang Chun-Zu volvió la cabeza, sacudió sus coletas y dijo con arrogancia, Un, lo entiendo. Cuando Wang Chun-Zu regresó a su habitación, Lin-Wan lo consoló. No, no te preocupes, te cuidaré bien. Cuando me lleve bien con ella, incluso si es desobediente, la dejaré ir. Después de todo, soy su mayor. Wang Mo, solo tengo miedo de que ella lo haga. Te enojé deliberadamente, pero la arreglé para que le dieras. Tienes espacio y tiempo para estar solo, así que tal vez tu relación pueda relajarse un poco. Lin-Wan dijo con una sonrisa, Entiendo tus buenas intenciones, así que no lo hagas. Preocúpate. Temprano a la mañana siguiente, Wang Mo y Zhao Binglan se encontraron en el aeropuerto. Finalmente, abordamos el autobús hacia otra gran ciudad en el sur del río Yangtze. Debido a que era un viaje de negocios, Aiva Pharmaceutical reservó el boleto aéreo en clase ejecutiva. Aunque hay espacio en el pasillo entre cada asiento en clase ejecutiva, Wang Mo y Zhao Binglan aún pueden hablar girando la cabeza porque sus asientos no están muy separados. Zhao Binglan entregó información sobre Wai Pharmaceutical a Wang Mo y dijo, Esta es información relevante sobre su empresa, así como información sobre el jefe de su empresa, Penmai, que no se puede encontrar en internet. Es información interna. Usted puedes echar un vistazo, pero como has estado en contacto con ellos, ya debes haber entendido esta información, ¿verdad? Wang Mo la tomó, la ojeó casualmente y dijo, Esta vez te equivocas. Todo lo que se puede ser encontrado en internet. Si, nunca antes había visto información tan detallada como la suya. Zhao Binglan se sentó sorprendido y preguntó, ¿Por qué quieres cooperar con ellos si no los entiendes? Wang Mo dijo que importa, de hecho, por supuesto, es porque las condiciones que dieron son altas, de lo contrario, ¿qué más podría ser? En ese momento, Zhao Binglan dijo con cara de preocupación, Eres demasiado casual. Este tipo de empresa no entiende. La personalidad de la otra parte antes de la cooperación. Si las dos partes no son adecuadas, entonces eso es un gran problema. Wang Mo solo tardó más de 10 minutos en comprender la información. Se la devolvió a Zhao Binglan y le dijo, ¿Qué quieres? Creo que es demasiado complicado. Es solo una transacción de varios cientos de millones. ¿No es tan complicado como crees? Si no obedecen las reglas, tendré mucho tiempo para jugar con ellos. En el peor de los casos, renunciaré a ir a la corte con ellos, lo que se considerará como encontrar algo para mí. Zhao Binglan se burló, Ahora eres realmente como yo. El sapo bostezó, con un tono tan fuerte, es solo un negocio que vale unos cientos de millones. ¿Alguna vez has visto tanto dinero en tu vida? ¿Sabes cuánto es y cuántos ceros hay detrás? La serie de preguntas de Zhao Binglan realmente confundió a Wang Mo. Me pregunto, esta cantidad de dinero en realidad no es nada en otros mundos. Pero Wang Mo nunca lo ha visto en este mundo. Wang Mo dijo con una mueca de desprecio, Quiero decir, tengo una patente en la mano, así que no tengo miedo de que me jueguen una mala pasada. Zhao Binglan. Parece que realmente no eres apto para los negocios. Incluso si tienes una patente, hay muchas maneras en este mundo de hacer que esto suceda. Es inútil. De hecho, a Wang Mo simplemente no le importa mucho esta patente, porque hay muchas mejores recetas que esta en su mente, pero no nos saca, por eso parece tan indiferente, porque a los ojos de otras personas, las cosas importantes a los ojos de Wang Mo son realmente prescindibles. Al ver que Wang Mo estaba en silencio, pensó que él no estaba contento por lo que acababa de decir. Zhao Binglan también sabía que a veces su personalidad era demasiado fuerte, pero su punto de partida era bueno. Entonces Zhao Binglan cambió de tema y dijo, Cuando estábamos juntos antes, realmente no vi que tuvieras esta habilidad. Antes eras un médico común y corriente. No esperaba que estuviéramos separados, pero lo lograste. ¿Podría ser que nuestros horóscopos? No, estoy tratando de derrotarte. Wang Mo. No, no es tan misterioso como lo que dijiste. Es solo que la investigación sobre medicamentos a menudo tarda varios años o más en producir resultados, y muchas personas no hay resultados en su vida. Tal vez sea que aún no es el momento. Zhao Binglan no dijo nada después de escuchar esto, pero dijo seriamente, Ella me contó todo lo que tú y Xiao Shu dijeron. Que Lin Yuan está realmente dispuesto a transferir eso. Casa a nombre de Xiao Shu. Ya sabes, vale millones. Wang Mo. Has confundido a Lin Yuan. Aunque su carrera no es tan exitosa como la tuya, a ella realmente no le importa esto. Ella es el tipo de persona que solo se preocupa por el mundo espiritual y la sensación de ser misterioso y misterioso. Siempre que el aspecto material sea suficiente para vivir. Zhao Binglan suspiró y dijo, Parece que realmente la amas, en realidad la conoces. Muy bien, y ella también tiene una gran confianza en ti, ¿es este el tipo de confianza mutua? Sentimiento. Wang Mo la miró confundido. Después de que Zhao Binglan recobró el sentido, ella lo miró enojada y explicó, Fui la vi hace algún tiempo y hablé con ella a solas, pero parece que ella no te lo dijo. Wang Mo asintió y dijo, Ella no me dijo esto, pero no quiero saberlo, creo. Ella puede manejarlo. Zhao Binglan realmente no podía decir nada en este momento, se sentía como un fracaso, y Wang Mo ha estado juntos durante más de 10 años, pero ninguna mujer que lo conozca desde hace unos meses lo entiende. No es de extrañar que terminaran divorciándose. Cuando llegaron Wang Mo y Zhao Binglan, la gente de Wai ya los estaba esperando en el aeropuerto, subieron al auto de Wai y se dirigieron directamente a su fábrica farmacéutica. Al mismo tiempo, en la casa de Wang Mo, Lin Wang comenzó a limpiar la casa después de que Wang Mo se fue. A menudo hacía esto en su propia casa, por lo que era muy eficiente en el trabajo. Alrededor de las 9 en punto, Wang chunató. Después de salir bostezando, vio a Lin Wang limpiando el gabinete y dijo sarcásticamente, ¿Viniste a la casa de mi papá para ser niñera? Capítulo 1255 El tiempo que los dos pasan juntos. Lin Wang estaba casi furioso después de escuchar esto. ¿Cuáles son estas palabras que un niño normal puede decir? Sin embargo, aunque Lin Wang parece suave y débil en la superficie, en realidad es el tipo de persona que es suave por fuera y fuerte por dentro. No es fácil meterse con ella. No será como otras mujeres que se adaptan a sus necesidades. Este niño debido a la relación de Wang Mo. Lin Wang dijo con una sonrisa, Sí, vengo a la casa de tu padre para ser niñera, pero él también va a mi casa para ser niñera. Ambos estamos dispuestos. ¿No crees que esto es muy interesante? Wang Lin Wang se rió de Chunsu, que todavía estaba un poco orgulloso al principio, estaba tan enojado que no podía hablar, pero había un aliento en su pecho que no podía liberarse, lo que hizo que Wang Chunsu se sintiera muy deprimido. Wang Chunsu no podía hablar con Lin Wang, por lo que solo pudo cambiar de tema y dijo, Tengo hambre. ¿Hay algo para comer? Lin Wang, Ya no eres un niño. No tengo ninguna obligación de serlo. Tu niñera. Lávate rápido. Quiero comer un rato. Te llevaré a comer. Wang Chunsu. Voy a comer en casa. ¿No le prometiste a mi papá que cuidaría bien? ¿No tienes miedo de que mi papá regrese y le diga que abusaste de mí? Lin Wang miró a este pequeño pedo de una manera divertida. El niño dijo, Todavía abuso de usted, así que señorita Wang Chunsu, ¿Necesitas llamar a la policía? ¿Puedo ayudarte a marcar el 110 y ver si la policía se encarga de ello? En cuanto a tu papá, me atrevo a apostar que tu papá definitivamente creerá lo que digo. ¿Y no creerá tus palabras? ¿Qué piensas? Tú. Wang Chunsu señaló enojado a Lin Wang. Lin Wang dijo enojado. ¿Qué es lo que tú, tus padres y tu madre nunca te enseñaron que es de mala educación señalar a los demás de esta manera? Veilávate rápido, solo te daré media hora, si se acaba el tiempo, si aún no lo has hecho, eso es todo, entonces puedes encargarte del almuerzo tú sola. Wang Chunsu tenía suficiente dinero para encargarse del almuerzo sola, pero la actitud de Lin Wang la hizo muy infeliz y vagamente sintió que no era rival para esta mujer, esto fue lo que hizo que el corazón de Wang Chunsu fuera algo que temer. HMPH. Veinte minutos después, Wang Chunsu terminó de lavarse, se puso un par de ropa deportiva y se paró frente a Lin Wang. ¿Está bien? Lin Wang miró de arriba abajo, luego miró detrás de ella. Wang Chunsu le pareció incómodo. ¿Qué estás mirando? ¿Hay algún problema? Preguntó ansiosamente Wang Chunsu. Después de un rato, Lin Wang dijo, tu madre es una adicta al trabajo a primera vista. Ni siquiera puede vestir a su hija. Y mucho menos a tu padre. Él ni siquiera puede vestirse cuando tiene tiempo. Tú y yo lo haremos. Exclamación de cierre, después de eso, llamó a Wang Chunsu a su habitación, buscó ropa en el armario de la habitación de Wang Chunsu, y pronto encontró tres prendas y le dijo a Wang Chunsu, cámbiate estas tres prendas, déjame ver de qué estilo. Te queda bien. Después de decir eso, se paró en el suelo y esperó. Después de que Wang Chunsu tomó la ropa, vio que Lin Wang no salía, así que dijo, sal tú. ¿Cómo puedo cambiarme si tú no sales? Lin Wang frunció los labios y dijo, pequeño mocoso, tienes muchos problemas. Lin Wang esperó afuera de la puerta por un momento, y luego escuchó a alguien decir desde adentro, está bien, ven entra. Después de que Lin Wang entró, lo miró y dijo, esto no funcionará, cámbiate a otro atuendo. Después de eso, Wang Chunsu se cambió dos atuendos más, y Lin Wang finalmente encontró uno con el que estaba satisfecha. Sin embargo, miró el cabello desordenado de Wang Chunsu y dijo, tu peinado no es bueno, no combina con este atuendo, lo arreglaré más tarde. Ve y cambia tu peinado. Cuando escuchó eso, Lin Wang quería cambiar su peinado, Wang Chunsu dijo, oye, nuestra escuela tiene regulaciones y no se permiten peinados extraños para ingresar a la escuela. Lin Wang la miró seriamente y dijo, primero, no te llamo hola, tú puedes llamarme hermana, o puedes llamarme tía. Por supuesto, si te atreves a llamarme mamá, me atrevo a estar de acuerdo. Si me dejas escuchar ese saludo otra vez, no me culpes por tirarte. En segundo lugar, incluso si los peinados de las niñas no están teñidos ni tienen permanente, no eres la única que tiene un peinado de bagre. Wang Chunsu dijo insatisfecho, que peinado de bagre, se llama flequillo francés. Lin Wang se burló y dijo, todavía tienes flequillo francés, te lo mostraré más tarde. Mira que es el flequillo francés. Wang Chunsu se puso un peinado con el que Lin Wang estaba satisfecho, y luego los dos salieron y buscaron un desayuno cerca de la casa de Wang Mo. Mientras comía, Wang Chunsu levantó la cabeza para mirar a Lin Wang. Lin Wang estaba molesto por ella y dijo, si quieres echar un vistazo, míralo abiertamente. No seas astuto. Es muy indecente. ¿Sabes por qué? Aunque los dos discutieron mucho esta mañana, por supuesto Wang Chunsu perdió más y ganó menos, pero sintió que estar con Lin Wang parecía particularmente relajado, al igual que estar con sus compañeros de clase, así que aunque a menudo estaba la burla de Lin Wang se quedó sin palabras y no tenía nada que decir, pero después de un tiempo, ella se acercó a él descaradamente. Bueno, ¿no te preocupa que mi papá y mi mamá se vayan de viaje de negocios juntos? Dijo Lin Wang mientras comía. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa que tu papá y tu mamá reviven su antigua relación? ¿O te preocupa que tu padre no pueda resistir la tentación de tu madre? No importa cuál sea, si sucede, las ventajas para mí superan las desventajas. Wang Chunsu preguntó desconcertado. ¿Cómo se dice esto? Lin Wang. Aunque tu padre y yo somos novios ahora, pero aún no están casados. Si les sucede algo de lo anterior, sería mejor para mí detener la pérdida a tiempo que si vuelve a suceder después de casarnos. Por supuesto, esto es sólo una analogía, todavía te creo papá, por supuesto que tu madre podría hacer algo, pero está haciendo un trabajo inútil. La determinación de tu padre no es tan fuerte. Hablando de esto, Lin Wang pensó en el momento en que acababa de conocer a Wang Mo. Aunque en ese momento, los dos eran ambiguos, pero Wang Mo podía contenerse cada vez. De hecho, incluso si no sabía su verdadera situación en ese momento, incluso si no supiera lo que pasó, Lin Wang no se negaría en ese momento. Al ver la sonrisa ambigua y feliz en los labios de Lin Wang, Wang Chunsu supo que la mujer frente a él estaba pensando en su tiempo con Wang Mo nuevamente. Estoy lleno, vámonos. Aunque aún no estaba lleno, Wang Chunsu de repente perdió el apetito, lo que interrumpió directamente la fantasía de Lin Wang. Después de eso, Lin Wang llegó a Wang Chunsu a un salón de belleza que visitaba con frecuencia. Lin Wang había estado soltera durante tantos años, por lo que tenía mucha experiencia en vestir mujeres. Finalmente, ella y el estilista diseñaron la ropa de Wang Chunsu y forma de la cara. Un cabello corto hasta las orejas. Después de que salió el efecto, incluso Wang Chunsu lo miró directamente a los ojos. ¿Es la persona en el espejo realmente él? Aunque es inmadura, se ve inocente y linda sin ningún maquillaje, parece salida de un anime. Aunque Wang Chunsu aún no ha llegado a esa edad, ya comprende el amor por la belleza a esta edad. Lin Wang se recostó junto a la oreja de Wang Chunsu y preguntó, ¿Cómo es? Es mucho más bonito que el peinado de Bagre frente a ti, ¿verdad? Wang Chunsu, que estaba de buen humor en ese momento, de repente escuchó el peinado de Bagre e instantáneamente antes sentía que ella era una paleta, aunque ella misma también pensó que se veía bastante bien, pero aún así dijo con rigidez. Creo que es normal. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 1256 Por supuesto que estoy tratando de complacerte. El pato cocido es sólo un bocado. Después de decir eso, Lin Wang se acercó a pagar la cuenta. Wang Chunsu vio que sólo un corte de pelo costaba 199 y dijo sorprendido, tan caro. Lin Wang. Tonterías, sólo ahora, la persona que te peina es el estilista jefe aquí. Esto se debe a que tengo una tarjeta de membresía y el nivel no es bajo, de lo contrario el precio no sería asequible. Wang Chunsu miró a Lin Wang de arriba abajo antes de decir, mirando tu ropa, no parece que seas rico. No esperaba que gastarás dinero tan generosamente. Lin Wang. ¿Estás tratando de decir que estoy gastando el dinero de mi padre? Entonces estás mirando hacia abajo. Sobre mí. Yo es el violonchelista jefe de la Orquesta Sinfónica Municipal. Sin mencionar el costo de la actuación, el salario fijo no es bajo. Si te basas en los ingresos anteriores de tu padre, en realidad no es tan alto como yo. Y tengo mi propia casa, aunque no es grande, vivo sola, si vives en un buen lugar y no tienes hipoteca, la mayor parte de tu salario mensual lo gastarás en ti y te sobrará mucho. Las mujeres de la nueva era están hablando de mí. Lo sabes, pequeño mocoso. Wang Chunsu lo persiguió insatisfecho y dijo, no soy un mocoso. Lin Wang dijo con desdén, eres realmente malo delante de mí. Aunque la carrera de tu madre es más exitosa que la mía, puede que no sea tan feliz como yo. ¿Lo crees? Más tarde, Lin Wang llevó a Wang Chunsu al centro comercial. Wang Chunsu preguntó confundido, ¿vas a comprar? ¿Ropa? Lin Wang. No soy yo, te la compro. Esto es lo que tu padre me dijo antes de irse. Sí, es casi invierno y aún no has comprado ropa de invierno. Wang Chunsu me sentí muy feliz al instante cuando escuchó que era un arreglo de su padre, aunque su padre encontró a esta mujer molesta frente a él, al menos todavía la amaba. Al ver la sonrisa tonta de Wang Chunsu, Lin Wang también sonrió misteriosamente. De hecho, Wang no nunca dijo esto antes de irse. Lin Wang lo dijo deliberadamente para aliviar la reciente relación tensa entre su padre y su hija debido a ella. Mientras caminaba, Wang Chunsu de repente vio una tienda especializada y se detuvo. Lin Wang la vio detenerse, miró hacia arriba y descubrió que era una tienda de chaquetas de plumas Menkou. Aunque el propio Lin Wang nunca ha comprado esta marca, las mujeres están naturalmente familiarizadas con las marcas de lujo, por lo que pueden recordar cualquier artículo de lujo muy rápidamente. Lin Wang sabía que esta marca era una marca en Europa que se especializaba en chaquetas de plumas y el precio era muy impresionante, pero con los ingresos de Zhao Binglan, no podía permitirse esa prenda, ¿verdad? Lin Wang preguntó con curiosidad. ¿Quieres entrar? Wang Chunsu asintió apresuradamente y dijo. Bueno, hay un compañero de nuestra clase que compró una chaqueta como esta el año pasado y sufrió por ella durante todo un año. Wang, ¿no tienes una? Wang Chunsu sacudió la cabeza eclipsado y dijo. No, aunque mi ropa no es barata, mi madre generalmente no me deja comprar artículos de lujo y no me deja. Compárelo con otros compañeros de clase. Entiendo todo esto, pero usted no lo sabe. Sé que nuestra escuela tiene buenas familias y el ambiente circundante es muy bueno. Lin Wang entendió después de escuchar esto. Sintió que Zhao Binglan hizo lo correcto. Con buenas condiciones familiares, mil o dos mil yuanes por una prenda de vestir es aceptable, pero todo es demasiado caro. Si es un artículo de lujo, no es necesario y Wang Chunsu está en la escuela secundaria, por lo que esta idea debe ser abandonado. Pero al ver la mirada anhelante en los ojos de Wang Chunsu, Lin Wang supo que no era una prenda de vestir, sino la autoestima de una niña, que podía combinarse bien con sus compañeros de clase y convertirla en el centro de atención de los demás, incluso si fuera solo esta vez probablemente hará feliz a Wang Chunsu durante mucho tiempo. Lin Wang abrazó a Wang Chunsu y le dijo. Si quieres entrar, entonces entra. Wang Chunsu luchó durante mucho tiempo y finalmente dijo. Olvidémoslo. No queremos comprarlo. Al final, era molesto si no lo comprábamos después de intentarlo durante mucho tiempo. Lin Wang. ¿Quién dice que no lo compraremos? Hoy tomó la decisión. Entra, echa un vistazo y te robaré el crédito. Wang Chunsu sacudió la cabeza como un cascabel después de escuchar esto. Eso es aún peor, no puedo gastar tu dinero. ¿Qué se debe hacer? Ella todavía sabía que no debería ser Wang Chunsu. Lin Wang vio a Wang la actuación de Chunsu y quedó muy satisfecha con ella. Esto demuestra que esta niña tiene puntos de vista muy rectos. No es gran cosa si solo quiere una chaqueta de lujo. Lin Wang sonrió, sacó una tarjeta y dijo. ¿Sabes qué es esto? Wang Chunsu la agitó y Lin Wang continuó. Esta es la tarjeta de salario de tu padre. Hoy solo mírala y pruébala, y yo será responsable de pasar la tarjeta. Tú, ella es su hija y yo soy su novia. ¿Cómo puede estar enojado con nosotros por esto? Mimado por las palabras de Lin Wang, Wang Chunsu preguntó tentativamente. ¿Entonces entremos? Después de que Wang Chunsu entró, estaba como un pajarito fuera de la jaula, prueba esto, prueba aquello. Las guías de compras en este tipo de tiendas han sido estrictamente capacitadas y su calidad definitivamente no se menciona, por lo que no existe tal cosa. Como impaciencia, de principio a fin. Todos tenían una sonrisa en sus rostros, pero Lin Wang solo era responsable de asesorar a Wang Chunsu. Cuando se pagó la factura final, el total era 13.500. Cuando los dos salieron, Wang Chunsu ya estaba sosteniendo el brazo de Lin Wang. Wang Chunsu preguntó con una sonrisa. ¿Hermana Wang, por qué es tan amable conmigo? Lin Wang dijo con una sonrisa. Por supuesto que es para complacerla. Pero Wang Chunsu sabía que la verdadera razón definitivamente no era así. Porque a partir de esta mañana, Wang Chunsu descubrió que Lin Wang no tenía miedo de perder los estribos en absoluto y, por supuesto, no había ninguna razón para complacerse a sí misma. En cuanto a por qué, ya no era importante para Wang Chunsu. Lo importante fue que sentía que Lin Wang no era tan molesto. Lin Wang preguntó de repente. Por cierto, ¿por qué me llamaste hermana? ¿No estaríamos tu padre y yo a una generación de distancia? Wang Chunsu dijo con voz dulce. No me importa, cada uno de nosotros tenemos el nuestro. Negocios, creo que estar contigo es muy cordial, como un amigo, así que solo quiero llamarte hermana. Lin Wang sonrió y dijo. Está bien, siempre y cuando seas feliz. Wang Mu y Zhao Binglan tomaron una coche a Huawei después de preparar la medicina, conocí a Penai inmediatamente. Penai seguía igual y lucía muy franco. Director Wang, abogado Zhao, gracias por su arduo trabajo en el camino. Haré que alguien los lleve a visitar nuestra fábrica más tarde. Al mediodía, ustedes dos comerán conmigo en la fábrica. He arreglado un lugar. Para usted por la noche. Nos emborracharemos y luego firmaremos oficialmente el contrato mañana por la mañana. ¿Qué piensan ustedes dos de mi acuerdo? Wang Mu se sentó y dijo con una sonrisa. Depende de ustedes hacer lo que quieras. Desde que llegamos al territorio del director Pen, por supuesto que todo. Todos obedecemos el arreglo del director Pen. Penai. Ja ja ja, me gusta lo alegre que es el director Wang. Zhao Binglan miró a Wang Mu con sorpresa. Cuando Wang Mu trató con Penai hace un momento, realmente superó las expectativas de Zhao Binglan. No esperaba que Wang Mu realmente hubiera cambiado mucho después de que estuvieron separados durante dos años. Capítulo 1257 La mayor riqueza de Wai. Después de eso, Wang Mu y Zhao Binglan siguieron a la gente de Wai y tuvieron una comida informal con Penai en la fábrica al mediodía. Aunque es un trato informal, en realidad no es tan exquisito como los grandes hoteles de afuera, y la comida que se sirve no es mala, y todos son mariscos de la playa de gran calidad. Justo cuando Wang Mu y Penai estaban cambiando de taza, Wang Mu recibió un mensaje de texto de recordatorio del banco y vio el mensaje de que Lin Wan había robado 13500 en su tarjeta. Zhao Binglan, que estaba sentado junto a Wang Mu, vio el extraño comportamiento de Wang Mu y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa? Está bien, su hija aprovechó la oportunidad para hacerme consumir mucho dinero. Zhao Binglan sabía lo que Wang Mu dijo después de pensar lo que significa. Después de que Lin Wan y Wang Chun su cenaran al mediodía, Wang Chun su preguntó. Hermana Wan, ¿a dónde deberíamos ir por la tarde? ¿Qué tal si vamos a Ocean Park? Lin Wan dijo impotente. Por favor, ya eres un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Ese solo debe ser observado por niños. En este momento, Lin Wan de repente pensó en algo, por lo que preguntó con una sonrisa. Te llevaré a mi unidad para que eches un vistazo, ¿no estás interesado en música? De hecho, Wang Chun su ha estado creciendo desde la infancia. También he recibido la influencia del piano u otros instrumentos musicales, pero tal vez no tengo el talento en esa área. Después de ingresar a la escuela secundaria, gradualmente dejé de hacerlo. Tomando clases de capacitación en esta área. Aunque Wang Chun su no sabe mucho de música, ¿a qué joven no le interesaría este aspecto? Además, en la mente de Wang Chun su, la orquesta sinfónica era toda cosa de clase alta, y todos debían ser hombres guapos y bellezas. Vale la pena una visita solo para ver a los chicos guapos. Está bien, aunque no lo entiendo, en realidad estoy bastante interesado en eso. Hoy es sábado. En el pasado, los domingos, el teatro aceptaba algunas funciones comerciales y cobraba una tarifa por el lugar, etc. Sin embargo, ahora es de día, así que el grupo no había nadie allí, solo porteros y guardias de seguridad. Lin Wan llevó a Wang Chun su a la sala de conciertos. La sala de conciertos en la ciudad de Jialim se construyó hace un año y tanto el diseño como el estilo de decoración están muy en línea con la estética actual. Algunas salas de conciertos son circulares, con el escenario en el medio y los asientos del público están dispuestos en escalones a su alrededor. Otras tienen forma de abanico, con el escenario justo enfrente, que también es el diseño más utilizado. También hay salas especiales los de forma ovalada, que son más comunes en el extranjero. La sala de conciertos de la ciudad de Jialim tiene forma de abanico y, para el efecto de iluminación, las luces utilizadas en la parte superior están diseñadas estrictamente y hay muchas. Aunque Lin Wan solo encendió algunos focos cuando los dos entraron, el efecto fue exactamente el tipo de sensación oscura pero no oscura, muy atmosférica. Aunque Wang Chun Su proviene de una buena familia, esta es su primera vez en un lugar como este, después de todo, todavía es una estudiante. Wang Chun Su elogió. Es tan hermoso aquí, hermana Wan, usted trabaja aquí, estoy muy feliz. Lin Wan. No está mal, es así después de verlo demasiado. Entonces Lin Wan presionó a Wang Chun Su Lin. Wan dijo en la primera fila. Espera aquí, la hermana te tocará una pieza de violón chelo. Cuando comenzó la actuación, un foco en el escenario iluminó a Lin Wan y la música baja y melodiosa única del violón chelo comenzó. Aunque el nivel de Lin Wan no es el de maestro, sigue siendo el concertino de la orquesta sinfónica de la ciudad de Jialim, por lo que su nivel no es muy diferente. Además, Wang Chun Su es una chica sentimental y sin muchos conocimientos, el violón chelo es conocido por su tristeza y su tono bajo. Lo que Lin Wan tocó fue otra canción triste. Aunque Wang Chun Su no podía entender si se tocó bien o no, pudo entender la emoción que la música quería expresar. Entonces, cuando terminó, Wang Chun Su ya estaba llorando y Lin Wan en el escenario era tan encantador a sus ojos en ese momento. Esto no tenía nada que ver con la apariencia, sino que era una exageración del entorno. Después de que Lin Wan devolviera el violón chelo, cuando llegó a la audiencia, Wang Chun Su todavía estaba sollozando y no se había recuperado. Lin Wan se secó las lágrimas y dijo. Está bien, no llores. Si tu madre lo supiera, pensaría que te estoy intimidando. Wang Chun Su tomó la mano de Lin Wan y dijo. Hermana Wan, eres increíble. No lo hago. No sé lo deslumbrante que estabas en el escenario hace un momento, como si fueras el único que quedaba en el mundo en ese momento. Solía pensar que las mujeres fuertes como mi madre eran el signo del éxito de una mujer, pero ahora descubro que me equivoco. Mientras hagas lo que te guste y te dediques a ello, una chica puede no ser hermosa, pero no debe tener temperamento ni conocimientos. En el futuro seré como la hermana Wan, una mujer independiente y encantadora. Lin Wan parecía muy feliz cuando escuchó a Wang Chun Su elogiarla. Tu madre no es mala, es solo una calle de doble sentido. Una mujer fuerte con temperamento e impulso como tu madre también es muy atractiva a los ojos de muchas personas. Punto de repente, Wang Chun Su dijo en voz baja. Pero a los ojos de mi padre, eso no es atractivo. Lin Wan vio que estaba pensando salvajemente otra vez, así que dijo. Está bien, solo almorzamos un poco. Para el almuerzo, la hermana te invitará por la noche. No tienes que gastar el dinero de tu padre para comer. Efectivamente, el estado de ánimo de Wang Chun Su mejoró nuevamente cuando habló de la deliciosa comida. Después de que Wang Mo y los demás cenaron, Pen Dai le dijo misteriosamente a Wang Mo. No, director Wang, abogado Zhao, ahora los llevaré a ver la mayor riqueza de nuestro Wadi. Si no seamos socios pronto, no lo haré. Te llevaré allí. Wang Mo y Zhao Binglan se miraron y vieron curiosidad en los ojos del otro. Siguiendo a Penai hasta el showtanto del edificio de oficinas, lo que Wang Mo no esperaba era que en realidad hubiera una caja fuerte escondida aquí. Aunque el área tenía solo unas pocas docenas de metros cuadrados, las medidas de seguridad entre las puertas hablaban de seguridad. Nivel aquí, después de que se abrió la última puerta, Pen Dai señaló hacia adentro y dijo, Ustedes dos, este es el secreto de que nuestro Wai haya podido permanecer en el sur del río Yangtze durante tantos años. Wang Mo y Zhao Binglan entraron con curiosidad. Zhao Binglan realmente se parecía a la abuela Liu entrando. Cuando llegamos al Grand View Garden, había varios documentos y cajas en los estantes, pero Zhao Binglan no podía entenderlos. Había algunos en inglés y otros en chino. Pero Wang Mo simplemente tomó un documento y lo miró, y supo que se trataba de una patente y una aéula. Después de mirar los demás, eran básicamente iguales, y las cosas en esas cajas eran materiales medicinales chinos salvajes y muy raros. O algunos Wang Mo solo habían visto cosas descritas en artículos de revistas extranjeras, pero no esperaba verlos en forma real aquí, y todos eran medicamentos especiales para tratar muchas enfermedades difíciles y complicadas. Después de caminar en círculo, Wang Mo regresó a Penai y le preguntó con curiosidad. Director Pen, ¿puedo entender esas patentes? Una compañía farmacéutica tan grande como Wai debería tener algunas patentes y fórmulas, pero esos medicamentos especiales, si estoy no te equivocas, todavía no está en el mercado. Penai dijo con una sonrisa. El director Wang es de hecho un experto. Si fueran otros médicos, probablemente podrían entenderlo si vinieran aquí. Parece que invité el director Wang vino aquí. De hecho, es correcto. Capítulo 1258 Comentarios horribles. Penai casualmente tomó una fórmula para un medicamento patentado chino y dijo, ¿Conoce a mi fórmula, director Wang? La fórmula es muy detallada. Además de las proporciones de varios materiales medicinales, también incluye qué ingredientes se deben poner. Primero al preparar la cerveza. Se describe claramente cuál y qué tipo de calor se usa. Incluso la reacción de tomar este medicamento para algunas enfermedades es clara. Wang Mo conocía esta receta, pero no entendía muchas partes clave, porque éste era el secreto de cada familia y su forma de supervivencia. Ahora que la había leído, Wang Mo la entendió en sólo un momento. Después de que Penai vio su reacción, no lo detuvo. Aparentemente no tenía miedo de que Wang Mo recordara la receta, o esa era su intención original. Pero entonces Wang Mo miró a Penai y preguntó, Doctor Pen, hasta donde yo sé, la eficacia de esta medicina tradicional china no parece ser tan efectiva como está escrita en esta fórmula. Penai sonrió y dijo, Ja ja ja, sabía que el director Wang iba a preguntar esto. Antes de responder esta pregunta, me gustaría hacerle una pregunta primero al director Wang. Wang Mo preguntó con curiosidad, Oh, director Pen, no dude en preguntar. Penai. El director Wang piensa que los productos farmacéuticos, ¿cuál es la misión de la fábrica? Después de escuchar las palabras de Penai, Wang Mo no fue tan estúpido como para decir palabras como salvar vidas o ayudar a aquellos en peligro, porque Wang Mo sabía que estas palabras sólo estaban destinadas a aquellos que estaban dispuestos a creerles. Obviamente, Penai no era esa persona y Wang Mo ya no era un novato. Sabía lo que Penai quería decir con sólo pensarlo. Wang Mo suspiró para sus adentros y dijo, Sé lo que quiere decir el director Pen. Por supuesto, la primera tarea de una compañía farmacéutica es maximizar las ganancias. Los ojos de Penai se iluminaron después de escuchar esto, sabía que el director Wang era una persona con mentalidad solidaria. Cuando nos conocimos por primera vez, sentí que éramos el mismo tipo de personas, y ahora parece que ese es el caso, entonces tomé la decisión correcta de invitar al director Wang aquí. Después de eso, el grupo de la gente salió de la bóveda y Penai dijo a su lado, Después de miles de años de desarrollo en China, y el desarrollo más rápido en las últimas décadas desde la fundación de la República Popular China, la cantidad de recetas que pueden no se puede decir que tratar enfermedades sea vasto, pero ciertamente no falta, especialmente el desarrollo en las últimas dos décadas. Se puede decir que nuestro país tiene el desarrollo más rápido en medicina. Muchos medicamentos patentados con efectos secundarios ya han minimizado los efectos secundarios. Y muchas enfermedades se han superado hace mucho tiempo y han surgido medicamentos especiales. Si estos medicamentos no se han eliminado o modificado, poniéndolos todos en el mercado, no sé cuántas personas se podrán salvar después de tantos años. Lo que acaba de decir el director Wang es correcto. La primera prioridad de nuestra fábrica farmacéutica es maximizar las ganancias. Aunque las ganancias de los productos farmacéuticos son enormes, nuestros gastos tampoco lo son. No es pequeño. No sé cuánto cuesta cada año y si no pienso en una solución, se estima que a todas las compañías farmacéuticas al final solo les quedará un camino, y es cerrar. Hace un momento usted me preguntó por qué hay tantos medicamentos patentados en el mercado. El mercado y es medicamento es diferente al que está recetado. La razón principal es que el costo de ese medicamento aumentará considerablemente si se usa de forma silvestre, y el país no puede fijar el precio de ese medicamento a un precio tan alto. Así que solo podemos eliminarlo. Sin embargo, después de la investigación de nuestros expertos, no hay desventajas, pero la eficacia es solo un poco menor. De hecho, hay un dicho en nuestra industria que dice que los medicamentos que pueden curar enfermedades no son buenos productos. No sé si el director Wang está de acuerdo con esto. ¿Opinión? Zao Binglan, que los seguía a los dos, escuchó las palabras de Pen Wai, con los ojos llenos de horror. Como abogada, había visto la oscuridad en todos los ámbitos de la vida. Vida, pero esta era la primera vez que escuchaba palabras tan espantosas, y esta declaración vino de la boca del jefe de una gran fábrica farmacéutica. Si las palabras de hace un momento se publicaran en internet, realmente no sé qué tan grande terremoto que causaría. Wang no. Siempre ha existido esta leyenda en esta industria. Solía pensar que era una teoría de la conspiración, pero hoy descubrí que es cierta. Sé lo que quiso decir el director Pen cuando dijo esto, Pero lo que quiero decir es que mi medicamento no es el director Pen debe usar el mismo método, porque tiene un principio diferente a todos los medicamentos para tratar las úlceres orales que hay en el mercado hoy en día, y he calculado que si se fabrica a gran escala, su costo aumentará. Se reducirá a muy bajo. Solo si el efecto es bueno, el director Pen puede convertirse en un éxito. De lo contrario, si gastas tanto dinero, será inútil. Aunque Wang no estuvo de acuerdo con su punto de vista, Pen Wai no se enojó, pero dijo con una sonrisa. Director Wang, de mí ha surgido un problema difícil que ofende mucho a los colegas. Wang no. Si ofender a los colegas o no se debe principalmente al costo pagado por el director Pen no es proporcional a los beneficios obtenidos. ¿Estoy en lo cierto? Dijo Pen Wai con una sonrisa. El director Wang realmente no debería ser médico, pero debería optar por dedicarse a los negocios. Creo que definitivamente habrá un lugar para usted. En el mundo de los negocios. Wang Wai hizo un gesto con la mano y dijo. Director Peng, no bromeemos más. Mi opinión es que el producto terminado se puede fabricar en cantidades muy pequeñas, de modo que el precio se puede reducir al mínimo, porque las úlceras orales, siempre que no haya lesiones internas, en realidad puede sanar muy rápidamente, en tan solo 2 o 3 días, o hasta 5 días. Incluso si lo aplica todos los días, en realidad no tomará mucho, incluso si úselo durante 5 días. Al diseñar el embalaje exterior, el Dr. Peng puede diseñarlo durante una semana. De esta manera, nuestro precio será muy competitivo. Además, con el buen efecto, cuando llegue el momento, es difícil pensar. Sobre ello o no. El director Peng puede simplemente sentarse en la oficina y contar dinero. Peng tomó las palabras en ese momento y dijo. Al mismo tiempo, también convertimos este medicamento en un bien de consumo de rápido movimiento, porque la capacidad es pequeña y el efecto es bueno. Y el precio es tan barato que las personas que lo compren serán tan fáciles como comprar una botella de bebida. Maravilloso, esta es realmente una idea genial, esta idea vale al menos un millón. Wang no. Dr. Peng eso es ridículo. Solo le estoy dando una opinión. En cuanto a cómo implementarlo, por supuesto, es el presidente Peng quien toma la decisión. En ese momento, Wang le recordó a Peng Wei. Muy muchas ideas fantásticas aparecieron en su mente. Dijo alegremente. Cooperar con el director Wang es realmente la elección más correcta que he hecho. Director Wang, no se preocupe, haré que este medicamento salga al mercado lo antes posible. Lo más posible. El nuestro es simplemente un medicamento patentado chino, y será fácil obtener la aprobación cuando llegue el momento. De esta manera, el director Wang abogado Zhao y yo iremos al hotel a descansar primero. Estamos cansados del viaje. Hoy, así que haré un sofá en el hotel para darles la bienvenida por la noche. Después de que la gente despidió a Wang Mo, Peng Nai y su grupo de expertos comenzaron a diseñar varios proyectos. El plan está en marcha. En cuanto a si el plan es factible o no, las personas a continuación harán un infieme. Wang Mo y Zhao Wing Lan llegaron al hotel y Peng Nai organizó que estuvieran en suites ejecutivas de un hotel de 5 estrellas, y eran dos habitaciones adyacentes. Zhao Wing Lan no regresó a su habitación, sino que fue directamente a la habitación de Wang Mo y cerró la puerta. Aunque su comportamiento era extraño, Wang Mo no pensó mucho en ello, después de todo, todavía era de día. Capítulo 1259 Cuando solo quedaban dos personas en la habitación, Zhao Wing Lan miró a Wang Mo enojado y dijo, Wang Mo, ¿sigues siendo el Wang Mo que conozco? En realidad dijiste esas palabras, ¿crees que eso es lo que debería decir un médico? ¿Cuáles son tus palabras? Y ese Peng Mai, ¿qué quiere decir con esas palabras? Está convirtiendo esta industria médica en un negocio sostenible. ¿Cómo puedes cooperar con una persona así? Wang Mo sabía de qué estaba hablando Zhao Wing Lan. Justo ahora era comprensible que estuviera tan entusiasmada con su conversación con Peng Wai. Aunque la industria de los abogados ha visto oscuridad, la oscuridad real nunca la habría visto un abogado como Zhao Wing Lan en su vida. No esperaba salir con ella hoy déjala verlo. Cuando Zhao Wing Lan se hubo desahogado lo suficiente, Wang Mo le entregó una botella de agua y le dijo, «Bing Lan, me conoces desde hace más de 10 años. ¿No sabes qué tipo de persona soy?» En ese momento, Zhao Wing Lan obviamente todavía enojada, se burló y dijo, «Te conocía muy bien antes, pero en los últimos dos años después del divorcio, no te conocía en absoluto. Si hubieras seguido tu personalidad anterior, no habrías renunciado. No voy a encontrar una novia que sea varios años más joven que yo, y mucho menos decir algo así hoy». Wang Mo sonrió amargamente y dijo, «Bing Lan, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué mencionas ese asunto otra vez? De hecho, pena y hoy lo que dijo no es un secreto en nuestra industria. De lo contrario, ¿crees que es tan amable de hacernos saber algo tan ultra secreto?» El tipo de ingredientes de corte, reducción costos y vender a precios bajos es lo que están haciendo todas las fábricas farmacéuticas. También es común eliminar los medicamentos de bajo precio, reenvasarlos con menores efectos secundarios y aumentar el punto de venta. Lo que no esperaba era que fueran tan audaz que en realidad comenzaron a desarrollar la idea de medicamentos específicos. Ya que lo han hecho, creo que también existe en otras compañías farmacéuticas. Aunque no estoy de acuerdo con su enfoque, ¿qué me pidió que dijera en ese momento? ¿Tiempo, negarlo directamente y luego competir con él? Si esta cooperación puede tener éxito es secundario. Pero también tengo debilidades. Tengo miedo de que te hagan algo, así que solo puedo seguir sus palabras. En realidad quería usar él el mismo método para modificar mi fórmula al principio, pero después de lo que acabo de describir, probablemente abandonará la idea, porque hacer lo que dije puede aumentar sus ingresos en un 2,30%. Esto es todo lo que puedo hacer. Después de todo, soy solo una persona y no puede cambiar toda la industria en absoluto, de lo contrario estarás en contra de todos. Escuche que Zhao Binglan también sabía que parecía haber entendido mal la explicación de Wang Mo. Resultó que sus problemas todavía estaban con él y su hija. Zhao Binglan miró a Wang Mo disculpándose y dijo, Lo siento. Perdí los estribos antes de poder comprender los hechos. Wang Mo sacudió la cabeza y dijo, Está bien, no me importa. Don no digas esas cosas afuera en el futuro. Olvida lo que pasó hoy y no se lo menciones a nadie, porque los intereses involucrados son demasiado grandes y no podemos soportarlo. Penai organizó el banquete nocturno en el hotel. Donde se quedó Wang Mo, para que Wang Mo y los demás pudieran descansar más fácilmente. A excepción de Penai y Wang Mo, los hombres y mujeres restantes son todos de Wai Pharmaceuticals, lo que demuestra que Penai concede gran importancia a Wang Mo y obviamente lo considera un colaborador muy superior. Aunque Penai no los obligó deliberadamente a beber durante el banquete, había muchas personas que no podían soportar a Wai. Una taza para ti y una taza para mí sería demasiado sin darme cuenta. Afortunadamente, Wang Mo el físico era diferente al de la gente común, por lo que mucha gente ni siquiera bebió al final. Él lo dejó y cuando se separaron, Penai tomó la mano de Wang Mo y dijo, Es mi culpa que no dejé que mis hermanos diviértanse hoy. Definitivamente haré los arreglos para mañana. Penai organizó especialmente el trabajo de entretener a Wang Mo y a los dos. El personal se fue después de enviar a Wang Mo y Zhao Binglan arriba. En ese momento, Zhao Binglan ya estaba borracho y confuso, aunque aún no estaba inconsciente, ya estaba borracho en un 80%. Wang Mo ayudó a Zhao Binglan al llegar a su habitación, la puso en la cama, la cubrió con una colcha y se preparó para salir. Sin embargo, cuando Wang Mo estaba a punto de irse, de repente fue arrastrado por Zhao Binglan. Wang Mo luchó por un tiempo, pero no se liberó. Esto muestra cuánta fuerza usó Zhao Binglan en este momento. Wang Mo simplemente se sentó en la cama, la miró y le preguntó, ¿Qué estás haciendo? Vete a la cama temprano. Tenemos algo que hacer mañana. Zhao Binglan luchó por sentarse, pero estaba tan mareada que sólo podía sostenerse. El hombro de Wang Mo con una mano. Con el olor a alcohol saliendo de su boca, Zhao Binglan dijo al oído de Wang Mo, ¿Te hago tan molesto? ¿No puedo esperar para dejarme? Zhao Binglan no sabía si estaba hablando del presente o su divorcio. Wang Mo la miró y dijo, Binglan, estás borracho. Hablemos de eso mañana si tienes alguna pregunta. Zhao Binglan lo agarró y le dijo, ¿Sabes cómo llegué aquí en los últimos dos años? No, no lo sabes, simplemente vives tu propia vida cómoda, no te preocupas por mí, no te preocupas por tu hija, ahora simplemente andas con tu nueva novia. Wang Mo, ¿verdad? ¿Sabes? Eres muy egoísta, antes de odio mucho, odio que no progreses, odio que no sepas preocuparte por mí, odio que no sepas compartir mis cargas por mí. Pero, ¿Sabes? Cuanto más te odio, más te amo en mi corazón. Tú me has perseguido, pero cada vez que quiero empezar de nuevo, pienso en ti, en nuestros días universitarios y en la vida. Hemos estado juntos durante más de diez años. Realmente no puedo olvidarte, realmente Wang Mo, traté de olvidarte, pero descubrí que no podía hacerlo en absoluto. ¿Qué dices que debo hacer, qué puedo hacer? ¿Sí? Zhao Binglan rompió a llorar y le lloró a Wang Mo por las dificultades de los últimos dos años. Wang Mo, que estaba familiarizado con el personaje de Zhao Binglan, lo sabía, realmente se sentía deprimida y agraviada en su corazón, de lo contrario no lo haría. He podido mostrar una actitud tan pequeña frente a ella con su fuerte carácter. Aunque fue arreglado por el sistema, el rey de la olla no pudo soportarlo, solo pudo consolarlo. Binglan, terminamos. No importa lo hermoso que era antes, ahora se acabó. No soy tan bueno como pensabas. Deberías calmarte y comenzar una nueva vida. Después de escuchar esto, Zhao Binglan dijo emocionado. No, no acepto este resultado. Vaya, el matrimonio de Zhao Binglan no puede terminar así. Con eso, Wang Mo cayó. En la cama, trató de besar a Wang Mo, pero Wang Mo simplemente no le prestó atención y fue derribado por ella. Después de reaccionar, se dio vuelta y sujetó las manos de Zhao Binglan. Zhao Binglan, despierta. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sigues siendo el Zhao Binglan que conozco? ¿A dónde se ha ido el orgulloso Zhao Binglan? ¿Qué piensas de ti mismo y de quién piensas de mí? Aunque somos ya no somos marido y mujer hoy, después de todo hemos vivido como marido y mujer durante más de diez años. ¿Qué opinas de nuestra vida anterior? Capítulo 1260 ¿Tengo que irme? Las palabras de Wang Mo hicieron que Zhao Binglan derramara lágrimas de dolor. De hecho, sabía lo que había hecho. Era solo que, bajo la influencia del alcohol, tenía la necesidad de hacer cosas que no se atrevía a decir en momentos normales. Al ver llorar a Zhao Binglan, Wang Mo se levantó y salió de la cama. Se paró al final de la cama y miró a Zhao Binglan y dijo, Deberías irte a la cama temprano. He olvidado lo que pasó hace un momento. Tengo a Lin-Wan vive. Después de decir esto, Wang Mo se fue. Cuando la puerta se cerró, Zhao Binglan abrazó la colcha y lloró. Sabía que había perdido y que había perdido por completo. Con él con la ayuda del alcohol, ella finalmente tuvo el coraje de hacer algo tan impulsivo, pero Wang Mo no dudó en absoluto. No sabía si Wang Mo era leal a Lin-Wan o algo más, pero una cosa que sabía era que ya no era atractiva a los ojos de Wang Mo. Incluso si no hubiera Lin-Wan hoy, podría haber alguien más mañana. A la mañana siguiente, los dos se encontraron mientras desayunaban. Zhao Binglan sabía exactamente lo que hizo anoche, por lo que estaba un poco avergonzada. Sin embargo, Wang Mo parecía no haber pasado nada y ella todavía estaba hablando y riendo con Zhao Binglan. Después por un tiempo, Zhao Binglan olvidó temporalmente lo que pasó ayer. Después del desayuno, me subí al auto arreglado por Pengai y vine a Wai Pharmaceutical para una ceremonia de firma. Por supuesto, los medios no fueron invitados y no fue una cooperación sensacional, fue solo una sesión de fotos y fotografías dentro de Wai. Originalmente, Pengai volvió a hacer arreglos al mediodía, pero Wang Mo rechazó su amabilidad y fue directamente al aeropuerto después de firmar el contrato con Zhao Binglan porque tenía otras cosas que hacer en el hospital. A la salida del aeropuerto de Hialin, Wang Mo y Zhao Binglan también se separaron oficialmente. Zhao Binglan quería regresar al bucete de abogados para entregar los procedimientos, mientras que Wang Mo quería regresar a casa. Sus rutas no eran las mismas, por lo que tuvieron tomar un taxi cada uno. Wang Mo envió un mensaje a Lin Wan antes de subir al avión, por lo que Lin Wan fue al supermercado a comprar algunas cosas por la mañana y se preparó para cocinar en persona al mediodía para recompensar a Wang Mo. Cuando Wang Mo regresó a casa, eran poco antes de las 12. Al ver a Wang Mo regresar, Wang Chun-su felizmente se acercó, tomó su bolso y dijo, Papá, has vuelto. La hermana Wang preparó mucha comida deliciosa para el almuerzo. Solo espera por ti. Wang Mo se sorprendió mucho cuando escuchó a Wang Chun-su llamar a Lin Wan. Parecía haber estado fuera solo por dos días. ¿Por qué la relación entre las dos personas se volvió tan buena? Y si Wang Chun-su llamó a Lin Wan hermana, entonces, ¿cómo debería llamar a Lin Wan? No puede ser mi sobrina mayor, ¿verdad? Sin embargo, Wang Mo no dijo nada frente a Wang Chun-su, pero cuando estaba lavando la olla después de la cena, Wang Mo preguntó en voz baja, ¿Cómo es que tu relación con Xiao Shu se ha vuelto tan buena? Lin Wan sonrió. Misteriosamente. Luego dijo, Este es nuestro secreto, no te lo diré. Wang Mo sonrió y dijo, Está bien, no tienes que decírmelo, pero ¿por qué te llamó hermana? Si te llamó hermana, ¿qué nos pasaría? No puedes dejarme llamarte mi sobrina mayor, ¿verdad? Lin Wan fingió estar enojado y dijo, ¿Cómo te atreves? Si me llamas así, me enojaré mucho. Wang Mo se inclinó hacia su oído y le susurró, Normalmente no está permitido, pero en circunstancias especiales, ¿puedo llamarte así? Lin Wan vio la sonrisa malvada de Wang Mo y supo que no tenía buenas intenciones en mente. Los dos estaban jugando. En la cocina, tan infeliz. Un mes después, después de casi dos meses de tratamiento de Wang Mo, la hija del director Maya había salido de la UCI y fue admitida en una sola sala del nuevo departamento. Su reciente informe de examen físico mostró que muchos de sus indicadores físicos habían mejorado. Ha mejorado significativamente e incluso los órganos recién reemplazados están en buenas condiciones en el cuerpo. Al ver que todo está cambiando para mejor, el director Maya finalmente deja de lado sus preocupaciones. Después de tanto tiempo de llevarse bien, él y Wang Mo ya han superado la relación entre pacientes comunes y médicos. En cuanto al paciente que Penai organizó para venir, su condición ha mejorado significativamente bajo el tratamiento de Wang Mo y todo va en la dirección correcta. Xu Fan Yin, quien fue el primero en recibir tratamiento de Wang Mo, finalmente fue dado de alta del hospital hace unos días después de estar hospitalizado durante varios meses. El hecho de que le dieran el alta del hospital no significaba que su enfermedad se hubiera curado, sino que no había necesidad de permanecer en el hospital. Wang Mo le dio un medicamento y ella pudo irse a casa y tomarlo ella sola. Solo necesitaba venir al hospital periódicamente para comprobar si estaba surtiendo efecto modificar la prescripción. En cuanto al artículo escrito por Xu Fan basado en el caso, aunque Wang Mo ha utilizado teorías médicas modernas para explicarlo tanto como sea posible, todavía involucra algunas teorías de la medicina tradicional china que los médicos extranjeros no comprenden, por lo que después de más de 20 días de revisión, finalmente fue publicado oficialmente. Debes saber que la New England Journal of Medicine elegida por Wang Mo es reconocida como la revista médica con mayor factor de impacto del mundo. Muchos profanos conocen The Lancet cuando se habla de revistas médicas, pero pocas personas conocen el New England Journal of Medicine, que no es tan famoso como The Lancet, lo que significa que su contenido de oro es bajo, pero sí muy alto. En China, en los últimos 10 años, el número de artículos publicados en las cuatro principales revistas médicas extranjeras asciende a unos pocos cientos de artículos, pero esta es la cantidad en 10 años, o cuatro revistas. Se sabe que estas revistas tienen como difícil de incluir. En el Hospital René, solo Fu Bowen y Xuanzhu han publicado artículos en las cuatro revistas principales. Ahora hay otro Wang Mo, que hace que el nombre Wang Mo sea famoso por primera vez en la comunidad médica internacional y, al mismo tiempo, en la país la comunidad médica se ha ganado una gran reputación. Lu Cheng Xi, el tercer autor, finalmente mencionó el puesto señor adjunto debido a este artículo. Mucha gente originalmente pensó que Yan Fan avergonzaría a Lu Cheng Xi por este asunto, pero el resultado final sorprendió a mucha gente. Como primer autor, Wang Mo fue ascendido oficialmente a un título profesional señor bajo la operación intencional de Yan Fan. Ahora Wang Mo no tiene ningún problema para ocupar una cátedra en algunas universidades de medicina tradicional china. Ese día, después de salir del trabajo por la tarde, Wang Mo estaba celebrando una reunión con sus subordinados y en ese momento vio a Xuanzhu acercarse con una cara seria. Después de que Wang Mo despidió a las personas de abajo, se acercó y preguntó, ¿Por qué estás aquí? ¿Hay algo urgente? Xuanzhu frunció el ceño y dijo, Realmente necesito verte para algo. ¿Estás libre después de salir del trabajo? Interrogación de cierre. Wang Mo lo miró con curiosidad y dijo, No es nada, acabo de concertar una cita con Lin Wan para cenar juntos. Aunque escuchó el nombre de Lin Wan, Xuanzhu todavía dijo, Entonces, ¿Puedes conocerla en otro momento? ¿Hola? Sí, el asunto de hoy es muy importante para mí. Wang Mo, ¿Debo irme? Xuanzhu asintió, pero no explicó el motivo. Wang Mo marcó el número de teléfono de Lin Wan frente a él y dijo que la condición de un paciente de repente se volvió grave, por lo que tuvo que cancelar la cita esa noche. Lin Wan no era el tipo de persona irracional, por lo que aceptó felizmente y devolvió la llamada. Le preguntó a Wang Mo si podía venir por la noche a darle la cena. Capítulo 1261 Ven a Fubowen. Fubowen se está recuperando actualmente en un asilo de anciano suburbano, ahora se ha jubilado oficialmente anticipadamente y puede vivir una buena vejez. De camino a la residencia de Fubowen, Wang Mo se sentó en el asiento del pasajero y preguntó por su curiosidad. ¿Fuanzhu, por qué tienes que dejarme ir contigo? De hecho, el significado subyacente es que Wang Mo está diciendo, Aunque nos conocemos muy bien, después de todo, solo hemos estado juntos durante unos meses. Para algo tan importante como lo tuyo, incluso si estás buscando a alguien, deberías buscar a alguien que conozcas. ¿Por qué me buscas a mí? Fuan Xu. Wang Mo, aunque tú y yo solo hemos estado juntos durante unos meses, puedo sentir que eres una buena persona. Esto es solo un sentimiento, y no sé por qué me siento así. Y por he estado en el extranjero durante tantos años y no tengo amigos ni familiares en China. De hecho, la persona más adecuada para ir conmigo es el director Zong, pero es demasiado mayor y todavía está en el trabajo. No quiero avergonzarlo por mis asuntos, aunque lo sé. Mientras le pregunte, definitivamente aceptará ir conmigo. Otra razón es que lo sabes todo aquí. Aunque no sé dónde lo aprendiste ahora, y yo no quiero saberlo ahora, pero tú, como novio de Lin-Wan, ¿no crees que deberías hacer algo por ella? Wang Mo sonrió amargamente y dijo, ¿Eso es porque se más y soy el novio de Lin-Wan? Wang Mo asintió. Esto puede considerarse como un reconocimiento de la declaración de Wang Mo. Wang Mo suspiró y dijo, Parece que a veces la gente no puede saber demasiado. Entonces Wang Mo preguntó seriamente, ¿Qué vas a decir cuando conozcas a Fu Bowen? Wang Mo sacudió la cabeza y dijo, Para sea específico, todavía no lo he pensado, pero el primer paso es hacerle saber quién soy. En cuanto al resto, solo puedo adaptarme a las circunstancias. Wang Mo, ¿qué tan seguro estás? Wang Mo sacudió la cabeza y dijo, Para ser honesto, en mi corazón, no estoy seguro en absoluto. Aunque Wang Mo sintió que el comportamiento de Fu 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 era demasiado imprudente y acudió directamente a Fu Bowen sin un plan, Wang Mo sabía que Fu 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 había sido manteniendo estas cosas en su corazón durante más de 20 años, si continúa reteniéndolas así, Wang Mo sospecha que sufrirá de depresión. Entonces Wang Mo no lo persuadió, solo dijo, Está bien, te acompañaré. Serás la fuerza principal por un tiempo y te ayudaré. Nos adaptaremos en consecuencia. En el asilo de ancianos, ya era muy tarde. Simplemente los ancianos aquí acaban de comer y ahora es el momento de las actividades libres. Después del interrogatorio, los dos encontraron a Fu Bowen en un lugar al aire libre. Fu Bowen vio a Wang Shu y Wang Mo llegar juntos. Todavía tenía mucha curiosidad. Es lógico que cuando estaba en el poder, no tuviera tan buena relación con estas dos personas. Estrictamente hablando, pertenecen al campo opuesto, entonces, ¿por qué vendrían a verme? Después de que las tres personas se reunieron e intercambiaron saludos, Fu Bowen hizo esta pregunta directamente. Me pregunto por qué ustedes dos vinieron a verme. Wang Shu no dijo nada. Wang Mo dijo con una sonrisa. De An Fu, sus palabras son tan escalofriantes. ¿No podemos ir a verle? Fu Bowen. Aunque tengo muchas ganas de pensar eso, mi razón me dice que esto no es cierto. En el pasado, a excepción de la relación entre superiores y subordinados, mi relación con ustedes dos realmente no tenía ninguna intersección, y no seré arrogante. Tengo una personalidad tan grandiosa, entonces, ¿por qué ustedes dos vinieron a verme? Wang Mo dijo con una sonrisa. La mentalidad de De An Fu es realmente buena. Después de que muchas personas se retiraron, antes de que Wang Mo pudiera hacerlo. Fue interrumpido por Fuang Shu. Fu Bowen, mira bien quién soy. Fuang Shu, que estaba sentado a un lado, no pudo evitarlo durante mucho tiempo. Solía tener un problema cada vez que conocía a Fu Bowen. Este impulso, pero él lo resistió cada vez, pero ahora, ya no tiene que soportarlo más. Wang Mo miró a Fuang Shu. Aunque el efecto de ir directo al grano no sería muy bueno, Wang Mo no dijo nada. Como dice el refrán, no persuadas a los demás para que hagan el bien sin sufrir el sufrimiento de los demás. Solo él mismo sabe lo que Fuang Shu ha experimentado a lo largo de los años. Nadie más lo sabe y no están calificados para tomar decisiones por él. Wang Mo, que lo acompaña hoy, es solo un contraste. Wang Mo todavía conoce muy bien su posición. Fu Bowen escuchó lo que dijo Fuang Shu y miró a Fuang Shu con atención, pero después de todo, había pasado demasiado tiempo y Fuang Shu había cambiado demasiado, por lo que a Fu Bowen le resultó imposible reconocerlo. Después de un rato, Fu Bowen dijo, profesor Zhuang, perdón por mi ceguera, no reconocí quién es usted. ¿Nos conocemos antes? No sé por qué siento una familiaridad inexplicable con usted. Fuang Shu, me conoces. ¿Todavía recuerdas el accidente médico que ocurrió en el hospital René hace 32 años? Las palabras de Fuang Shu hicieron que el rostro de Fu Bowen cambiara. Se levantó sorprendido y señaló a Fuang Shu, pero se quedó sin palabras. Y aquello en lo que no quería pensar ni mencionar resurgió en su mente. De repente, la figura de un niño pequeño y el Fuang Shu frente a él se superpusieron repentinamente. Fu Bowen soltó. ¿Eres Bin Bin? Fuang Shu se puso de pie y dijo con una cara sombría. Finalmente lo recordaste. Parece que tu conciencia no te ha dejado olvidar eso. Sí, soy Bin Bin, el hijo de Zan Shumei, quien fue acusado injustamente de suicidarse por ti. No esperabas que todavía estuviera vivo, ¿verdad? Un momento de emoción, sumado al horror, hizo que Fu Bowen, quien acababa de ser dado de alta del hospital, sintiera instantáneamente que su corazón sufría un dolor severo, se agarró el pecho y tropezó, agarrándose a la mesa para no caerse. Cuando Wang Mo lo vio, se apresuró a ayudarlo. No fue la amabilidad de Wang Mo. Si Fu Bowen se enfermará repentinamente porque él y Fuang Shu habían venido a verlo, entonces no habría esperanza para la rehabilitación de Fuang Shu, e incluso los dos no podían decirlo, no es nada, pero de ahora en adelante, luchen si será un extraño para ellos dos. Wang Mo ayudó a Fu Bowen a tomar el medicamento. Wang Mo lo ayudó a sentarse y le dijo. De An Fu, no te emociones. Acabas de terminar la operación. No te emociones demasiado. Fuang Shu los miró a los dos con frialdad. No subió a ayudar y, por supuesto, no impidió que Wang Mo ayudara. Después de que Fu Bowen se calmó, dijo. No esperaba que fueras Bin Bin. Escuché a alguien decir que fuiste adoptado antes. Pensé que nunca te volvería a ver en esta vida. No esperaba que fuera así. Tú. Fuang Shu se burló y dijo. No es que no esperabas que fuera yo, pero no descubriste que volvería, ¿verdad? Las palabras de Fuang Shu hicieron que el rostro pálido de Fu Bowen pareciera aún más pálido. Fu Bowen también sabía en ese momento por qué Fuang Shu acudió a él. Sé por qué viniste, pero ahora que soy así y que el puesto de decano ya no existe, ahora soy sólo un anciano común y corriente. ¿No puedes dejar de lado tus prejuicios? Fuang Shu se emocionó cuando escuchó lo que dijo Fu Bowen. Dijo, ¿me pediste que te dejara ir? ¿Cómo lo dejo ir? ¿Sabes cómo llegué aquí todos estos años? Lo que pasó al principio arruinó a mi familia. Sólo querías engañarme con sólo decir déjame decirte que eso es imposible. Capítulo 1262. Disuasión e intimidación. Fu Bowen mostró una expresión triste y dijo. Nadie quería que eso sucediera en ese entonces, pero su madre tomó el medicamento equivocado, lo que provocó la muerte del paciente. Aunque lamento lo que le pasó a su familia, estos son todos sus esculpa de mi madre, ¿por qué viniste a verme ahora? Después de verlo, Fu Bowen seguía actuando de manera falsa, lo que hizo que Fuang Shu se sintiera mal en su corazón. Soportó la incomodidad y dijo. ¿Mi madre tomó el medicamento equivocado? ¿No te duele la conciencia cuando dices esto? ¿No sabías qué medicamento te recetaste al principio? Fu Bowen dijo con rectitud. Se lo receté de nuevo. Entonces. Es penicilina, no me equivoco. Al ver que no derramó lágrimas incluso después de ver el ataúd, Fuang Shu dijo. Pero en aquel entonces, alguien vio con sus propios ojos que mi madre usaba líquido en lugar de polvo para el paciente. ¿Cómo se explica esto? Cuando Fu Bowen escuchó esto, dijo emocionado. Esto es una calumnia. ¿A quién escuchaste? El equipo de investigación de ese año ya investigó claramente. Si quieres ver la información de ese año, luego vaya a los departamentos correspondientes para verificarlo. Está claro allí. ¿Qué escribí sobre Chu? Fuang Shu se quedó sin palabras por un momento por los comentarios desvergonzados de Fu Bowen. Wan Mo tomó el control después de verlo y dijo. De An Fu, esto es una broma. Debido a las condiciones limitadas de entonces, y mucho menos a su hospital, incluso a las agencias de aplicación de la ley, hay muchos casos injustos, falsos e incorrectos, y una sola información no puede explicar nada. Fu Bowen miró a Wan Mo con sorpresa y preguntó. ¿Quién eres y qué tiene que ver este asunto contigo? Wan Mo. De An Fu, cuando nos viste a Fuang Shu y a mí uniéndonos, debes saber que lo sé todo. Sobre esto. ¿No hizo eso sólo para obtener el proyecto de trasplante de pulmón que finalmente solicitó? Si lo que sucedió en ese entonces se informó de acuerdo con los hechos, eso es negligencia médica. Es concebible lo difícil que es para un hospital. Con negligencia médica para solicitar un proyecto de trasplante de pulmón. Si lo ponemos de esta manera, la madre de Wan Shu en realidad se sacrificó por el futuro del hospital René. En realidad, lo estaba haciendo por el interés de la mayoría de ustedes, de hecho, aunque Zan Shumei fue expulsada del patio trasero, sería fácil brindar cierto apoyo y comprensión en la vida, pero ustedes no lo hicieron. ¿Es porque son indiferentes o no se atreven a enfrentarlos? Sólo ustedes lo saben. Yo no no quiero especular más sobre esto, pero lo que quiero decir es que, dado que Zan Shumei ha dedicado su carrera a los intereses del hospital y a las críticas de la gente hacia ella, ustedes, aquellos con intereses creados, no tienen alguna expresión. Sepa que cuando se trata de esto, incluso si finalmente encontramos nueva evidencia. También dirá que fue para el proyecto en ese entonces. Si el proyecto de trasplante de pulmón no se hubiera solicitado, el departamento de cirugía torácica del hospital René lo haría. No he logrado lo que logra hoy. Se puede decir que los muchos pacientes que ha tratado a lo largo de los años son todos el resultado de sus decisiones correctas y otras razones, pero todas estas son razones que usted busca debido al egoísmo. Lo sé, después del incidente, después de que Zan Shumei se suicidó, la hermana de Xuanzhu desapareció y Xuanzhu fue al orfanato nuevamente. Solo Yan Zan y Zan Shimei fueron a verlo en ese entonces, pero Tu y Shiuminki nunca fueron a verlo. No importa cuál sea la verdad, estás solo. Él era el médico tratante del paciente que tuvo el accidente, y la otra parte era el director del departamento. Después del accidente, nadie visitó siquiera a los familiares de su ex colegas. ¿Es esto porque te sientes culpable y no te atreves a enfrentarlo, o porque no te molestas en visitarlo? Si las palabras de Xuanzhu solo le recordaron a Fubou en las cosas insoportables que hizo en ese entonces, entonces las palabras de Wang Mo fueron como un una espada afilada se clavó en su pecho, dificultándole la respiración. Xuanzhu también miró sorprendido a Wang Mo en este momento. Xuanzhu sabía que su madre había sido perjudicada por lo que sucedió en ese entonces, pero no sabía que había tantas cosas secretas involucradas y que el resultado final en realidad era para el proyecto de trasplante de pulmón. En este momento, Xuanzhu descubrió este beneficio y entendió por qué tantas personas incriminaron a su madre. No era porque tuvieran una mala relación con su madre, sino porque había mayores beneficios para tentarlos. Fubou en señaló a Wang Mo y se quedó sin palabras durante mucho tiempo. No sabía dónde aprendió Wang Mo algo tan secreto. Lógicamente hablando, sólo él, Xiu Minki y algunas otras personas sabían el propósito de este asunto. Una sensación de extrañeza y miedo a peligros desconocidos hizo que Fubou en sintiera un miedo inexplicable a Wang Mo, como si este hombre supiera todo y los secretos más profundos de su corazón hubieran sido descubiertos por él. Aunque estaba distraído por las palabras de Wang Mo, Fubou en aún se calmó y dijo, No sé de qué estás hablando. Me temo que Yan Fan me dará tu idea si lo sabe. Fubou en todavía pensaba que Wang Mo dijo con una sonrisa, De An Fu, ¿no crees que Yan Fan y yo estemos en el mismo grupo, verdad? Si lo crees así, entonces tus años como decano realmente han sido en vano. Sé lo que quieres decir. ¿Quieres recordarme que incluso si este asunto es cierto, por el bien de la reputación del hospital, el actual presidente Yan Fan no lo admitirá, verdad? Y además, tú y yo hemos sido juntos durante tantos años. La red administrada por Xiu Minki significa que si exponemos este asunto cuando llegue el momento, alguien lo presionará, ¿verdad? Al ver que Wang Mo expresó sus pensamientos, Fubou en se sintió aún más arrepentido. Para Wang Mo. Horrorizado, ha estado en el puesto de decano durante tantos años y ha tenido muchas luchas políticas, pero nunca había visto a una persona tan terrible como Wang Mo. Parece que puede entender lo que estás pensando en cada momento. Ahora Fubou en sabía que ya no podía hablar. Lo que dijera cometería muchos errores. Solo manteniendo la calma Wang Mo no podría adivinar lo que estaba pensando. Al ver que Fubou en dejó de hablar, Wang Mo continuó diciendo con una sonrisa. De An Fu, ¿crees que mientras dejes de hablar, no hay nada que pueda hacerte? Después de todo, ha pasado tanto tiempo, así que mientras no hables, lo haremos. Es inútil incluso si tienes alguna evidencia. Al ver la sonrisa de Wang Mo, Fubou en sintió pánico, por lo que simplemente giró la cabeza para alejarse de Wang Mo. Wang Mo sabía que su defensa psicológica actual había sido rota en gran medida por él, y solo necesitaba agregar un poco más de fuego para lograr su objetivo. Al ver lo que Zwang Shu quería decir, Wang Mo levantó la mano para detenerlo. Wang Mo se acercó a Fubou en, lo miró y continuó. De An Fu, puede estar seguro de que no tenemos ninguna evidencia directa para revocar el caso. Fubou en finalmente dio un suspiro de alivio cuando escuchó las palabras de Wang Mo, pero luego escuchó a Wang Mo continuar. Pero no tenemos evidencia física, todavía tenemos testigos humanos. El corazón de Fubou en se apretó y miró a Wang Mo y preguntó, ¿te refieres a Zong Noroeste? Wang Mo fingió estar sorprendido y preguntó, De An Fu, ¿no crees que tienes razón en eso? ¿Por qué crees que el director Zong sabe algo? Fubou en dijo presa del pánico, Solo estoy haciendo conjeturas al azar, no sé de qué estás hablando. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 1263 Los compañeros de equipo se rinden. Wang Mo sonrió misteriosamente. Estoy decepcionado con De An Fu. No estoy hablando del director Zong. No jugó un papel importante en ese entonces, y es lo mismo ahora. Estoy hablando de otra persona, y eso la persona es Lu Chenxi. Al escuchar esto, Fubou en de repente miró a Wang Mo con pánico. Al ver su expresión, Wang Mo supo que su suposición era correcta. En el corazón de Fubou en, la posición de Lu Chenxi era realmente inusual. Fubou en dijo emocionado. Este asunto no tiene nada que ver con ella. No vayas a buscarla. Dijo Wang Mo sin prisa. De An Fu probablemente sea mayor y no pueda recordar muchas cosas. Lu como es que Chenxi no tiene nada? ¿Qué tiene que ver con este asunto? ¿Cómo murió su padre? De An Fu lo ha olvidado. Fubou en agarró el cuello de Wang Mo con desesperación y dijo. No vayas a buscarla, ella es una víctima, ya es muy lamentable. Y ella no tiene ninguna obligación ni responsabilidad de revertir su caso. Wang Mo simplemente obligó a Fubou en a dejarlo ir. Se arregló la ropa y dijo. Ella es de hecho una víctima. No le pedí que anulara el veredicto. Pero como miembro de la familia, ella tiene derecho a saber qué sucedió en ese entonces, qué hizo el maestro que siempre admiró en ese entonces y qué hizo el hospital René, del que siempre ha estado orgullosa, en ese entonces. Fubou en estaba desesperado. Se dejó caer en la silla y se dijo a sí mismo. No, no puedes hacer esto. Ella es inocente. No puede ni debe soportar una presión psicológica tan grande. Wang Mo susurró al oído de Fubou en. Hay es otra noticia que olvidé contarle a De An Fu. Tu discípulo más orgulloso, Lu Chengxi, y Zhuang Shu frente a ti realmente se enamoraron y todavía viven juntos. Dijiste que si ella supiera todos los hechos, ¿qué pasaría? No puedes hacer esto. ¿No tenéis Lu Chengxi y Zhu una muy buena relación? No puedes aprovecharte de ella. Su carácter no puede soportar un cambio tan grande, dijo Fubou en con seriedad. Justo cuando Wang Mo estaba a punto de decir algo, Zhuang Shu lo detuvo. Zhuang Shu agarró a Wang Mo por los hombros y le dijo. Wang Mo, no estoy de acuerdo con que trates así a Lu Chengxi. Ella no tiene nada que ver con este asunto. Todos le debemos algo. Después de escuchar las palabras de Zhuang Shu, Fubou en lo miró agradecido, pero Zhuang Shu ni siquiera lo miró, sino que miró fijamente a Wang Mo de cerca. Al ver que estaba a punto de tener éxito, mientras le diera una esperanza a Fubou en, estaba 80% seguro de que Fubou en haría lo que decía. No esperaba que todo se desarrollara según su imaginación, pero sus compañeros en realidad se volvieron. En su contra. Wang Mo miró a Zhuang Shu sin palabras. No creía que Zhuang Shu no pudiera darse cuenta de que le había dicho eso deliberadamente a Fubou en. De hecho, ¿cómo podría hacerle lo que le hizo a Lu Chengxi? Al ver la mirada incomprensible de Wang Mo, Zhuang Shu negó con la cabeza y luego le dijo a Fubou en. Fubou en, espero que lo pienses detenidamente. Después de todo, el papel no puede cubrir el fuego. La verdad se revelará algún día. Ahora te has retirado, el poder y la fama ya no son tan importantes para ti. En lugar de ser torturado por este asunto en tus últimos años, es mejor levantarte y dejar este asunto claro. De hecho, mi petición es muy simple. Simplemente quiero que tú y Xiominki le hayan dicho lo siento a mi madre, es así de simple, ¿no estás dispuesto a hacerlo? Después de decir eso, se llevó a Wang Mo, dejando a Fubou en, que estaba en un estado de desesperación y no sabía lo que estaba pensando. Cuando los dos llegaron al auto, Wang Mo preguntó con curiosidad. Fuang Shu, estaba a punto de tener éxito en este momento. No creo que no puedas ver que le dije eso a Fubou en a propósito. Fuang Shu miró la noche oscura que se avecinaba decía. Sé que le dijiste a Fubou en a propósito, pero no quiero usar a Lucheng Xi para lograr un propósito determinado. Esta no es mi intención original. Wang Mo no sabía cómo hacerlo. Respondió a las palabras de Fuang Shu. Después de un rato, dijo. Parece que estás realmente enamorado de Lucheng Xi y no permites que Lucheng Xi manche ni un poco de suciedad. Fuang Shu miró hacia atrás. Wang Mo y dijo. Wang Mo, no sé cómo supiste ese asunto con tanto detalle, no quiero saberlo. Pero a juzgar por la forma en que trataste a Fubou en hace un momento, eres muy inteligente. Y utilizarás cualquier medio, abierto o encubierto, para lograr un determinado objetivo. No hay un sentido estricto del bien o del mal en tu corazón, sólo lo que es útil o inútil para ti. Este tipo de comportamiento te hará invencible en todo lo que te propongas. Lo haré en el futuro, pero no quiero verte ni verte. Usa este método en Linuan. Sé que la relación entre dos personas no siempre puede ser buena. Si un día ya no amas a Linuan, te lo pregunto. Decírselo cara a cara. Creo que su personaje no causará problemas sin razón. Por favor, no utilice esos medios para tratar con ella, ¿de acuerdo? Después de experimentar tantos mundos, de hecho, no existe un sentido estricto del bien y del mal. En el corazón de Wang Mo, sólo el juicio de si es bueno o malo, esto se debe a que Wang Mo siempre piensa que él es estos transeúntes en el mundo, sólo cuando regresen al mundo real, estos buenos y malos serán buenos y malos. Y el mal afecta a Wang Mo, porque Wang Mo sabe que el mundo real es su raíz. Wang Mo suspiró y dijo, no te preocupes, no importa lo malo que sea, nunca usaré este método con mi propia mujer. De hecho, no lo usaré con mis propios amigos, así que no tienes no hay que preocuparse. Fuanshu sonrió y no dijo nada. De hecho, Fuanshu siempre sintió en su corazón que no era amigo de Wang Mo. Estrictamente hablando, nadie era su amigo. Este era un sentimiento. No había ninguna razón. Fuanshu simplemente pensó eso. Al ver que Fuanshu no hablaba, Wang Mo preguntó, ¿qué vas a hacer a continuación? Si quieres confiar en tu propia conciencia para dar un paso adelante, creo que será más difícil que escalar al cielo. Dijo solo, no lo sé, estoy muy confundido ahora, no sé qué hacer a continuación. Wang Mo vaciló por un momento y luego dijo, en realidad, no hay otra manera además de esta. Después de escuchar esto, Fuanshu lo miró con ojos esperanzados. Mirándolo, Wang Mo continuó, ya sea Shibu Minki, Fubo Wen o Yan Fan, mientras se sienten en esa posición, nadie estará limpio por tantos años. Si comienzas desde este aspecto y recopilas pruebas, también pueden verse obligados a defenderse por sí solos. Después de todo, en comparación con la prisión, el daño a su reputación es más aceptable para ellos. Pero después de que Fuanshu escuchó las palabras de Wang Mo, su expresión cambió durante mucho tiempo, y luego suspirió y dijo, olvidémoslo. Incluso si al final logro mi objetivo, sigo siendo yo. No quiero que las personas que se preocupan por mí y Wang Mo sabía que la persona de la que estaba hablando era Lu Chen Xi. Después de todo, mientras Fuanshu hiciera esto, al final, si Lu Chen Xi se entera de nuevo, entonces los dos solo pueden tomar caminos separados. Capítulo 1264. Prepárate para decir la verdad. Cuando Wang Mo escuchó que rechazaba este método, le dio una palmada en el hombro y le dijo, «Este es el Fuanshu que conozco. Pareces un novio calificado y un hermano calificado. Sé feliz. Ese asunto ha estado sucediendo durante hasta ahora, y no importa si no hay progreso por un tiempo, vamos a tomarlo con calma». Fuanshu respiró hondo y dijo, «No te preocupes, estoy bien. Quiero emborracharme hoy». Wang Mo dijo con una sonrisa, «Está bien, hoy me emborracharé contigo». A juzgar por las heroicas palabras de Fuanshu, Wang Mo pensó que bebía mucho, pero no esperaba emborracharse después de solo la mitad. Una botella de vino blanco y vomitó sin parar, mucho peor que la capacidad de beber del Inuan. Este poco de vino fue solo un aperitivo para Wang Mo, por lo que al final Wang Mo ayudó a Fuanshu a regresar a la casa de Lu Chen Xi. Después de que Lu Chen Xi abrió la puerta, vio que Fuanshu estaba borracho y habría estado tirado en el suelo sin el apoyo de Wang Mo. Esta era la primera vez que Lu Chen Xi veía a Fuanshu perder los estribos desde que lo conoció. Lu Chen Xi rápidamente dio un paso adelante, puso su mano sobre sus manos y dijo insatisfecho, «¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Cómo es que está bien cuando está borracho?» Después de ayudar a Fuanshu a ir a su propia cama, Wang Mo dijo, «Esto es terrible. No puedes culparme, me arrastró a beber. Pensé que tenía buena capacidad para beber, pero no esperaba que terminara así después de solo dos copas de vino». Se quejó Lu Chen Xi mientras cubría a Fuanshu con una colcha con cuidado. «¿Cómo se puede comparar contigo? Es un cirujano famoso. No debe beber con frecuencia. Eres un practicante de la medicina china y, por supuesto, no tienes preocupaciones al respecto», dijo Wang Mo con una mirada inocente. «¿Sigue siéndome culpa?» Lu Chen Xi le puso los ojos en blanco con enojo y dijo, «Por supuesto que es tu culpa. Lo eliminaste y ahora lo dejaste regresar así. ¿No es tu culpa?» Después de escuchar esto, Wang Mo dijo deprimido, «Lu Chen Xi, descubrí que has cambiado, valoras el sexo más que los amigos, estoy tan triste». Lu Chen Xi se sonrojó cuando Wang Mo se burló de ella, pero ella no habló. Después de quedarse un rato, Wang Mo se despidió y se fue. Cuando Lu Chen Xi lo envió a la puerta del ascensor, cuando llegó el ascensor, Wang Mo detuvo el ascensor y de repente se dio la vuelta y dijo con una sonrisa, «Lu Chen Xi, hoy es una oportunidad dada por Dios. ¿Sí qué pasó entre tú y Zwang Shu? Es inútil incluso si él no quiere admitirlo al día siguiente. No tienes que agradecerme a mí, quien nos hizo amigos». Después de decir esto, Wang Mo entró en el ascensor y bajó. Lu Chen Xi escuchó que la cara de Wang Mo se puso roja de vergüenza. Aunque por lo general era despreocupada, todavía era una mujer y no podía ser tan insensible como Wang Mo y Chen Shao Con. Por la noche, de repente, Zwang Shu corrió al baño y vomitó. Después de que Lu Chen Xi escuchó el ruido, corrió apresuradamente. Cuando ayudó a Zwang Shu a regresar a la cama, miró a Zwang Shu acostado en la cama. Lu Chen Xi no no sé qué hacer. De repente recordó las palabras de Wang Mo, y esas palabras se repitieron en la mente de Lu Chen Xi una y otra vez. Lu Chen Xi negó con la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos vergonzosos. Este Wang Mo, no sé lo que estoy pensando día a día. Ese día, Lin Yuan compró muchas cosas buenas después de salir del trabajo por la tarde y comenzó a estar ocupado tan pronto como llegó. Casa, lo que desconcertó a los padres de Lin. Mientras la familia de tres estaba cenando, la madre Lin de repente le dijo a Lin Yuan. Wan Wan, pregúntale a Wang Mo cuando tenga tiempo. A tu papá y a mí nos gustaría invitarlo a cenar. Lin Yuan dijo con indiferencia. Ustedes dos, él es un anciano, ¿por qué siempre lo invitas a cenar? Después de que Lin Yuan y Wang Mo establecieron su relación, no pasó mucho tiempo para decírselo a sus padres. Después de que el padre de Lin y la madre de Lin se enteraron, aunque el padre de Lin se sintió un poco incómodo. También sabía que es el único camino para que su hija se vaya, y Wang Mo parece una persona en la que se puede confiar de por vida. La madre Lin vio que a su hija no le importaba, así que la educó. Esta niña, aunque ahora eres novio y novia, todavía tienes el mismo código. La enfermedad de tu segunda tía ha mejorado mucho ahora. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo se cure. Además, Wang Mo también se dedicó de todo corazón al tratamiento médico de su segunda tía esta vez. También ahorró dinero para su segunda tía. Tenemos que expresarlo, de lo contrario, se casará en el futuro y, a menudo, tendrá problemas. A otros les gusta esto y te permiten aparecer frente a él. ¿No es eso un poco más corto? Lin Yuan no sabía lo que decía su madre, pero su relación con Wang Mo era un poco complicada. Si ella y Wang Mo ambos eran solteros y Wang Mo no tenía una situación matrimonial tan complicada, entonces la madre dijo eso es muy correcto, incluso si no hubiera dicho nada, Lin Yuan habría prestado atención a este asunto en el futuro. Pero la situación real ahora es que Wang Mo le debe algo. Aunque Lin Yuan nunca ha hecho demandas excesivas, Lin Yuan puede sentir que Wang Mo es muy complaciente con ella sin importar lo que haga. Lin Yuan probablemente y mucho menos una segunda tía. Incluso si este tipo de cosas suceden con frecuencia en el futuro, Wang Mo no estará resentido. Porque al comprar una casa nueva durante este periodo, Wang Mo no se opondría siempre que Lin Yuan lo propusiera. Al comprar, algunos guías de compras decían en broma. Señorita Lin, su novio es muy bueno con usted. Es obediente. Ahora, al ver que sus padres también estaban agradecidos y en deuda con Wang Mo, Lin Yuan sintió que ahora era una oportunidad, una oportunidad de decir la verdad de Wang Mo. Originalmente, Lin Yuan compró tantas verduras hoy y comenzó a estar ocupada tan pronto como regresó, solo para tener un espectáculo con sus padres esta noche. Ahora parece que puede decírselo directamente. Quizás sus padres no reaccionarán tanto. Lin Yuan le dio a su madre algunas verduras y le dijo con una sonrisa. Mamá, lo sé. Le preguntaré más tarde y te lo diré. La madre Lin quedó satisfecha y dijo. Eso es todo. Wang Wang, tú y yo. Aunque nuestra familia no es una familia rica, todavía conocemos los asuntos humanos más básicos. No señalamos que tan bueno es su matrimonio, pero él debe ser bueno con mi hija. Si no existe tal requisito previo, incluso si son parientes del emperador, no treparemos a sus ramas altas. Los ojos de Lin Yuan se llenaron de lágrimas y dijo conmovida. Papá, mamá, gracias. Madre Lin. Niño tonto, tú, ella es nuestra hija. ¿A quién deberíamos recurrir si no recurrimos a usted? Inesperadamente, Lin Yuan se secó las lágrimas y dijo. Papá, mamá, no os preocupéis, Wang Mo es muy bueno conmigo. Se puede decir que él obedece mis palabras, siempre y cuando no viole sus principios. Básicamente, me escucha para todo. Papá, mamá, aunque llevo poco tiempo con él, ya lo conozco y quiero casarme con él. Al ver el tono firme de su hija, el padre Lin y la madre Lin. Mirándose el uno al otro, ambos vieron la determinación de su hija. Madre Lin. Wang Mo, mientras lo pienses, está bien. Mamá y papá siempre te apoyarán, pero antes de eso, ¿deberían conocer a tus padres? No es necesario que nuestros suegros se conozcan. Después de todo, habrá muy pocas oportunidades de llevarse bien en el futuro. Pero ustedes dos, niños, aún necesitan conocer a los padres del otro para ver si los otros padres son personas iluminadas para evitar arrepentimientos en el futuro. Capítulo 1265 El agraviado Lin Nguan. Lin Nguan. Papá, mamá, Wang Mo ya ha arreglado esto. Dijo que me llevaría a conocer a sus padres durante el Año Nuevo Chino. Durante este tiempo, también encontrará la oportunidad de visitarlo a usted y a sus mayores. Pero antes tengo que contárselo a ustedes dos mayores, pero tienen que prometerme que no me emocionaré después de escucharlo. La madre Lin sonrió y dijo, ¿qué está diciendo este niño? ¿Hay algo más que pueda nos emocionas a mí y a tu papá? Dime bueno, lo prometo. Lin Nguan organizó sus palabras y luego dijo, papá, mamá, en realidad Wang Mo estuvo casado una vez antes. Cuando el padre de Lin escuchó esto, se puso de pie en estado de shock. ¿Qué, él? ¿Has estado casado, cómo se puede hacer esto? Todavía eres el primero en casarse. No estoy de acuerdo con esto. Por el contrario, aunque la madre Lin frunció el ceño después de escuchar esto, estaba no tan emocionada como el padre Lin, sino que lo reganó, emocionada. ¿Qué? Siéndate, tu hija todavía está aquí, ¿cómo es? El padre Lin señaló a Lin Nguan y le dijo emocionado a la madre Lin, ¿no lo hiciste? ¿Escuchas lo que acaba de decir? Que Wang Mo está casado por segunda vez, ¿qué te pasa? Aún así, madre Lin frunció el ceño y dijo en un tono más alto, siéndate, sé lo que eso significa. Escuchemos a Wang One primero. Después de que el padre Lin se sentó, la madre Lin dijo, dije, ¿cómo podría no estar casado a esa edad? Resulta que ya se divorció. ¿Cuándo se divorció? Lin Nguan dijo rápidamente, nosotros me divorcié hace dos años. De hecho, cuando me enteré al principio, fue difícil aceptarlo. Pero después de llevarnos bien por un tiempo, descubrí que me había enamorado de él sin saberlo, y él de hecho era muy bien conmigo. La madre Lin suspiró y dijo, oye, aunque estamos haciendo cosas para ustedes, jóvenes, los adultos no deberían interferir, pero creo que Wang Mo, este joven, tiene una buena personalidad en todos los aspectos. Aunque se ha casado una vez, no es algo que no se pueda aceptar. Si ya tienes una idea, tu papá y yo estaremos de acuerdo. El padre Lin quería decir algo aparte, pero la madre Lin la miró y ella no se atrevió a hablar. Lin Nguan felizmente abrazó el brazo de madre Lin y dijo, sabía que eras la mejor, mamá. De hecho, también vi a su exesposa, e incluso su hija y yo nos llevamos muy bien. ¿Qué dices? Cuando la madre Lin escuchó lo que dijo Lin Nguan, pensó que lo había escuchado mal y volvió a preguntar. Lin Nguan dijo con cautela, dije que también conocía a su exesposa, ¿qué pasa? La madre Lin dijo con impaciencia, estoy hablando de la última oración. Lin Nguan, su hija, antes de ella podría esperar. Después de que Lin Nguan terminó de hablar, vio a la madre Lin furiosa y dijo, ¿qué? Todavía tiene una hija, ¿por qué no me dijiste esto antes? Lin Nguan fingió ser inocente y dijo, ¿no? ¿Te lo digo? Recuerdo que lo dije. La madre Lin señaló a Lin Nguan y dijo, está bien, Lin Nguan, ahora sé cómo gastarles una mala pasada a tus padres. Antes pensé que eras tan sensato, pero nunca pensé que haría tal cosa. Tiene esposa e hijos, así que lo provocas. ¿Qué está haciendo? Si esto hubiera sucedido antes, habrías sido la amante que arruinó a las familias de otras personas. Lin Nguan, que todavía era un poco irrazonable al principio, se levantó enojada cuando su madre dijo palabras tan desagradables y dijo en voz alta, ¿por qué soy yo quien arruina a las familias de otras personas? Él es una amante. Se ha divorciado de su ex esposa y ahora está soltero. ¿Por qué puede no nos enamoramos? Al ver que su hija, que siempre había escuchado sus palabras, ahora aprendió a responderle, la madre Lin estaba tan enojada que quiso acercarse a ella. Una bofetada, pero cuando ella extendió la mano, vio los ojos obstinados de Lin Nguan y no pudo soportarlo más. Al principio, el padre Lin no estaba de acuerdo, pero ahora que vio el conflicto entre madre e hija, se apresuró a consolar a su esposa, se sentó y le dijo reconfortantemente, no te enfades, somos una familia, hablemos entre nosotros. Otro si tienes algo que decir. Al ver que Lin Nguan todavía tenía una expresión confiada, la madre Lin la señaló y dijo, ¿de qué estás hablando? Si tu preciosa hija hace tal cosa, ¿cómo veremos tú y yo? La gente cuando regresemos al condado en el futuro. Lin Nguan también estaba enojada en este momento. Cuando escuchó las palabras de su madre, también dijo enojada, oh, resulta que estás golpeando a los patos mandarines solo por tu su propia cara. Al ver que Lin Nguan la malinterpretó, la madre de Lin dijo enojada, aceptó su segundo matrimonio, pero tiene un hijo. ¿Sabes lo que esto significa? Nunca has sido padre y no sabes lo que un niño significa para una madre y un padre. Incluso si él realmente te ama así, ¿tendrás hijos en el futuro? Si tienes hijos, ¿qué actitud tendrá él hacia el niño? ¿Alguna vez has pensado en esto? Además, si un persona ni siquiera puede manejar bien su primer matrimonio, ¿crees que puede manejar bien su segundo matrimonio? ¿Matrimonio? Lin Nguan, ya no eres un niño, ¿todavía necesitas que te diga estas verdades? Palabras de la madre de Lin Nguan estancó el impulso de Lin Nguan, pero sabía que no podía ser débil hoy, de lo contrario, sería menos probable que sus padres estuvieran de acuerdo con ella. Se trata de Wang Mo. Bajo el consuelo del padre Lin, la madre Lin gradualmente se volvió más tranquila, pero ahora no le gustaba la opinión de Lin Nguan. Después de consolar a la madre Lin, el padre Lin se acercó para persuadir a Lin Nguan. Lin Nguan, solo escucha a tu madre esta vez. Tu madre y yo no te haremos daño. Hay tantos hombres en el mundo y tus condiciones son, no está mal, ¿por qué buscas un segundo matrimonio? Aunque no pienses en nosotros, tienes que pensar en ti mismo. Si tus compañeros y amigos conocen esta situación, ¿qué dirán de ti a tus espaldas? Los rumores son más poderosos que los cuchillos. Lin Nguan sacudió la cabeza y dijo, lo he identificado. Nunca me casaré con él a menos que esté en esta vida y ya estemos viviendo juntos. Ahora debes considerar cuándo casarte. De lo contrario, un día quedaré embarazada y será demasiado tarde para decir algo. Escucha, ¿es esto lo que debería decir una mujer? ¿Todavía conoces tu sentimiento de vergüenza? Dijo madre Lin emocionada después de escuchar esto. Al ver que la madre y la hija que acababan de calmar se comenzaron a pelear nuevamente, el padre Lin solo pudo empujar a Lin Nguan fuera de la puerta y le dijo, sal y escóndete hoy. Persuadaré a tu madre esta noche. Lo que acabas de hacer lo que dijiste es demasiado, piénsalo tú mismo. De pie sola en la puerta de la unidad, Lin Nguan sintió un escalofrío después del comienzo del invierno. Aunque había estado mentalmente preparada antes de hablar, sintió que con el amor de sus padres mientras ella la persuadiera pacientemente sobre sus sentimientos, eventualmente estarían de acuerdo. No esperaban que el resultado fuera así, y algunas de las palabras que la madre Lin dijo con ira hace un momento realmente hirieron el corazón de Lin Nguan. Wan Mo, que estaba leyendo en casa, de repente recibió una llamada de Lin Nguan y antes de responder, escuchó los sollozos intermitentes de Lin Nguan en el teléfono. Wan Mo se apresuró a consolarlo. Bebé, ¿qué te pasa? Dijo Lin Nguan ofendido. Wan Mo, mis padres ya no me quieren, wow wow wow. Capítulo 1266 lo resolveré. Veinte minutos después, cuando Wan Mo la vio en la puerta de la comunidad de Lin Nguan, el rostro de Lin Nguan ya estaba rojo por el frío, aunque no había lágrimas en sus ojos, aún se podía ver que acababa de llorar. Cuando Wan Mo se acercó, Lin Nguan estaba sentado en los escalones mirando fijamente el camino sin saber lo que estaba pensando. Al ver venir a Wan Mo, Lin Nguan se arrojó en sus brazos y comenzó a llorar de nuevo. Wan Mo, finalmente estás aquí. Wan Mo la abrazó, le dio unas palmaditas en la espalda para consolarla y le dijo, Estoy aquí. Soy responsable de todo. Después de un tiempo, después de que los dos subieron al auto, Lin Nguan contó intermitentemente la historia del conflicto con sus padres esa noche. Para ser honesto, conocer a Lin Nguan en este mundo se debió al destino. De hecho, Wan Mo no tenía sentimientos profundos por ella. No sé cuánto tiempo quiero quedarme en este mundo. Si siempre estoy solo, incluso mis necesidades físicas serán un problema. En lugar de hacer esto, es mejor encontrar una mujer con la que no odie vivir. En ese momento conocí a Lin Nguan, y Lin Nguan es un personaje de la trama. No tiene mala apariencia, porque es buena estudiando música y tiene buen temperamento. Todo está en línea con la estética y los requisitos de Wan Mo. Por casualidad, los dos se conocieron y tenían una relación, por lo que Wan Mo naturalmente eligió estar con ella. Hasta ahora, Wan Mo siempre había tenido esta idea, pero después de escuchar las palabras de Lin Nguan, no entendía por qué una mujer excelente insistiría en elegirlo a él, una segunda mujer casada con hijos, para tener una gran pelea con sus padres. Estante. Wan Mo generalmente se lleva bien con Lin Nguan y también sabe lo buena que es su relación con su familia, por lo que Wan Mo no entiende por qué hace esto. Porque todo parece haber sido natural desde que él y Lin Nguan se conocieron. Nunca ha experimentado altibajos en el amor, ni ha experimentado el amor minucioso e inolvidable de la vida o la muerte. Es lógico que incluso si le agrada a Lin Nguan. No puede tener un amor tan profundo por él. ¿Amor? Al ver que el estado de ánimo de Lin Nguan se había calmado, Wan Mo preguntó, Lin Nguan, ¿vale la pena hacer esto? Quiero decir, ¿vale la pena pelear con mis padres por un segundo matrimonio con hijos? Los ojos de Lin Nguan se volvieron. Rojo. Miró a Wan Mo con los ojos y dijo, ¿Qué pasa? ¿Te estás encogiendo un poco ahora? Lin Nguan Ren era como un pájaro asustado ahora, siempre pensando en lo peor sin importar qué. Wan Mo sacudió la cabeza y dijo, Si no abandonas la relación entre nosotros, yo, Wan Mo, no puedo rendirme. No puedo dejar que mi mujer lo soporte sola, ¿verdad? Simplemente no entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Hacerlo? Lin Nguan. Sé que mis padres me aman, y también sé que mis padres simplemente lo hicieron por mi propio bien, pero soy una persona, tengo personas que me gusta, y tengo mis propias emociones, y soy un adulto. Sé lo que estoy haciendo, y no anhelo su apoyo, pero al menos deberían entenderme. Incluso si no funciona, deberían escucho mis propias ideas, pero mis padres no escucharon mis ideas en este momento, y arbitrariamente pensé que había hecho algo mal, así que me peleé con ellos. También está la razón más importante, que es para ti. Tal vez piensas que hace mucho que no nos conocemos, por lo que no deberíamos tener sentimientos tan profundos. Pero no lo creo. Tú mismo no sabes lo atractivo que eres. Solo me gustaste un poquito. Al principio, pero después de llevarnos bien durante mucho tiempo, me enamoré como una polilla de la llama. Si te enamoras de mí, puedes pensar que soy estúpido, o puedes pensar que no soy digno. Pero eso es lo que he hecho. Siempre he sentido que al menos una persona debe tener un amor que sea inolvidable en su vida, el tipo de amor que llega al centro de su corazón. Creo que eres la persona que está grabado en mis huesos. En tantos mundos, Wan Mu ha experimentado más de una mujer, y hay innumerables mujeres que le han confesado y hablado amor, pero Wan Mu está seguro de que solo Lin lo que Wan dijo esta vez fue tan emocional que Wan Mu pudiera resonar con ella cuando la escuchaba. Wan Mu extendió la mano, tomó la mano de Lin Wan y dijo, Te he hecho daño por nuestros asuntos. No te preocupes. Mientras no te rindas en esta vida, yo nunca me rendiré contigo. No tienes que preocuparte por tíos y tías. Encontraré una manera de hacer que estén de acuerdo. Ellos son tus padres. No hay necesidad de alienar tu relación debido a este asunto. Si alguien tiene que soportar este asunto, entonces deja que yo lo hago. Aunque no sé qué debería hacer Wan Mu. Pero escuchar a Wan Mu decir esto en este momento todavía conmovió a Lin Wan. Las mujeres son animales inherentemente emocionales. Mientras le gustes realmente a esta mujer, incluso si lo que le dices es una mentira, ella seguirá imaginando que es verdad. Al mirar a Lin Wan, que estaba apoyado en sus brazos y se movía, Wan Mu dijo después de un rato. Dado que el donante hoy no tiene hogar, aceptaré al donante de mala gana. Lin Wan, que al principio todavía estaba secretamente conmovido, dijo. De repente, al escuchar a Wan Mu decir esto, se echó a reír. Levantó la cabeza y dijo enojada. Realmente eres una mala persona. Me estaba moviendo, pero me interrumpiste. Al ver a Lin Wan romper a llorar, sonrió. Wan Mu también sonrió y preguntó. ¿Todavía estás triste? Se rió Lin Wan, ¿por qué sigues triste? Lin Wan también sabía que Wan Mu estaba tratando deliberadamente de hacerla feliz. Tomó la mano de Wan Mu y dijo. Si no soy feliz en el futuro, tienes que encontrar una manera de hacerme feliz, ¿de acuerdo? No hay problema. Yo cubriré esto. Estoy solo, pero cuando llegue el momento, el benefactor me dará la vida. Lo odio tanto, pero no lo haré. Al día siguiente Wan Mu y Lin Wan pidieron una llamada del padre de Lin y de la madre de Lin Wan, quien antes estaba preocupado y dijo. Entonces no pelearás, ¿verdad? ¿Estás seguro de que no necesitas que te acompañe? Wan Mu, ¿cómo podría ser posible? Incluso si mi suegro y mi suegra quieren golpearme en el futuro, definitivamente no lucharé. No te preocupes. Vamos. Wan Mu eligió una casa de té en lugar de la casa de Lin Wan porque de lo que hablaron involucraba algunos secretos. Cuando el padre Lin recibió la llamada de Wan Mu, no podía creer lo que oía. No esperaba que Wan Mu se atreviera a invitarlos a salir en ese momento. Cuando el padre Lin le contó esto a la madre Lin, la madre Lin dijo enojada. ¿Ve, por qué no vas? Si no vas, ¿crees que le tenemos miedo? Solo quiero preguntarle personalmente. ¿Ya está casado por segunda vez, por qué le haría daño a nuestra hija? Wan Mu llegó media hora antes de la hora de la cita, así que cuando llegaron el padre Lin y la madre Lin, Wan Mu ya había llegado. Se abrió la puerta de la habitación privada. Wan Mu se puso de pie y dijo respetuosa y cortésmente. El tío y la tía están aquí, por favor tomen asiento. Después de que el padre de Lin y la madre de Lin se sentaron, esperaron a que saliera el camarero. Antes de que la madre de Lin pudiera hablar, Wan Mu dijo directamente. Les pedí a mis tíos que vinieran aquí hoy para evitar a Lin Wan porque el tema del que vamos a hablar más tarde es sobre ella, así que les pido a mis tíos que entiendan. Capítulo 1267 El asunto está resuelto Originalmente, la madre Lin quería tomar la iniciativa, pero después de escuchar las palabras de Wan Mu, había olvidado su propósito. El padre Lin y la madre Lin se miraron y vieron una pizca de sorpresa en los ojos del otro. Después de todo, solo ellos conocían el secreto. La madre Lin preguntó tentativamente. ¿Acerca de Wan Wan, es entre ustedes dos? Wan Mu dijo con una sonrisa. ¿Por qué debería evitarla acerca de Lin Wan y yo? Es por otras cosas. En este momento, el corazón de la madre Lin estaba golpeando. Ella ya estaba confundida. El padre Lin solo pudo responder la pregunta y preguntó. ¿Qué pasa? Wan Mu abrió su teléfono y encontró una foto de Lin Wan cuando era un niño. Esta foto era de Wan Mu a Zwang Shu. Necesidad. El tío y la tía pueden echar un vistazo a esto primero y luego hablaremos de las otras cosas. El padre Lin y la madre Lin tomaron el teléfono con sorpresa y de repente vieron una figura con la que estaban familiarizados. Como era Lin Wan cuando era joven, probablemente no haya nadie mejor que ellos. Está más claro. En este momento, el padre Lin y la madre Lin también adivinaron la intención de Wan Mu, pero todavía tenían algunas ilusiones. El padre de Lin le devolvió el teléfono a Wan Mu y le dijo. ¿Quién es? ¿Qué quieres decir con mostrarnos esto? Wan Mu pasó a la siguiente foto, que era una foto de Lin Wan y Zwang Shu cuando eran niños. No te preocupes, el tío y la tía volverán a ver esto. Cuando el padre Lin y la madre Lin vieron al niño y la niña en la foto, de repente pensaron en un hecho sobre el que habían preguntado. Lin Wan tenía una hermano mayor en su familia. El padre Lin y la madre Lin miraron a Wan Mu con sorpresa. Aparte de ellos, solo el niño de la foto sabía sobre este asunto. Y esto sucedió hace 32 años. Según los cálculos, parece estar muy cerca de la edad de Wan Mu. El padre Lin miró a Wan Mu con horror y le preguntó. ¿Eres el niño de la foto? Wan Mu se sorprendió por las palabras del padre Lin. Sonrió amargamente y dijo. Tíos y tías, ustedes también saben sobre el niño. En la foto. ¿Qué tipo de relación tengo con la niña? ¿Cómo podría ser él? Si fuera él, me sería imposible tener la misma relación con Lin Wan, de lo contrario, ¿cuál sería? El padre Lin señaló la foto y dijo. Pero esto es solo para esa familia. Sí, ¿cómo pudiste tenerlo? Si avanzas 32 años, tienes aproximadamente la misma edad que el niño de la foto. Wan Mu explicó. La persona en la foto es otra persona, no yo, pero es mío. Colega, en cuanto a que yo sepa esto, es un poco complicado, así que no hablaremos de eso aquí. Así que mi tío y mi tía han admitido que la niña en la foto es Lin Wan. El padre Lin suspiró y dijo. No. ¿Y qué? Sabía que este día llegaría algún día. De hecho, había estado mentalmente preparado durante mucho tiempo, pero no lo hice. No esperaba que llegara tan temprano y tan repentinamente, y tú fuiste quien lo dijo todo. En ese momento, la madre de Lin había comenzado a derramar lágrimas. Lloró y dijo. No me quites mi Wan Wan. La he criado durante 32 años. Ella es como nuestra hija biológica. Al ver que los dos no entendieron lo que querían decir, Wan Mu dijo rápidamente. Tío y tía, me temo que me han entendido mal. Nadie va a quítate a Lin Wan. Después de escuchar las palabras de Wan Mu, la madre Lin dejó de llorar. Los dos miraron a Wan Mu. Preguntaron. ¿Entonces qué estás haciendo? Wan Mu sonrió amargamente y dijo. Me culpo por no haberlo logrado. Claro. Es así. El hermano de Lin Wan y yo tenemos una muy buena relación. Lin Wan se perdió debido a un incidente en su familia, y porque después de que Lin Wan se perdió, su madre no pudo soportar la presión y se suicidó, dejando solo a su hermano. Finalmente fue adoptado en un orfanato y se fue al extranjero para seguir estudiando. Ahora es un médico con excelentes habilidades médicas. Esta vez regresó porque quería investigar la injusticia de su madre y echar un vistazo a su hermana. Antes de que se aclarara la injusticia de su madre, él no quería ni podía reconocer a Lin Wan porque no quería que Lin Wan soportara una carga tan pesada. La presión. En cuanto a invitar al segundo anciano a venir, déjame hacerlo. Primero tienes claro que quiere conocerte. Una es agradecerte por criar a Lin Wan durante tantos años, y la otra es que una vez que se resuelva el asunto, ustedes dos no tendrán que estar bajo una presión psicológica tan fuerte. En cuanto a la pregunta que le preocupa si se llevará a Lin Wan, creo que no hay necesidad de preocuparse. Ahora no hay adultos en su familia, solo los dos hermanos y hermanas. Incluso si finalmente se reconocen, él es solo el hermano de Lin Wan. ¿Cómo llevarse a Lin Wan? Su carrera y sus relaciones están todas en los Estados Unidos. Incluso si regresa a trabajar en el futuro, ¿cómo podrá cuidar de Lin Wan todo el tiempo después de casarse? Después de todo, Lin Wan no es tu hija. En cuanto a la propia Lin Wan, creo que ustedes dos conocen bien su carácter. Incluso si ella sabe la verdad, solo será más filial con ustedes y no los dejará. En el futuro, Lin Wan tendrá un hermano que se preocupa por ella y la ama, y tú. Esto es lo mejor de ambos mundos sin perder una hija que se porta bien. Creo que este es un evento feliz que debe celebrarse, ¿qué piensan ustedes dos? El padre Lin y la madre Lin se miraron. Aunque no sabían si lo que dijo Wan Mo era cierto o no, parecían no tener una mejor manera en este momento. Solo podían creer las palabras de Wan Mo. Al ver que los dos la gente no tuvo objeciones, Wan Mo continuó. Soy solo un intermediario a modo de presentación. Si ustedes dos están de acuerdo, entonces podemos concertar una cita para reunirnos y explicar las cosas claramente. ¿Qué tal eso? Al final, el padre Lin y la madre Lin se fueron con el corazón apesadumbrado. Ya no tenían la idea de formar un ejército para acusar a Lin Wan antes de venir aquí. De hecho, después de aceptar a Lin Wan ayer, Wan Mo le dijo a Zuan. Xu tuvo la idea al día siguiente, y Zuan Xu después de pensarlo, estuvo de acuerdo. Zuan Xu no conoció al padre de Lin y a la madre de Lin inmediatamente después de regresar a China. Una fue porque no sabía qué decir cuando se conocieron. Y la otra fue que Zuan Xu sintió que no estaba listo para reconocer a Lin Wan. Esta relación todavía no es necesariamente buena. Pero ahora que Wan Mo y Lin Wan están juntos, parece que es probable que se casen, y Wan Mo sabe todo sobre él, por lo que parece ser solo cuestión de tiempo antes de que él y Lin Wan se reconozcan. En este caso, es la mejor opción conocer al padre Lin y a la madre Lin antes de conocerse. En cuanto a Wan Mo, mientras cuente este asunto, me temo que el padre Lin y la madre Lin nunca volverán a detener a Lin Wan y a él en el futuro. Juntos, definitivamente cederán ante Lin Wan en todo en el futuro, porque en sus corazones tienen miedo de que Lin Wan los deje algún día. Para Lin Wan, no solo resolvió el último gran problema de que ella y Wan Mo estuvieran juntos, sino que también hizo preparativos anticipados para que ella y Zuan Xu se conocieran. Esto fue como matar cuatro pájaros de un tiro. Después de que Wan Mo regresó y le contó todo a Zuan Xu, Zuan Xu dijo enojado. Me estás utilizando para resolver los asuntos. Lei, ¿cómo salgamos esta cuenta? Wan Mo lo rodeó con sus brazos y dijo. No tenemos que ser tan claros acerca de nuestra relación. Seremos una familia en el futuro. A lo sumo, cuando Lin Wan y yo nos casemos, ¿no será suficiente? ¿Para que sangres menos? Zuan Xu dijo enojado. Todavía me estás usando para sangrar. Cuando el medicamento con el que cooperas con Wai Pharmaceutical salga al mercado, puedes simplemente sentarte y contar el dinero. Quizás entonces necesite tu apoyo. Capítulo 1268 Yan Fan molesto. Esa noche, después de la persuasión de Wan Mo, Lin Wan se fue a casa. Lin Wan, quien regresó con un humor incómodo, no esperaba ser recibida calurosamente por sus padres. No se podía decir que fuera cálido. Parecía ser un poco halagador para ella. Durante la comida, el padre Lin y la madre Lin seguían recogiendo comida para ella, como si temieran que no estuviera llena. Mirando a sus padres anormales, Lin Wan preguntó con incertidumbre. ¿Mamá y papá, están bien? La madre Lin dijo incómoda. ¿Qué podemos hacer? ¿Estás cansado del trabajo hoy? Come más. Lin Wan preguntó tentativamente. Bueno, ¿cuál es el problema entre tú y Wan Mo? ¿Cuál es el problema entre tú y Wan Mo? Todos estuvimos de acuerdo. Mientras ustedes dos sean buenos, no tendremos ningún problema. Lin Wan continuó. ¿Pero está casado? Padre Lin. Solo los hombres casados saben cómo amar a los demás. Después de todo, tienen experiencia. Lin Wan continuó incrédulo. ¿Él también tiene una hija? Madre Lin. Sí. Mi hija es buena, esto demuestra que él tiene experiencia en el cuidado de niños. Si tiene hijos en el futuro, puede dejárselo a él y su hija no tendrá que preocuparse por competir con usted por la propiedad familiar en el futuro, ¿verdad? Lin Wan simplemente se detuvo. Mientras comía, sacó sus palillos, los puso sobre la mesa, miró a sus padres con seriedad y les preguntó, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que has cambiado tanto en el último día? ¿Qué te dijo Wan Mo? Lin y la Madre Lin se miraron y se les preguntó, ¿Wan Mo no te lo dijo? Lin Wan dijo insatisfecho, ¿de qué estás hablando? No sé nada. Solo dijo que me dejaría ir a casa. Hoy. No dijo nada más. Padre Lin y Madre Lin después de finalmente dar un suspiro de alivio, Madre Lin dijo, en realidad, no dije nada. Solo vimos que hablaba en serio contigo y al final nos conmovió su sinceridad, así que estuvimos de acuerdo. Lin Wan, ¿lo que dijiste? ¿Es verdad? Padre Lin, por supuesto que es verdad, ¿cómo podríamos mentirte? Lin Wan exhaló un suspiro. De alivio. Ella pensó que había sucedido algo que ella no sabía. Por supuesto que fue amable conmigo. Compró una casa nueva de más de 170 metros cuadrados y la escribió a mi nombre sin pensar. En ese momento, éramos solo novio y novia. Esto demuestra que es sincero. Para mí, de lo contrario, piensas por qué tengo que casarme con él. La Madre Lin preguntó sorprendida. ¿Quieres decir que compró una casa directamente a tu nombre, no a tus dos nombres? Por supuesto, y esa es la casa que me interesaba. Él compró lo compré sin siquiera pensarlo, y no me dijo cuándo lo compró. Y después de eso me escuchó para todas las decoraciones de la casa. Eso será después de nuestro matrimonio. Tenemos una casa nueva. Esta vez, el padre Lin y la madre Lin también sabían que Wang Mo era realmente sincero con Lin Wan. Después de todo, para la gente común como ellos, una casa que vale millones estaría escrita a nombre de la mujer sin siquiera pensarlo. La segunda generación que no se toma el dinero en serio está decidida a vivir con esta mujer por el resto de su vida. De lo contrario, ¿por qué haría esto? El padre de Lin y la madre de Lin creían que Wang Mo era el último, y en ese momento finalmente se sintieron aliviados de no interferir en los asuntos de Lin Wan y Wang Mo. Unos días más tarde, Fuanshu conoció al padre de Lin y a la madre de Lin en una casa de té. Por supuesto, Wang Mo lo acompañaba y la reunión fue muy armoniosa. Fuanshu agradeció al padre de Lin y a la madre de Lin por cuidar de Lin Wan a lo largo de los años. Y también después de decir que Lin Wan sería Lin Wan, no Nan Nan, esto finalmente hizo que el padre Lin y la madre Lin se sintieran aliviados. El padre de Lin y la madre de Lin también dijeron que no interferirían con el reconocimiento de Fuanshu y Lin Wan y que, si fuera necesario, podrían ayudarlos a reconocerse como hermano y hermana. Después de salir de la casa de té, Fuanshu suspiró y dijo, Se han resuelto dos preocupaciones en mi corazón. Ahora puedo concentrarme en pensar en cómo lograr que Shiuminki y Fu Bowen tomen la iniciativa de levantarse y admitir sus errores. Cerca de finales de año, Yang Fan fue a asistir a una reunión de directores de hospitales terciarios de toda la región de Jiangnan organizada por la Comisión Provincial de Salud. La última noche después de la reunión, la Comisión de Salud organizó un banquete para que todos los decanos pudieran conocerse y tener una plataforma de comunicación. Se puede decir que Yang Fan se robó el show en esta reunión. Primero, fue elogiado por sus superiores por su determinación y actitud hacia el desarrollo diversificado del Hospital Rene, y logró muy buenos resultados. Después de eso, muchos decanos vinieron a saludar. Él y a abararlo. Al final de la reunión, el director Ma tomó la iniciativa de estrechar la mano de Yang Fan y hablar un rato. Esto hace que los otros decanos sientan envidia. Deben saber que no es fácil para otros ver al director Ma, y mucho menos decir algunas palabras. Además, todos saben que la hija del director Ma todavía está aquí. Recibir tratamiento en el Hospital Rene no es ningún secreto en la Comunidad Médica de la provincia de Jiangnan. Sin embargo, el buen humor de Yang Fan desapareció durante la recepción. Muchos colegas se acercaron y le preguntaron si Wang Mo y Zhuang Shu podían ir a su hospital para dar conferencias durante unos días. Si podían discutirlo, podrían realizar una operación o tratar un paciente aún mejor. En particular, hay muchas personas que invitan a Wang Mo. Los decanos de varios hospitales, que también se desempeñan como presidentes de varias universidades médicas de la provincia, están interesados en invitar a Wang Mo a ser profesor en sus escuelas. Generalmente van allí para dar conferencias no es necesario ir allí con frecuencia, el trato es informal. Al principio, cuando Yang Fan escuchó esto, sintió que estaba orgulloso de ello. Después de todo, Wang Mo era su subordinado sin importar nada, y las personas bajo su mando eran muy populares. Como decano, por supuesto que estaba feliz. Pero con tanta gente hablando, Yang Fan se sintió incómodo en su corazón. Después de todo, él era el decano de todos modos. Ahora que todos vinieron a discutir con él lo que estaba pasando con Wang Mo, ¿no podríamos hacerle más preguntas? Yang Fan sintió que los músculos de su rostro estaban rígidos. En ese momento, otro decano de una ciudad de tercer nivel se acercó y dijo, Hola, de Yang Yang. Me pregunto si el director Wang de su hospital estará libre el próximo año. Nuestro hospital quisiera invitarlo. Solo toma tres días dar conferencias. Somos responsables de todo lo relacionado con el itinerario y los gastos son fáciles de discutir. Escuchar esto nuevamente hizo que el estado de ánimo ya irritable de Yang Fan se avivara aún más, y el tono de Yang Fan era malo y dijo, Ve y pregúntale, ¿por qué me preguntas a mí? Después de eso, se fue, dejando al decano mirándolo a la espalda preguntándose por qué estaba loco. Yang Fan, que estaba sentado en un rincón, frunció el ceño y pensó en lo que acababa de suceder. No era una persona que no podía controlar su temperamento. El error simplemente le hizo darse cuenta de inmediato de que algo andaba mal con él, así que reflexionó aquí. Después de pensarlo, Yang Fan finalmente sintió que todo esto se debía a que Wang Mo era tan popular que incluso el propio decano fue influenciado por él. Si tus subordinados se desempeñan muy bien, entonces como líder te sentirás orgulloso y relajado. Pero si tus subordinados son demasiado sobresalientes, hará que el líder se sienta muy estresado. En cuanto a cómo equilibrar este punto, Yang Fan ha pasado tantos años tiene su propia experiencia, sabe que cuando no sea lo suficientemente capaz de controlar a una persona así, se irá solo por él. Capítulo 1269 Esto puede considerarse como su compensación para ella. Todavía faltan unos días para las vacaciones del Año Nuevo Chino. Lin Wan acordó con sus padres que él y Wang Mo pasarán el Año Nuevo Chino en la casa de sus padres y vendrán a saludar por el Año Nuevo al padre de Lin y a Lin. Madre el tercer día del Año Nuevo. Entonces, antes de las vacaciones, cada vez que tenía tiempo, Lin Wan llevaba a Wang Mo al centro comercial con ella. Era la primera vez que conocía a sus suegros, así que tenía que tener cuidado con los regalos que les daba. Al ver su cuidadosa selección, Wang Mo supo que estaba bajo demasiada presión psicológica. Wang Mo le tomó la mano y le dijo, Lin Wan, en realidad no tienes por qué ser así. Mis padres son muy conversadores y tú tienes piénsalo, este es tu primer matrimonio y esta es mi segunda vez. Pero mis padres tienen que entretenerte bien, ¿no lo crees? Lin Wan le dio unas palmaditas a Wang Mo y dijo, ¿Qué sobre un matrimonio y dos matrimonios? No digas esas cosas en el futuro, no me gusta escucharlas. Sin embargo, Lin Wan se sintió mucho mejor después de ser interrumpido por Wang Mo. El día del Año Nuevo chino, los padres de Lu Chen Xi, que viajan con frecuencia, regresaron repentinamente para celebrar el Año Nuevo con su hija sin siquiera saludarla. Como muchas veces no vienen aquí, no tienen la llave aquí, así que solo pueden llamar a la puerta como todos los demás. Hoy era domingo. Wang Mo y Lu Chen Xi, que estaban recuperando el sueño en casa, fueron repentinamente perturbados por un golpe en la puerta temprano en la mañana. La habitación de Wang Mo era la más cercana a la puerta, por lo que fue el primero en ser perturbado. Cuando Wang Mo abrió la puerta adormilado, los padres de Lu Chen Xi de repente vieron a un hombre desaliñado aparecer en la casa de su hija temprano en la mañana, y Wang Mo también estaba asustado por el par de hombres de mediana edad frente a él. Después de un rato, la madre de Lu Chen Xi preguntó en un tono incierto, ¿Es esta la casa de Lu Chen Xi? Wang Mo asintió. En ese momento, no importaba lo lindo que fuera, todavía sabía quiénes eran la pareja de mediana edad frente a él. Justo cuando los tres se miraban fijamente, Lu Chen Xi salió de su habitación bostezando. Mientras caminaba, preguntó, ¿Fuan Xi, quién es? Es muy temprano en la mañana. La madre de Lu Chen Xi entró en ese momento y dijo con una sonrisa, Buenos días, Chen Xi. Al ver a sus padres aparecer de repente al frente. De ella, Lu Chen Xi de repente ya no tengo sueño. Media hora más tarde, cuando los dos pulcramente vestidos aparecieron frente al padre Lu y la madre Lu, la madre Lu miró a Zuan Shu, que era alto y erguido frente a ella, y le agradaba cada vez más. Esta puede ser la madre. Suegra mirando a su yerno, y a ella cada vez le gustaba más. Cuando Lu Chen Xi vio la mirada en los ojos de su madre, supo que era mala y todavía no sabía cómo era su madre. Entonces interrumpió la mirada de la madre Lu que miraba a Zuan Shu, lo que también hizo que Zuan Shu se sintiera secretamente aliviado. Papá, mamá, ¿por qué viniste aquí sin saludar? La madre Lu escuchó que su hija se estaba quejando, sonrió ambiguamente y dijo, Esta vez somos tu papá y yo los que tenemos la culpa. No deberíamos venir al puerta de repente. Perturba tus cosas buenas. Lu Chen Xi dijo en voz alta, Mamá, ¿de qué estás hablando? Zuan Shu simplemente alquila mi casa y vive aquí, no tenemos nada. La madre Lu también se sorprendió y dijo, ¿No dijiste lo que tienes? Al ver las sonrisas ambiguas de sus padres, Lu Chen Xi supo que no podía explicarlo claramente. Aunque ella y Zuan Shu tenían una buena impresión el uno del otro, después de todo, no tener una relación confirmada. En ese momento, Zuan Shu vio la vergüenza de Lu Chen Xi y se hizo cargo de las palabras. El tío y la tía vinieron aquí en el auto, deben estar cansados, ¿por qué no van ustedes dos a descansar primero? Lu Chen Xi también reaccionó y tomó su padres a otro lugar. Dijo en la habitación, Sí, sí, padres, deberían descansar. Cuando Lu Chen Xi estaba a punto de salir, la madre Lu lo agarró y le preguntó en voz baja, ¿A dónde has llegado? ¿Tienes eso? Lu Chen Xi la miró extrañado y preguntó, ¿Cuál es? Ese es. De repente, Lu Chen Xi entendió, se enojó un poco y dijo, Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿No acabo de decir eso? Él solo es inquilino, solo somos colegas. La madre Lu dijo ambiguamente, Oh, colegas, y él todavía vive en su casa. Ustedes dos están solos y solos, díganme, salgan a ver. Si tu padre lo cree. El padre Lu también dijo a un lado. Asintiendo. Sí, no lo creo. Papá, ¿por qué estás causando problemas también? Bien. Finalmente, cuando Lu Chen Xi vio que nadie le creía para explicarlo, admitió abiertamente que ella y Zhuang Shu estaban en una relación. Cuando se trata de enamorarse, de hecho, ni siquiera han dado el primer paso todavía. El padre Lu y la madre Lu solo vinieron aquí por un día y se fueron nuevamente al día siguiente. La razón era, por supuesto, que iban a Inan para un viaje para celebrar el año nuevo. Cuando se fueron, tomaron la mano de Zhuang Shu y dijeron, Xiao Zuan, no estamos aquí. Deberías cuidar más de Chen Xi. Durante el año nuevo chino, ustedes dos estarán juntos para que no se sientan solos. Al ver a su madre cada vez más escandalosa, Lu Chen Xi rápidamente la sacó del ascensor. En la víspera de año nuevo, debido a que su equipo de expertos tuvo unas vacaciones anticipadas, Zhuang Shu y Lu Chen Xi enviaron a Wang Mo y Lin Wan al aeropuerto. En el aeropuerto, Lu Chen Xi tomó la mano de Lin Wan y susurró, mientras Wang Mo y Zhuang Shu también hablaban a un lado. Wang Mo miró a Zhuang Shu con una sonrisa maliciosa y preguntó, «Escuché que los padres de Lu Chen Xi te la confiaron durante el año nuevo chino. ¿Es cierto?» Zhuang Shu preguntó sorprendido. «¿Cómo lo sabes? ¿Estás en la casa de Lu Chen Xi? ¿Vigilancia instalada? Vete a la mierda, ¿por qué no peleas conmigo por tu vida?» Chen Shao Kong me lo dijo, dijo Wang Mo enojado. Zhuang Shu dijo impotente, «Este Chen Shao Kong es realmente una gran trompeta». Wang Mo le dijo en voz baja, «Si no aprovechas una oportunidad tan buena, estarás a la altura de las ardientes expectativas de sus padres». Luchó y dijo, «Pero ella y yo somos», aunque Zhuang Shu no lo dijo en voz alta, Wang Mo sabía lo que iba a decir. Wang Mo sabía que todavía tenía nudos en el corazón. Ya sea que su madre haya sido agraviada o no, pero el padre de Lu Chen Xi murió en manos de su madre. Esto era un hecho. Tenía miedo de que Lu Chen Xi lo odiara si se enteraba en el futuro. A las personas que tienen odio en el corazón a menudo les gusta poner excusas, si nadie les ilumina, no saben qué pensarán». Wang Mo suspiró, «Le dio una palmada en el hombro y dijo, «Creo que estás pensando demasiado. En este asunto, Fu Buen lo hizo mejor que tú. Usó su amabilidad con Lu Chen Xi para compensar su culpa interior. No es así. Creo que también deberías ser bueno con ella, tratarla bien en el futuro y dejarla ser la mujer más feliz del mundo, puede considerarse esto como tu compensación para ella». Aunque Zhuang Shu sintió que las palabras de Wang Mo estaban cambiando el concepto. «¿Pero cuánto más suena más razonable, pero no es cierto? En lugar de dejar que Lu Chen Xi encuentre a alguien que no conoce sus raíces en el futuro y aún se desconoce si será feliz en el futuro, es mejor dejarse cuidar de su vida futura. No puedo garantizar nada más. Pero hay una cosa que Zhuang Shu puede garantizar, es decir, definitivamente lo hará. Trátala mejor que a nadie». Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 1270 de La Verdad Al ver que los ojos de Zhuang Shu se volvían cada vez más brillantes, Wang Mo supo que sus palabras tenían un efecto. De hecho, todos excepto él sabían si a Zhuang Shu realmente le gustaba Lu Chen Xi, pero tenía un nudo en el corazón. Si no existe tal nudo, entonces todo encajará. Después de que Wang Mo y Lin Wan subieron al avión, Lin Wan se sentó junto a Wang Mo y susurró. Wang Mo, justo ahora Chen Xi nos preguntó en voz baja cómo determinamos nuestra relación. Wang Mo, ¿entonces se lo has dicho? Lin Wan fue tímido. No iba a decirlo al principio, pero ella siguió preguntándome, y finalmente le dije, ¿Crees que quiere, Wang Mo? Esto es asunto de ellos. Si estos y dos personas aún no se han unido, entonces están destinadas a no tener conexión. Si se juntan, tendrás una cuñada en el futuro. Lin Wan miró a Wang Mo con extrañeza y preguntó, ¿Qué cuñada? Solo entonces Wang Mo se dio cuenta de que había dicho algo equivocado. Dijo sin cambiar su expresión, ¿No es Zhuang Shu mayor que tú? Como un hermano mayor. ¿No es Lu Chen Xi tu cuñada? Lin Wan murmuró, Parece que cada vez que lo enfrento, tengo ganas de enfrentarme a un hermano mayor. Luego se dio cuenta, pero eso no está bien. Eres un año mayor que Zhuang Shu, y simplemente está enamorado de Lu Chen Xi. No deberían llamarme cuñada. Wang Mo sonrió misteriosamente después de escuchar esto. ¿Quieres ser su cuñada? Por supuesto que está bien, siempre y cuando Wang Mo pensó en el regreso de Zhuang Shu y Lu Chen Xi el próximo año. Llamada cuñada Lin Wan, no sé cuáles serán las expresiones de los tres cuando todo se revele. Solo faltaban dos días para el año nuevo chino, durante estos dos días, Lu Chen Xi y Zhuang Shu fueron de compras y compraron muchas cosas, incluida comida, cosas para el año nuevo en casa y ropa para los dos. En la mañana de la víspera de año nuevo, Zhuang Shu, que acababa de desayunar, de repente le dijo a Lu Chen Xi, Saldré en un rato y volveré al mediodía. Puedes preparar las cosas para la noche en casa. Lu Chen Xi mirando a Zhuang Shu con curiosidad, le preguntó, ¿A dónde vas? Después de dudar, Zhuang Shu le dijo, quiero visitar a mi madre antes del año nuevo. Lu Chen Xi sabía que Zhuang Shu era huérfano y estaba adoptado sí, así que sé dónde va a mirar. Lu Chen Xi agarró la mano de Zhuang Shu y dijo, iré contigo. Zhuang Shu, que quedó atónito por un momento, miró a Lu Chen Xi y dijo conmovido, está bien, vayamos juntos. Frente a la lápida de Zanzhu Mei Zhuang Shu y Lu Chen Xi estaban solemnes. Y Li, aunque el dueño de la lápida frente a él era el asesino de su padre biológico, de hecho, Lu Chen Xi no tenía idea de quién era. Porque cuando nació Lu Chen Xi, su padre biológico falleció ese mismo año, por lo que todo lo que supo más tarde fue contado por su madre, y lo que la madre de Lu sabía era la verdad que había sido revisada por el hospital René. Lu Chen Xi sólo sabía que la mujer que le dio a su padre el medicamento equivocado era una enfermera, pero no sabía su nombre. Aunque Lu Chen Xi vino, en realidad no sentía nada por la mujer frente a ella, sólo porque era la madre de Zhuang Shu y se sentía como una futura nuera que conocía a su suegra. Pero Zhuang Shu se paró frente a la tumba de su madre y tuvo sentimientos encontrados por un momento. Aunque quería decir mucho, sabía que no podía decirlo y sólo podía hablar en silencio en su corazón. Mamá, he vuelto. Tu bimbina ha vuelto. Por favor, no te preocupes. Definitivamente te devolveré la inocencia. Esta es tu futura nuera. Su nombre es Lu Chen Xi. Es muy amable y sencilla. En el mismo tiempo, ella sigue siendo la hija de esa persona. Pasaré el resto de mi vida pagando lo que nuestra familia le debe. Espero que nos bendigas a todos lo mejor. Pensando en ello, las lágrimas brotaron de las esquinas de Zhuang Shu. Lu Chen Xi. Ojos debes saber que es el duodécimo mes lunar, aunque la provincia de Jiangnan está estamos ubicados en el sur, pero el invierno en el sur es en realidad muy frío. Lu Chen Xi vio a Zhuang Shu llorar y pensó que extrañaba a su madre. Sacó un pañuelo de papel, lo limpió y lo consoló. Tía, si ve tus logros actuales, también será feliz. Zhuang Shu transfirió mirando a Lu Chen Xi, dijo conmovedora y afectuosamente. Chen Xi, gracias por venir conmigo. Lu Chen Xi sonrió y no dijo nada. Durante la cena de Nochevieja, Zhuang Shu y Lu Chen Xi no estaban de humor para ver la gala del Festival de Primavera, y la gala del Festival de Primavera actual tampoco fue interesante. Los dos cocinaron una mesa de platos para celebrar su primer año nuevo juntos. Zhuang Shu no tenía parientes en el país excepto Lin Wan, y Lu Chen Xi tuvo que celebrar el año nuevo sola porque sus padres estaban de viaje y, en determinadas circunstancias, los dos estaban en el mismo barco. En un día tan festivo, por supuesto, toca beber un poco de vino para celebrarlo. Aunque solo eran dos, los dos intercambiaron copas y copas, e inconscientemente había más gente, tal vez fue la infección del festival lo que añadió algo de tristeza, haciéndolos emborrachar más rápido. Cuando las personas están borrachas, se vuelven mucho más valientes y ahora tienen el coraje de hacer cosas que normalmente no se atreverían a hacer. Originalmente, al principio los dos estaban sentados uno frente al otro, pero estaban bebiendo y no sabían cuándo estaban sentados uno al lado del otro. En ese momento, Lu Chen Xi y Zhuang Shu estaban borrachos y aturdidos, pero era obvio que Lu Chen Xi estaba en mejor estado que Zhuang Shu. Después de todo, la capacidad para beber de Zhuang Shu era suficiente para beber solo dos vasos. Lu Chen Xi agarró la mano de Zhuang Shu, porque su rostro estaba sonrojado después de beber, y aunque había algo de claridad en sus ojos, era más impulsivo y lujurioso. Al ver a Lu Chen Xi acercándose cada vez más a él, Zhuang Shu también supo lo que sucedería a continuación, cuando los labios de Lu Chen Xi estaban a punto de tocar los de Zhuang Shu. De repente, Zhuang Shu pensó en algo y su mente inmediatamente se aclaró, echó la cabeza hacia atrás y extrañó a Lu Chen Xi. Zhuang Shu negó con la cabeza, tratando de despertarse. Chen Xi, deberíamos calmarnos, no podemos ser así. Lu Chen Xi lo miró confundido y dijo emocionado. ¿Por qué? Somos hombres solteros y mujeres solteras. ¿Podría ser que tú, como Wan Mo, conseguiste estás casado en el extranjero? ¿Estás casado y tienes hijos? Preocupado de que Lu Chen Xi lo malinterpretara, Zhuang Shu dijo apresuradamente. Por supuesto que no. Lu Chen Xi lo presionó y le preguntó. ¿Cuál es la razón? No sientes nada por mí. Zhuang Shu sacudió la cabeza y dijo. Por supuesto que no, sé lo que sientes por mí y no siento nada por ti, pero nosotros, Lu Chen Xi le pidió a Zhuang Shu que lo mirara a los ojos de manera dominante. Y dijo, ¿para qué es eso? Al ver los ojos de Lu Chen Xi llenos de amor, Zhuang Shu no supo de dónde sacó el coraje y de repente dijo, es por nuestras respectivas identidades. ¿No me has estado preguntando por qué renunciar a las generosas condiciones en el extranjero y regresar a China? Puedo decirles ahora que es porque tengo la capacidad de regresar. Otros propósitos. Entonces Zhuang Shu comenzó desde el principio, le contó a Lu Chen Xi toda la historia y también le contó a ella. El propósito de regresar a China. Capítulo 1271 Respuesta Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Zhuang Shu estaba un poco nervioso al principio, pero cuanto más hablaba, más tranquilo se volvía, como si se hubiera liberado una carga de su cuerpo. Al principio, acabo de regresar a China para compensar la inocencia de mi madre, pero no esperaba conocerte. Después de conocer tu identidad, mi primera impresión fue que me sentía culpable por ti, pero después de llevarme bien contigo, me sentía traído. Por tu tenacidad. Me atrajo Bai la sencillez, y me enamoré de ti sin saberlo. Sé que esto está mal, pero no puedo controlarme. Sé que mientras un día sepas la verdad, lo sabrás. Definitivamente me odias, pero ya no puedo mentir más. Tú, esto es lo que pasó. Si me odias, puedes golpearme o regañarme, pero solo tengo una petición, es decir, no te lastimes, ¿vale? Lucheng Xi escuchó el relato de Zhuang Shu durante más de 10 minutos. Toda la persona estaba estupefacta, no esperaba que las cosas fueran tan tortuosas y, al mismo tiempo, estaba llena de dudas sobre las palabras de Zhuang Shu. Lucheng Xi preguntó con incertidumbre. ¿Estás diciendo que el maestro Fu no hizo una prueba cutánea, por eso murió mi padre? Zhuang Shu asintió. Lucheng Xi se levantó inmediatamente después de verlo, porque levantarse fue demasiado repentino. Sintió un un poco mareado y casi se cae. Cuando Zhuang Shu lo vio, inmediatamente dio un paso adelante para sostenerla. Lucheng Xi apartó la mano y le dijo en voz alta a Zhuang Shu. Esto es imposible, me mentiste. El accidente de mi padre ocurrió porque tu madre tomó el medicamento equivocado. Estás eludiendo la responsabilidad, Fu. El maestro nunca hará esto, estás mentir. Al ver la emoción de Lucheng Xi, Zhuang Shu quiso dar un paso adelante para consolarla, pero cuando Lucheng Xi vio venir a Zhuang Shu, retrocedió alerta. Zhuang Shu no tuvo más remedio que mantenerse alejado de ella y dijo. Está bien, está bien, no iré, así que no te emociones. Piénsalo detenidamente, ¿por qué debería mentirte? Tú eres el indicado. Te amo y no puedo mentirte incluso si engaño a alguien. Sí, Fu Buwen y tú no son parientes. ¿Por qué te miraba diferente cuando estabas en la escuela? Si fue porque le gustaba tu talento, entonces hay más personas talentosas en la facultad de medicina cada año. ¿Por qué esa persona eres tú? ¿Y a cuántas personas has ofendido y cuántos problemas has causado en tantos años desde que empezaste a trabajar? ¿Por qué todos en el hospital RENE son tan tolerantes? ¿De ustedes, especialmente las personas mayores? Si no me creen, no hay relación, aparte de Fu Buwen y yo, hay varias otras personas que saben sobre este asunto. El director Zon del Departamento de Emergencias también lo sabe, y él vio con sus propios ojos que el medicamento que mi madre tomó era un líquido en lugar de un polvo. También está el vale para la prescripción del medicamento de Fu Buwen. Puedes acudir a él para confirmarlo. Igual no, él sabe más sobre las causas. Y las consecuencias de este asunto que yo. Si no me cree, puede preguntarle. Vea si lo que dije es cierto. Siguiendo las palabras de Zuan Shu, Lu Cheng Xi también pensó en la inusual amabilidad de Fu Buwen hacia ella a lo largo de los años. De hecho, ya le había preguntado a Fu Buwen sobre esto antes, pero no tenía una respuesta definitiva. De hecho, Lu Cheng Xi ya creía en la segunda mitad en su corazón, pero sus emociones la hacían incapaz de creerlo. Si esto era cierto, entonces, ¿quién era el maestro Fu que había admirado durante tantos años y el hospital René que ella de que siempre había estado orgulloso? ¿De qué se trata? Una cena de noche vieja transcurrió en medio de una pelea entre ambos. Lu Cheng Xi se encerró en el dormitorio y se negó a salir por mucho que Fuang Shu llamara a la puerta. Ninguno de los dos se quedó dormido en sus respectivas habitaciones. Pasó un momento triste, otra noche inolvidable. Temprano a la mañana siguiente, Fuang Shu se despertó y descubrió que Lu Cheng Xi había desaparecido. Marcó apresuradamente el número de Lu Cheng Xi, pero lo colgaron después de dos timbres. Después de un tiempo, llegó un mensaje de WeChat de Lu Cheng Xi. Voy a encontrar la respuesta que mencionaste. Al saber que Lu Cheng Xi fue a buscar a Zong Bei Wei y Fu Buwen, Fuang Shu se sintió aliviado. En la mañana del primer día del Año Nuevo Lunar, Zong Xi se sorprendió cuando vio a Lu Cheng Xi aparecer en la puerta de su casa con el rostro demacrado. Debido a que era el primer día del Año Nuevo Lunar, había muchas personas en la familia de Zong Xi Bei. Lu Cheng Xi vio que había muchas personas adentro, por lo que le dijo a Zong Xi Bei. Maestro Zong, ¿tiene tiempo ahora? ¿Tengo algo que preguntarte? Zong Xi Bei al mirar el rostro demacrado de Lu Cheng Xi, supo que ella debía tener algo urgente y muy secreto, por lo que asintió sin pensar. Los dos llegaron a un pabellón vacío en la comunidad. Zong Xi se apretó la ropa y dijo. Cheng Xi, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres preguntarme? Lu Cheng Xi se dio la vuelta y dijo. Maestro Zong, es usted el maestro al que siempre he admirado y admirado, debes decirme la verdad más tarde. Zong Nortu esta sintió. Lu Cheng Xi, ¿cuál es la verdad sobre el accidente médico de mi padre biológico? ¿Quién es Zwang Xi? Al escuchar la pregunta de Lu Cheng Xi, los ojos de Zong Xi Xi se tensaron, respondió de manera extraña y preguntó. ¿Qué sabes? Lu Cheng Xi mirando a Zong Bei Wei de cerca, dijo. Por favor, dígame la verdad, maestro Zong, por favor. Lu Cheng Xi podría acercarse a ella para preguntarle sobre este asunto, por lo que la persona que le contó al respecto primero excluyó a Fu Bowen y al resto, Zong Xi Bei. Quien estaba jugando, supo que era Zwang Shu sin siquiera pensarlo. El escándalo entre Zwang Shu y Lu Cheng Xi no era un secreto en todo el hospital Rene, por supuesto que Zong Xi Bei lo sabía. Zong Xi Bei suspiró y dijo impotente. Todo es mala suerte. Tú y Zwang Shu sois buenos niños. Si tienes la culpa de todo esto, debes culparnos a nosotros, y no tiene nada que ver contigo. La madre de Zwang Shu. Es Zang Shu Mei, la enfermera de tu padre biológico, pero el medicamento que le inyectó a tu padre fue lidocaína, lo cual vi con mis propios ojos. En cuanto a por qué se volvió así más tarde, todo fue por ganancias. Así que Zong North West contó todo el incidente. Después de que ocurrió el accidente médico. De hecho, Zong North West era el que más sabía por qué era uno de los participantes en el incidente, pero no podía superar su propia conciencia. Por lo tanto, no estaba dispuesto a unirse al problema con Fu Bowen y Shiu. Minky, por lo que lo enviaron al departamento de emergencias y nunca lo dejaron aquí en su vida. Zong Bei Xi miró con angustia las lágrimas silenciosas de Lu Cheng Xi después de escuchar esto y dijo. Cheng Xi, eso es lo que pasó. Lo siento por ti. Si hubiera insistido en mi punto de vista en ese entonces, tal vez todo hubiera sido diferente. Pero en realidad tenía miedo, tengo miedo de perder mi trabajo debido a esto y de que tomarán represalias contra mí. Lu Cheng Xi se secó las lágrimas y dijo. Maestro Zong, esto no es culpa suya. Tu elección en aquel entonces no estuvo mal. Ya has sido castigado por este asunto. Está implicado. Esas personas santurronas tienen la culpa. Mataron a mi padre y también mataron a la familia de la tía Zhang, dejando a su familia en ruinas. Disculpe, maestro Zong, olvidé desearle un feliz año nuevo. Le deseo un feliz año nuevo, por favor regrese. Cuando Lu Cheng Xi se dio la vuelta para irse, Zong Bei Xi preguntó preocupado. Cheng Xi, ¿a dónde vas? Capítulo 1272. Compasión en el mismo sufrimiento. Lu Cheng Xi dijo sin mirar atrás. Iré a buscar al culpable en ese entonces y veré qué dijo. Después de eso, Lu Cheng Xi se fue, dejando a Zong Bei Xi sola en la nieve y viéndola alejarse preocupada. Cuando Lu Cheng Xi llegó a la casa de Fu Bowen, Fu Bowen estaba mirando televisión solo. Regresó a casa desde el asilo de ancianos durante el año nuevo chino. Aunque tenía un hijo, su hijo estaba ocupado con el trabajo, por lo que estuvo solo durante el año nuevo chino. Fu Bowen estaba muy feliz de ver a Lu Cheng Xi el primer día del nuevo año. Aunque Lu Cheng Xi llegó con las manos vacías, Fu Bowen todavía estaba muy feliz, porque lo que le faltaba no eran cosas materiales, sino cuidado y amor. Al ver a este maestro Fu a quien siempre había admirado antes, y al ver su amable sonrisa, Lu Cheng Xi se sintió más enferma que nunca. Fu Bowen dejó entrar a Lu Cheng Xi con una sonrisa en su rostro y dijo. Cheng Xi, ¿por qué no estás en casa en el primer año de la escuela secundaria? Ven a mi casa. No te vayas al mediodía. Llamaré para ordenar. Una mesa más tarde y comer conmigo al mediodía. Lu Cheng Xi entró a la sala de estar sin decirle una palabra. En ese momento, Fu Bowen vio que algo andaba mal con Lu Cheng Xi, porque parecía que Lu Cheng Xi no había mostrado una sonrisa desde que entró y no le deseó un feliz año nuevo. Después de decir tanto, ella tampoco se respondió a sí misma. Cuando llegó a la sala de estar, Fu Bowen vio los ojos rojos y el rostro infeliz de Lu Cheng Xi justo después de llorar. Fu Bowen se apresuró a sentarse y preguntó con preocupación. Cheng Xi, ¿qué te pasa? ¿Alguien te está intimidando? ¿Quién es? Dímelo y tomaré la decisión por ti. Mirando al hombre frente a él, no sabía si se preocupaba sinceramente por él o simplemente era hipócrita. Falso mentor, Lu Cheng Xi rompió a llorar nuevamente. Al ver a Lu Cheng Xi llorar, Fu Bowen rápidamente la limpió con un pañuelo de papel y la consoló. No llores, fue Yan Fan quien te intimidó a ti o a Zuan Shu. Aunque ya no estoy en el puesto de decano, no puedo dejarlo. Ellos te intimidan a voluntad. Lu Cheng Xi sollozó y dijo. Maestro Fu, solo le pregunto una cosa. ¿Tiene que decirme la verdad, cómo murió mi padre? Las palabras de Lu Cheng Xi fueron como un rayo en la mente de Fu Bowen. Explotó como un trueno. Después de mucho tiempo, Fu Bowen murmuró. ¿Cómo lo sabes? Fuang Shu debe haberte lo dicho, ¿verdad? Al ver la reacción de Fu Bowen, Lu Cheng Xi supo que todo era tal como dijeron Fuang Shu y Zong Shixi. Originalmente tenía un destello. De esperanza antes de venir aquí, pero ahora esa esperanza fue cortada por el propio Fu Bowen. Lu Cheng Xi lloró. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste y me hiciste sentir agradecido contigo, y ahora me dices que fuiste tú quien mató a mi padre? Las palabras y lágrimas de Lu Cheng Xi fueron como puñados. Era como un cuchillo insertado en el pecho de Fu Bowen, haciéndolo sentir asfixiado e incómodo. Fu Bowen dijo con dolor en el rostro. Cheng Xi, maestro Fu, lo siento por usted. Todo esto es culpa mía y no tiene nada que ver con nadie más. Si quiere culpar, cúlpeme a mí. Lu Cheng Xi se puso de pie. Se levantó y dijo con cara fría. Los odio, los odio a todos ustedes que trabajaron por sus propios intereses egoístas en aquel entonces. Después de decir eso, se escapó llorando. Fu Bowen extendió su mano para detenerla, pero después de abrir la boca, todavía no hablaba. No sabía cómo detener a Lu Cheng Xi. ¿Vi qué? La partida de Lu Cheng Xi fue como perder su brillo en sus últimos años para Fu Bowen. Fu Bowen sintió que le dolía el corazón como un pinchazo de aguja y Fu Bowen supo que era su ataque al corazón. Con manos temblorosas, marcó 120, luego se arrodilló en el suelo y tomó la medicina con sus últimas fuerzas. Fuang Shu estaba cocinando en casa, pensando que cuando Lu Cheng Xi regresará al mediodía, podría tomar una comida caliente. En ese momento, vio a Lu Cheng Xi corriendo hacia atrás con la boca tapada y llorando. Aunque Lu Cheng Xi regresó a su habitación, esta vez no cerró la puerta con llave. Después de que Fuang Shu entró con la toalla de Lu Cheng Xi, se sentó a su lado y le dijo. Sé que esto te ha afectado mucho, pero eres un adulto. Tienes que ser fuerte y todavía me tienes. Después de escuchar las palabras de Fuang Shu, Lu Cheng Xi, que estaba acostado, de repente se dio la vuelta, abrazó a Fuang Shu y dijo con un grito en la boca. Lo siento. Fuang Shu, te entendí mal. El director Zong tiene razón, todos somos víctimas, todos somos personas lamentables, wow wow wow. Aunque Lu Cheng Xi estaba llorando amargamente, Fuang Shu todavía dio un suspiro de alivio después de escuchar las palabras de Lu Cheng Xi. Lo que demostró que Lu Cheng Xi al menos lo perdonó, este es el final que Fuang Shu más quiere ver. Fuang Shu le dio unas palmaditas en la espalda y la consoló. En este momento, los corazones de las dos personas parecían estar más cerca que nunca, porque conocían los secretos más profundos del otro y, al mismo tiempo, también se perdonaban en sus corazones. Cuando enviaron a Fu Bowen al hospital René, Lu Cheng Xi se enteró solo una hora después. Ese hombre fue quien mató a su padre. Originalmente, Lu Cheng Xi nunca debería volver a verlo, pero pensar en cómo la había cuidado a lo largo de los años hizo que Lu Cheng Xi se sintiera vacilante. Después de todo, las personas son animales emocionales. Cuando odias a alguien, también tienes otras emociones complejas hacia él en lo más profundo de tu corazón. Al ver a Lu Cheng Xi en problemas, Fuang Shu le tomó la mano y le dijo, Si quieres ir a verlo, ve y yo iré contigo. Lu Cheng Xi miró a Fuang Shu conmovida, sabía que quería odiar a Fu Bowen. Y Fuang Shu probablemente lo odiaba más que a ella misma, pero ahora Fuang Shu podía visitar a su enemigo con él tranquilamente por su propio bien. Este comportamiento hizo que Lu Cheng Xi sintiera el profundo amor de Fuang Shu por ella. Aunque decidió ir, Lu Cheng Xi todavía tenía que encontrar razones para sí mismo. Vamos a verlo. Aunque su comportamiento anterior fue vergonzoso, de todos modos me ha cuidado durante tantos años. Debería ir a verlo. Además, si quieres revocar el caso de la tía, entonces él es el vínculo clave. Si está dispuesto a ponerse de pie, entonces puede considerarse como una explicación para los espíritus de mi padre y mi tía en el cielo. Cuando los dos llegaron a René, ya era tarde y Fu Bowen estaba fuera de peligro después de rescate y actualmente se estaba recuperando en la sala. Al ver a Lu Cheng Xi y Fuang Shu venir de la mano, a Fu Bowen, que ya se había alejado de la puerta del infierno, no le importó mucho en este momento. Cuando vio que Lu Cheng Xi podía venir a verlo en este momento, él sabía que ella no estaba equivocada con la persona. Aunque Lu Cheng Xi sentía odio en su corazón, tenía más amor en su corazón. Fu Bowen dijo débilmente. Estás aquí, siéntate, tengo algo que decirte. Después de que los dos se sentaron, Fu Bowen dijo. Pensé que iba a morir ahora mismo, pero en realidad no tengo miedo. Muerte. Pero tengo miedo de que Chen Xi no me perdone incluso después de mi muerte. Piensa en mi vida, trabajé duro para progresar cuando era joven, y luego hice cosas de las que me arrepiento por el resto de mi vida. Mi vida por mi propio futuro. Aunque gané fama, riqueza y poder, al final nada. Aunque mi hijo tiene un buen trabajo, en su corazón, tal vez yo, como padre, no soy tan importante como su trabajo. Tú eres todavía son los que vienen a verme en este momento. Realmente no sé cuál es el propósito de esta vida y qué más. ¿Cuál es el punto? Capítulo 1273 Ayuda Fu Bowen miró a Fuang Shu y dijo. Fuang Shu, lo siento por ti y lo siento aún más por tu madre. Ella murió a causa de mi injusticia e incluso arruinó a tu familia. De hecho, dijo Wang Mo. Algo salió mal la última vez, no fui. No es por nada más, sino porque no me atrevo a enfrentarte. En los últimos 32 años, este asunto me ha torturado a cada momento. No quiero ser el decano, y no quiero traicionar a mi mentor. Al final, soy un completo perdedor. Después de tomar un respiro, Fu Bowen le dijo a Lu Cheng Xi. Cheng Xi, aunque he sido muy bueno contigo durante todo el año, sé que todo lo que he hecho lo compensará. No te debo nada y no te pido perdón. Solo te pido que vivas una buena vida en el futuro y no vivas con odio. No dejes que las cosas de la generación anterior te afecten. Lu Cheng Xi miró a la persona frente a él. El frágil anciano se sintió muy incómodo, pero sabía por qué vinieron ella y Wang Shu. Lu Cheng Xi. Si queremos revertir el caso, ¿estás dispuesto a levantarte? De hecho, Fu Bowen adivinó su intención tan pronto como entraron por la puerta. Fu Bowen dijo con una sonrisa. Soy así, no hay nada más que no pueda hacer. Wang Mo dijo algo bien. Solía pensar que el maestro Xi hizo esto por gran amor, pero de hecho, todos estamos engañando. Nosotros mismos. De hecho, fue por nuestros propios intereses egoístas, nuestro propio futuro, fama y fortuna. Él y yo hemos hecho cosas malas. Antes de morir, algunas cosas deben resolverse. A nosotros, los pecadores, no se nos puede permitir tomar este secreto. Bajo tierra. Pero si quieres revertir el caso, me temo que no será fácil. Tienes que hacer dos cosas. La primera es encontrar al farmacéutico de la farmacia. Él participó en todo el proceso de modificación del sistema médico. Orden. Escuché que ahora está en Canadá. No sé si todavía está allí. Como no está vivo, estoy completamente seguro de este asunto. Lo segundo es pedirle a Wang Mo que encuentre al director Ma. Será mucho menos difícil revertir el caso a través de él. Debido a la enfermedad de su hija, el director Ma le debe a Wang Mo. Es un gran favor, pero definitivamente aceptará esta pequeña cosa. Solo cuando se hagan estas dos cosas, su madre será asegúrese de revertir el caso, de lo contrario habrá muchos cambios en el proceso. Al ver que Fugouen realmente está pensando en ellos ahora, el insensible Fuanshu también se sintió un poco conmovido en este momento. Antes de que Wang Mo regresara en el tercer año de la escuela secundaria, Lu Chenxi se comunicó con Wang Mo con anticipación y fue al aeropuerto a recogerlo. Después de que los cuatro se conocieron, Fuanshu y Wang Mo simplemente asintieron con la cabeza a modo de saludo, pero no esperaban que Lu Chenxi se acercara con entusiasmo a saludar a Lin Yuan, lo que hizo que Lin Yuan se sintiera un poco abrumado. Wang Mo vio el extraño comportamiento de Lu Chenxi y se acercó a Fuanshu y le preguntó en voz baja, ¿qué le pasa? Fuanshu sonrió y dijo, ella ya sabe acerca de mi relación con Lin Yuan. Wang Mo dijo esto de repente me di cuenta que esta era mi cuñada adulando a su cuñada, no es de extrañar. Varias personas llegaron al estacionamiento. Después de que Lin Yuan subió al auto, Wang Mo le preguntó en voz baja a Lu Chenxi mientras guardaba la maleta. Lu Chenxi, ¿por qué no me adulas? Lin Yuan me escucha mucho. Lu Chenxi miró de reojo a Wang Mo y dijo enojado, jodete, no te involucres en nuestros asuntos de mujeres. Yo no lo he hecho. Aún no he arreglado cuentas contigo. Lo sabes todo y no me dices qué clase de amigo eres. Wang Mo sonrió amargamente y dijo, realmente no puedes culparme por esto. Es muy difícil para mí. Quedar atrapado entre usted y Fuanshu. Por supuesto, Lu Chenxi los invitó a almorzar. Después de la cena, Lu Chenxi y Fuanshu los enviaron a casa y se fueron. Lin Yuan descansó un rato y luego preguntó, Wang Mo, ¿qué le pasa a Lu Chenxi hoy? ¿Por qué siento que ella es demasiado buena conmigo? Y cuando estábamos comiendo, Fuanshu también me sonreía de vez en cuando. Estaba fascinado por ellos. Los dos están muy molestos. Wang Mo se acercó para consolarlo y le dijo, está bien. Tal vez me pidieron ayuda si tienen algo que hacer. De ahora en adelante, cuando te trataré bien, simplemente acéptalo y no te preocupes por nada más. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? No necesito que me pagues el último favor que te debo. Wang Mo sonrió misteriosamente y dijo, eso es no necesariamente es cierto, tal vez lo hicieron voluntariamente. Después de ir oficialmente a trabajar, Fuanshu pasó un día buscando un día libre. En el camino, Wang Mo fue invitado especialmente a cenar, acompañado por Lu Chenxi, pero no por Lin Yuan. Después de que los tres se sentaron, Wang Mo dijo en broma, ustedes dos realmente deberían invitarme a cenar. Sin mí, les habría tomado mucho tiempo confirmar su relación. Fuanshu y Lu Chenxi se miraron. Otro, dijo, de hecho, no es por eso que te invité aquí hoy. Por supuesto, todavía quiero agradecerte. Wang Mo preguntó con curiosidad. Oh, no es por eso. ¿Qué es? ¿Quieres llevarte bien con Lin Yuan? ¿Quieres que hable con ella primero? Fuanshu sacudió la cabeza y dijo, no te preocupes por eso todavía, estoy hablando de otras cosas. Después de Chenxi se enteró de esto, fue a buscar a Fu Bowen, porque la conversación entre ellos era un poco emocionante, por lo que Fu Bowen fue hospitalizado, tal vez sintió la amenaza de muerte, tal vez fue por la luz de la mañana, sin importar la hora. La razón fue que Fu Bowen ahora está dispuesto a ponerse de pie y explicar lo que sucedió en aquel entonces. Wang Mo no esperaba que saliera por unos días durante el año nuevo y algo sucedió. Sucedieron tantas cosas, y sucedió que permitió que Fuanshu lograra su deseo. Esto es algo bueno. ¿Estás aquí para celebrar conmigo? No, Fu Bowen nos dio la sugerencia más segura. Dijo que además de él y Xiominki, también participaron farmacéuticos de la farmacia. Modificar el orden del médico, y ahora esta persona se ha ido a Canadá. Nos pidió que encontráramos a esta persona. Le pedí a mis amigos en los Estados Unidos que me ayudaran a encontrar a esta persona, y luego les pedí que encontraran al director Ma, y le pedí al director Ma que pusiera presión desde arriba. Junto con los dos testigos, este asunto será infalible. Después de escuchar esto, Wang Mo dijo. Fu Bowen tiene razón, después de todo, ha pasado mucho tiempo, y Xiominki tiene muchas conexiones en el sector médico. Comunidad en la provincia de Jiangnan. Y esta es la única manera de ser infalible. Entiendo lo que quieres que haga. De hecho, no necesitas ser tan educado con este asunto. Todos somos nuestra propia gente, aun el director Maya me debe un favor. Además, su hija a menudo necesita buscar tratamiento de mi parte, pero creo que estará de acuerdo con este asunto. El descuidado Lu Chen Xi dijo en este momento. Al principio, quería hablar con directamente, pero Zwang Shu, él es muy... Quiero invitarte a cenar, pero realmente no puedo resistirme a él, así que solo puedo hacer lo que él dijo. Al verlos cantar como marido y mujer, Wang Mo dijo con una sonrisa ambigua. Es suficiente para ti, no tienes que jugar en blanco y negro frente a mí. Es solo un truco en tu cara, me estás tratando como a un extraño. Después de que le dijeron esto, Lu la cara de Chen Xi se puso roja, pero inmediatamente volvió a la normalidad. Vaya, después de hablar tanto, la comida ya está fría. Pruébala rápido. Escuché que la comida aquí es muy buena, dijo Lu Chen Xi rápidamente para evitar que la atmósfera fuera incómoda. Capítulo 1274 Desacuerdo. El plan de Wang Mo es esperar hasta que Zwang Shu encuentre al farmacéutico y obtenga su vídeo, y luego vaya al propio director Ma. Esto también es seguro. De lo contrario, ha negociado con el director Ma de este lado, pero si cambia de opinión sobre el del otro lado, lo hará. Ya no es humano por dentro ni por fuera. Lo que Wang Mo no esperaba era tener que esperar dos meses. Aunque Zwang Shu preguntaba sobre el progreso todos los días, hizo todo lo posible, pero había muy pocas pistas y fue difícil de encontrar. Lu Chen Xi sugirió que si realmente no podía encontrarlo, sería mejor dejar que Fubo Wen se levantara solo para lograr el mismo efecto. Wang Mo sabía que lo que decía era verdad, pero la relación entre Fubo Wen y Xiu Men que era demasiado profunda y la otra parte probablemente tendría muchas excusas para entonces. Justo cuando los tres no podían avanzar ni retroceder, de repente apareció una oportunidad frente a ellos. Ese día, Wang Mo acababa de terminar su trabajo en el departamento cuando recibió una llamada de Yan Fan, pidiéndole que fuera a la oficina del decano. Cuando Wang Mo llamó a la puerta, tan pronto como Yan Fan abrió la puerta, Wang Mo vio a la persona inesperada adentro. Cuando Yan Fan vio venir a Wang Mo, invitó con entusiasmo a Wang Mo a pasar y lo presentó a las personas en la sala. Maestro Xiu, este es el director Wang. El director Wang es ahora la firma de nuestro hospital RENE, y trata muchas enfermedades difíciles y complicadas. Todos los pacientes nos han pedido que vayamos a nuestro hospital para recibir tratamiento médico, pero después de todo, solo hay un director Wang, y está demasiado ocupado. Luego le presentó a Wang Mo. Director Wang, este es el antiguo patio. Los ojos de Wang Mo se iluminaron cuando escuchó que se trataba de Xiu Men Ki. Esto es algo que no se puede encontrar incluso después de usar zapatos de hierro. Y no requiere ningún esfuerzo conseguirlo. Wang Mo tomó la mano de Xiu Men Ki con entusiasmo y dijo, oh, usted es el maestro Xiu. Le tengo mucho cariño. Hoy he conocido a una persona real. Originalmente, antes de que llegara Wang Mo, Xiu Men Ki estaba embarazada de algo. Sintiéndose ansioso. Después de todo, él estaba aquí para pedir ayuda esta vez, pero ahora que vio la apariencia de Wang Mo, se sintió aliviado. ¿No es lo mismo que la mayoría de los médicos? Sin embargo, Xiu Men Ki inmediatamente se sintió aliviado en su corazón. Había prestado demasiada atención a Wang Mo antes de venir aquí, por lo que estaba preocupado por las ganancias y pérdidas. Ahora parece que también es un logo. Con su estatus en la comunidad médica. De la ciudad de Hialin, aunque ahora está retirado, pero la energía todavía es muy grande. Pero este Yan Fan parece ser un poco diferente. Ahora que se ha convertido en decano, en realidad no se toma a sí mismo en serio. Lo que acaba de decirle es solo un guiño a sí mismo. ¿Por qué este paciente Wang Mo tiene tan poco tiempo? Se aceptan a regañadientes para poder estar agradecidos con ellos. Xiu Men Ki suspiró en su corazón y pensó impotente. Solo agradece si estás agradecido. Después de que la gente se va, el té es así. ¿Quién puede dejarme pedirles ayuda? Después de que los tres se sentaron, Yan Fan explicó la razón por la que Xiu Men Ki vino esta vez. Director Wang, el maestro Xiu no es un extraño. Resumiré la historia. La hija del maestro Xiu tiene cáncer y su corazón tampoco está bien. Fue descubierta temprano y todavía se encuentra en la etapa intermedia. El maestro Xiu quiere que usted eche un vistazo. Cada uno está por su cuenta, ¿qué piensa, Director Wang? Wang Mo siguió sonriendo y dijo, Por supuesto que no hay problema, pero Director, usted también conoce mi proceso de tratamiento médico. No me atrevo. Empacar antes de ver al paciente. Boletos, así que, aunque estaba pidiendo ayuda, Xiu Men Ki no parecía estar pidiendo ayuda en absoluto. Le pediré que venga mañana y entonces molestaré a Xiaowan. Al escuchar las palabras de Xiu Men Ki, Wang Mo y Yan Fan fruncieron el ceño al unísono. Incluso el Director Ma tuvo que llamar a Wang Mo cuando vino a verlo. Director. Yan Fan no esperaba que el maestro Xiu se hubiera retirado por tanto tiempo. No entendía el mundo humano. Aunque todos estaban del mismo lado, él ya no era el decano. Y estrictamente hablando, Wang Mo no tenía mucho. Afecto por René Xiu Men con Ki tomándolo tan en serio, Yan Fan tenía mucho miedo de que Wang Mo se sintiera infeliz y se negara. Yan Fan simplemente vio que, aunque Wang Mo frunció el ceño, no dijo nada. Yan Fan pensó que haría las paces con Wang Mo más tarde y haría que Wang Mo se sintiera de gusto. Después de terminar la conversación, los dos enviaron a Xiu Men Ki a la puerta. Mirando su figura en retirada, Yan Fan dijo. Director Wang, no se tome en serio lo que el profesor Xiu acaba de decir. Este es el temperamento del profesor Xiu. Todavía es bastante bueno. Wang Mo dijo con una sonrisa. De Yan, no me importa. Después de todo, solo soy el jefe del departamento, y mi departamento no es de gran escala. Pero mirando la mirada del profesor Xiu hace un momento. Todavía es, trata a Ren como si perteneciera a su familia. Si alguien confía en él en el futuro, ¿crees que pasará por alto al decano y me ordenará directamente? Si realmente sucede, realmente no sé si debería estar de acuerdo. Las palabras de Wang Mo fueron como una espina que atravesó el corazón de Yan Fan. De hecho, también había tenido objeciones al enfoque de Xiu Men Ki en este momento, pero no dijo nada porque era su maestro. Ahora lo es. Siendo golpeado por Wang Mo. Después de que Mo dijo esto, Yan Fan lo pensó y se dio cuenta de que Wang Mo en realidad no era un alarmista. Según el personaje de Xiu Men Ki, podría informarle la primera o segunda vez, pero no pudo. Decirlo con seguridad en el futuro. Aunque Yan Fan no estaba satisfecho, le resultó imposible mostrarlo frente a Wang Mo. Yan Fan todavía actuó como si estuviera hablando en nombre de Xiu Men Ki y dijo. El director Wang se está preocupando demasiado. Si llega un día, el director Wang puede transmitirme el asunto y yo me ocuparé de ello en ese momento. El director Wang mañana. Tienes no te preocupes más. Si estás seguro, ayuda a Xiu Xiu. Lo haré, dean. Después de que Wang Mo regresó, encontró a Zuan Xiu lo antes posible. Los dos llegaron a la azotea del cuarto piso. El lugar suele ser un lugar donde otras personas en el patio fuman, excepto al mediodía y por la noche, suele haber muy poca gente. Wang Mo le dijo a Zuan Xiu que Xiu Men Ki acababa de venir a buscarlo. Creo que esta es una oportunidad. Mañana puedo encontrar cualquier razón para no rechazarlo o aceptarlo, y luego acudiremos a él en privado. Si realmente ama a su hija, creo que estará de acuerdo. Si no lo hace, no estoy de acuerdo, significa que la vida de su hija no es tan importante como su propia reputación en su corazón, por lo que tenemos que prepararnos para lo peor. Pero después de escuchar la sugerencia de Wang Mo, Zuan Xiu vaciló, sabiendo que esto era lo mejor oportunidad, pero la educación que recibió desde pequeño le hizo dudar. Al ver que Zuan Xiu no hablaba, Wang Mo preguntó, ¿qué te pasa? ¿Es porque no quieres hacer esto? Zuan Xiu luchó durante mucho tiempo y luego dijo, Wang Mo, no es así. ¿Es un poco despreciable para nosotros hacer esto? Después de todo, él fue quien cometió el error en ese entonces, no su hija. Incluso si logramos nuestro objetivo al hacer esto, ¿cuál es la diferencia entre él y él en ese entonces? Wang Mo miró a Zuan Xiu de manera incomprensible, si esto es lo que dijo Lu, a Wang Mo no le sorprendería lo que dijo Chen Xi, porque la educación y el ambiente que recibió Lu Chen Xi desde que era niña le hicieron imposible hacer esto. O pensar así. Capítulo 1275 En tiempos difíciles, mata a la Virgen primero. Pero esta persona resultó ser Zuan Xiu. Había crecido con odio. Debería ser el tipo de persona que haría cualquier cosa para lograr sus objetivos. No esperaba que pensara de esta manera. Wang Mo tocó la frente de Zuan Xiu y dijo, ¿Eres estúpido por hablar de moralidad con gente inmoral? Si Xiominki pensara como tú, ¿tu madre todavía no sería rehabilitada después de tantos años? Sí, admito que mi método es de hecho un un poco despreciable, pero también depende de con quién se usa. Si este método se usa con gente buena, somos personas despreciables. Si se usa con personas como Xiominki, siento que soy compatible con él. Un poco más más noble que yo. Zuan Xiu, el caso de tu madre es un caso de injusticia de hace 32 años. Si usas métodos convencionales como quieres, Dios sabe cuándo podrás lograr tu objetivo. Y este es tu negocio, no el tuyo. Es mi negocio, incluso si soy el hombre de Lin Wan, no tengo ninguna obligación de hacer esto. Piénselo detenidamente. Wang Mo se fue después de decir que lo quería. Cuanto más se iba, más enojado se sentía. En realidad era el eunuco desconsiderado del emperador. Esté ansioso, los demás no tienen prisa, ¿por qué está usted ansioso? Este Zuan Xiu es realmente desesperado. En este momento, ha cometido el error de la Santa Madre. Habla de moralidad con gente mala. El trato injusto que ha recibido a lo largo de los años ha arruinado a su familia. ¿Quién ha hablado alguna vez de moralidad con él? Wang Mo sintió que Zuan Xiu había estado con Lu Chen Xi durante mucho tiempo y su visión de las cosas era un poco anormal. En este mundo, hay venganza y resentimiento. Mientras se logre el objetivo, ¿a quién le importa qué medios uses? Trátalo como si no lo hubieras completado. En ese momento, un grupo de personas se reía de ti. Tal vez tus enemigos eventualmente te señalarían y gritarían. Xavi. Mirando a Wang Mo caminar más y más lejos, Zuan Xiu quiso detenerlo varias veces, pero al final no dijo nada, aunque sintió que lo que dijo Wang Mo era correcto, sintió en su corazón que no debería hacer eso. Por la tarde, Wang Mo y Zuan Xiu se encontraron cara a cara. Zuan Xiu originalmente quería hablar con él, pero Wang Mo lo ignoró y pasó a su lado. Después de que Wang Mo conoció a Lin Yuan después de salir del trabajo, Lin Yuan vio que hoy estaba de mal humor y preguntó con curiosidad. ¿Qué te pasa? ¿Quién te hizo enojar? Wang Mo suspiró aliviado y dijo. A Santa Madre, dicen que cuando surjan problemas, primero mata a la Santa Madre. Aunque esta frase es absoluta, es absolutamente correcta. Lin Yuan se tocó la frente y dijo. ¿Qué te pasa? No tienes fiebre. ¿Cómo puedes hacer todo? Estás diciendo tonterías. Wang Mo tomó la mano de Lin Yuan y preguntó. Lin Yuan, si hay un enemigo tuyo, arruinó a tu familia y tu madre también murió por su culpa. Ahora su mi hija está enferma y necesita ¿qué harías si intervinieras para tratarme? Lin Yuan miró a Wang Mo con extrañeza y preguntó. Esta persona no puede ser tú, ¿verdad? ¿Pero no es la tía una buena persona? La persona no soy yo, dime primero si él es tú, ¿qué harás? Dijo Lin Yuan sin pensar. Por supuesto, definitivamente no trataré a su hija. Algunas personas definitivamente dirán que soy cruel, dicen que soy no tengo ética médica, etc. Tu enemigo es él pero no su hija. Pero yo no soy un santo. Incluso si soy médico, ante todo soy un ser humano. Los seres humanos tienen amor, odio, alegría, ira, tristeza y alegría. ¿Cómo podrías sobrevivir? ¿Vas a salvar a su hija tú solo? Después de escuchar esto, Wang Mo besó felizmente a Lin Yuan en la boca y dijo. De hecho, eres la mujer de mi Wang Mo. Te vi bien. Debes recordar lo que dijiste. Si te sucede, debes hacerlo de acuerdo con tu corazón y nunca obligarte a cumplir con los demás. Hoy conocí a una madre tan santa, y solo le sugerí que usara a la hija de esta persona como una amenaza para dejar que esta persona. Después de contar lo que sucedió en ese entonces, y no dije que no trataría al paciente, en realidad dijo que era demasiado despreciable para mí hacer esto. Lin Yuan, ¿lo crees? ¿Fue despreciable que yo hiciera esto? Lin Yuan miró a Wang Mo cuidadosamente y dijo. Parece un poco despreciable. Wang Mo fingió estar enojado y dijo. Está bien, en realidad me llamaste despreciable, veamos cómo lo trato. Contigo. Mientras decía eso, le hizo cosquillas a Lin Yuan, y de repente se escuchó una risa en el auto. Después de que Xuanzhu regresó a casa, lo que sucedió a hoy lo molestó cada vez más. Por un lado, hizo lo que Wang Mo dijo y rehabilitó a su madre lo antes posible. Por otro lado, se culpó a sí mismo por no haberlo hecho. La pelea le hizo dar vueltas la cabeza. Lucheng si vio que Xuanzhu no se sintió bien en toda la noche, por lo que preguntó con preocupación. Xuanzhu, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? En el pasado, no había nadie a su alrededor con quien hablar, pero ahora Lucheng si lo sabe todo y a ella también le preocupaba, así que Xuanzhu se lo dijo sin dudarlo. Xuanzhu originalmente tuvo la impresión de que Lucheng si definitivamente no estaría de acuerdo con las acciones de Wang Mo, pero después de escuchar esto, Lucheng si en realidad se quedó en silencio. Después de un rato, dijo. Definitivamente está mal hacer esto moralmente, pero si lo haces, realmente puedo entenderte. Después de todo, este asunto ha estado reprimido en tu corazón durante tantos años. Algunas cosas excesivas son humas. Naturaleza. Lucheng si atarició la cara de Xuanzhu y dijo. Pero no aceptaste la solicitud de Wang Mo de inmediato. Esto es lo que más valoro. Muestra que no estás controlado por el odio. De hecho, Wang Mo debe haber considerado haciendo esto. ¿Crees que realmente no tratará a la hija de Xiominki? Estoy seguro de que incluso si Xiominki se negara al final, Wang Mo definitivamente la trataría también. Sí, se puede decir que Wang Mo acaba de darle a Xiominki tiene una elección, y esta elección le sucedió esta vez. Veamos qué elegirá. Sin embargo, supongo que Xiominki no estará de acuerdo. Él y Fubouen son diferentes. Fubouen tiene un resultado final, pero Xiominki no. Para ser honesto, Wang Mo y Xiominki son muy similares. Ambos son el tipo de personas que hacen lo que sea necesario para lograr sus objetivos, pero a Wang Mo no le interesa la fama y la fortuna. Y a Xiominki le interesa la fama y la fortuna. De hecho, cuando Xuanzhu escuchó a Wang Mo decir esto, su mente ya estaba confundida, por lo que no pensó tanto. Ahora, después del análisis de Lu Chen Xi, según el personaje de Wang Mo, es realmente posible hacerlo. Después de comprender el punto clave, Xuanzhu ya no estaba tan enredado, pero sonrió amargamente y dijo, Hoy ofendí mucho a Wang Mo por esto. Cuando nos reunimos esta tarde, ni siquiera me saludó. Pelea. Pero también puedo entender que este asunto no tiene nada que ver con él en primer lugar. Ahora él está más ansioso que yo y he rechazado su amabilidad. Si fuera yo, yo también estaría enojado. Lu Chen Xi lo consoló. Está bien, conozco mejor a Wang Mo. Me ocuparé de él mañana. No está realmente enojado, de lo contrario no sería tan simple como ignorarte. A la mañana siguiente, Xiominki trajo inmediatamente a su hija para ver a Wang Mo. Tal como esperaba Wang Mo, fue directamente al departamento de Wang Mo sin notificar a Yang Fan en absoluto. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.